Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 51, un programa con el que vamos a contar con el equipo médico habitual, es decir, don Lazarín. Lázaro, ¿qué tal, tío? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, he tenido médicos mejores, pero bueno, esta semana tuve ayer una comunión de mi sobrina y estoy empachado todavía. O sea, creo que hacía años que no comía tanto, o sea, tal cantidad. Me voy moviendo reptando ahí por la casa. Muy bien, pero mal que lo has aclarado porque por estatura podría ser la tuya, la verdad. Efectivamente, no, pero, o sea, yo me pongo a reptar y soy más alto que de pie. Tampoco es muy difícil. En fin, bueno, eso por un lado, que por cierto, levántate para que la gente vea tu... Ahí está, Street Fighter V. Es como, ¿qué hace con ese color rojo tan asqueroso? Lo hago para vacilar de Street Fighter V. Que como he dicho hace un rato, la camiseta es bastante buena, que lo hace excepcionalmente mejor que el juego, a la camiseta. O sea, que es una maravilla. Ah, que eres un Judas de toda la vida, básicamente. Ya ves, es lo que hay. Y Aureal, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues muy bien, aquí de fin de semana. Tranquilito. Yo soy más como una setilla de salir poco, de hacer punto, cosas así. Sí, la verdad es que lo doy por hecho. De hecho, el entusiasmo con el que él lo ha dicho, o sea, no se puede decirlo. ¿Verdad? Sí, sí, es muy claro. Oye, y hacía mucho tiempo que no teníamos un invitado por razones evidentes, es decir, eso de acabar a las 2 de la mañana, pues como que no. Y tenemos aquí a don David Martínez, macho. ¿Qué tal, tío? Muy bien, siempre es un placer, sobre todo para vosotros. Que vuelva a Jadok en rojo. Qué maravilla. Tenía muchas ganas, tío. Me paso los programas en los que no estoy mordiéndome las uñas, diciendo, si hubiera estado ahí y le hubiera dicho esto. Así que, pues, nada más. Pero estamos callados. Una tarde. Y luego cuando llegas aquí, estás callado, estás ahí, que pareces que por dormido. Tenemos que habilitar un teléfono para aludidos. Hostia, cuidado. Cuidado con las uñas, que la podemos liar, ¿eh? Teléfono para aludidos, ¿eh? Ahí directamente como en Ana Rosa. Ahí que llame Martínez. Sí, vale. Para tus ruidos mentales. A ver, en fin. Vamos con la jaleta, ¿no? Vamos ya. Vamos con tonterías y no. A ver, vamos a comenzar. Efectivamente. Vamos a empezar con el anuncio de la nueva Egress 2 Mini, ¿no? La nueva consola retro de Taito, que ya esto es vía libre. Y luego vamos a seguir con la Atari VCS, que al fin ya tiene precio y fecha oficial, al menos en Estados Unidos. Porque aquí, al menos que me digáis luego lo contrario, ni pute de nada. A ver, luego seguiremos con, lógicamente, God of War y Gran Turismo 7, que se van. Lazarín a 2022, no das una. Y también se confirma que van a PlayStation 4. Qué bien. Sí, efectivamente. Luego nos vamos a detener brevemente en el tema de Yuji Naka, porque ha habido alguno por Twitter que me ha dicho bastante gracia, que nos acusan de, nos acusan de, básicamente de haberle dicho, oye, Yuji, que te voy a The Square, que era un principio de un rumor, pero ya está confirmado. Que le hemos echado, qué guay. Le hemos echado, sí, sí, sí. Ojalá. Tenemos un poder loco, ¿eh? Pues sería tremendo. Yo echaría, bueno, me quedaría solo casi, no es cierto. En fin. Luego, luego a Switch, como siempre, que últimamente Switch está que se sale, porque hay rumores de todo tipo. Desde un nuevo WarioWare a la Switch Pro a 400 pavos, que yo es que me lo como bastante, compro mucho eso. Blizzard Wild 2 para el año que viene, cosa que yo creo bastante evidente, pero bueno. Luego, siguiendo con rumores, porque esta semana ha sido rumores, pero uno detrás de otro. Con Tech2u, que hacía mucho que nada hablábamos de esta compañía. Pues venga, GTA 6, Borderlands, X con un poquito especial y demás. Y luego vamos con Eidos Montreal, con el juego que en un principio se traen entre manos, que según parece, de guardar de la galaxia. Y luego vamos a seguir con Microsoft, con Wolfstein 3, Project Typhoon y demás historias. Pues me estoy cansando ya de hablar. Madre mía, y luego para el solomillo, un solomillo un poco raro, pero me apetece bastante escuchar las tonterías de mis compañeros de los peores juegos, juegos mugrientos y asquerosos a los que hemos desperdiciado gran parte de nuestra vida. Debe ser glorioso. En fin, pero bueno, como siempre, antes de nada, vamos a comenzar con de la que estamos jugando. Yo voy a ver, Aureal, empieza tú. Venga. Pide Lázaro y sus mierdas hasta la pelota. Tampoco es que mejore mucho el asunto, pero bueno. Pues no sé cómo lo voy a dejar porque no vengo con una reunión de un juego, precisamente de dicho, sino de una consola. porque he estado dándole a PlayStation 5, por fin, por temas de trabajo. Ya, cuidado, eh. Notición. Notición, sí. Máxima actualidad de esto. Top 3. Y tengo las impresiones un poco encontradas. Yo diría que, bueno, estás a punto de llorar. O sea, muy bien no te ha ido, por lo que veo. No. A ver, voy con lo bueno por delante. Es poco, ¿no? Es poco, ¿no? Es poco rapidito y luego con lo malo, ¿no? Los juegos que sí que la aprovechan, que de momento poquita pueden hacer, pero he estado probando Resident 5 y Returnal y muy bien, muy bien. Yo que soy un fanático de la resolución, que ya sabéis que en cuanto le echar un poquito de filtro de aceite ya me echa para atrás. He visto que los que de verdad sacan partido es una pasada y estoy muy satisfecho en ese sentido. Y luego he estado trasteando con lo de la retrocompatibilidad y, bueno, hay algunos que sí, que se nota un frame rate mucho más estable y mejor y una subida de resolución importante, pero hay otros que no aprovechan absolutamente nada. Estuve trasteando con, por ejemplo, Alien Isolation, que es tal cual el de PS4. Sí, no me voy a meter a lo jugable, evidentemente, pero no hay ningún cambio. Hay unos jaggings que te sangran los ojos. Hombre, el rey es que los juegos que no han hecho nada con ellos de forma automática funcionan exactamente igual que en una Play 4. Cargan un poco más rápido, pero no hacen absolutamente nada. Cerny decía que sí que, y además también tanto Cerny como en Digital Foundry lo vendían así, que no digo ya los que han parcheado a posteriori, sino que muchos juegos tenían una mejora de estabilidad y de resolución. Y es verdad que en algunos se nota. Lo probé con, que es un juego un poco castañero, pero se veía que flipabas. Battlefield Hardline se veía realmente bien. Un poco random. ¿Has probado con juegos un poco random? Probado con auténtica mierda. Sí, con lo que he probado por ahí. Uy, de macho. No sé. Y, no, por ejemplo, también me he bajado algunas versiones de PS5. Y, lo mismo, una de Cali y otra de arena. Mortal Kombat, perfecto, magnífico. Pero Crash Bandicoot, yo creo que Crash Bandicoot 4 han sacado otra vez el de PS4. Y han dicho que sí. Lo que han conseguido con Crash es reducir como el 25% de lo que te ocupa de disco duro. Yo creo que a base de reducir han quitado también las texturas del original. Han dejado que vaya por delante que el original de PS4 se veía... Sí, es muy guay. Y quizás por eso no aprecio diferencia. Y como ya estaba, digo, estoy haciendo experimentos estúpidos. Voy a probar con juegos de PS2. De algunas de estas que eran compatibles y ya estaban. Y nada, lo mismo. Había momentos en que... Es un poco random. La resolución de las secuencias es estupenda. Pero luego en in-game decían... Yo ni me molesto con hacer nada. Y lo que menos me ha convencido de la consola es algo que... A mi entender se ha inflado demasiado. Pero demasiado. Que es el tema del DualSense. Me parece un caballo de Troya eso importante. Tanto decir... No, que notas las texturas de la lluvia. Puedes apreciar cada paso. El terreno cuando pisas las piedrecitas. Yo lo que noto... No sé si es que tengo artrosis o algo así. Pero noto los motores del mando. Ni menos. Noto un poquito más por la derecha. Un poquito más por la izquierda. Al centro. Y puedo decirte cuál está vibrando más deprisa y cuál menos. Pero el rollo este que me han querido colar de las texturas. Que es increíble. Increíble. No. Fíjate cómo está la cosa que Lázaro directamente ya ha desconectado. Sí. Alcofis ha pirado. Sí. Alcofis. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Control. Venga. Lo has perdido. Lo has perdido Critical DualSense. Que yo comparto todo lo que has dicho. Salvo con los juegos específicos que le exprimen. Que entonces ahí no. Lo he probado. He probado el Astrobot. He probado el Astrobot y he probado Returnal. Y en Returnal quizás un poquito de matiz. Sí que he notado. Pero tampoco la revolución que han querido colarnos. ¿Y los gatillos en Returnal? Eso sí. Viene el cabrón seis meses después a contarnos que le parece mal. Cuando los demás ya lo hemos disfrutado y nos parece cojonudo, ¿sabes? Ya, pero ¿por qué está mal? Bueno, pues si lo dice Miguel Ángel pues será una mierda ya. Los gatillos, pues bueno, sí. Es interesante, pero tampoco... Que te la bufa, que te la bufa. Que sí, que me recuerda a cuando se estropeaba un DualShock. Lo mismo. Madre mía. Esa es la sensibilidad que tiene en las manos a la cine de vaca. No soy el único que piensa eso. Tengo colegas que me han dicho... De hecho me han dicho que les parecía más útil, por ejemplo, la vibración esta de Switch. El jueguecito este de las monedas. Hostia, cuidado, cuidado. Sí. Se te va, sí, sí. Se te empieza ahí. Defender los Joy-Con a estas alturas de la fiesta... A ver, defender los Joy-Con, el sistema de vibración es el mismo. O sea, realmente es vibración áptica. Lo que pasa es que por ahora, y teniendo en cuenta el tiempo que llevan las dos consolas en el mercado, ya hay bastante más juegos en PlayStation 5 que lo aprovechan, ¿eh? Que lo que hay en Switch. Porque, madre mía. Sí, sí, madre mía. Bueno, algo más que decir, ¿no? No, no, que... Que sí, que queda inaugurada la sastrería Aureal para Sony, Microsoft, Nintendo y para cualquier compañía que quiera que le haga un traje a medida. Muy bien, muy bien. Qué tío, macho. Qué impresionante, macho. Bueno, de retro, bueno, de retro PS2 las mierdas que ha metido por ahí. Sí, ¿verdad? Sí, ya está. Que te van a gustar, que son el Primal y el Siren. Madre mía. El Siren directamente lo ha escupido la consola. Ha hecho ¡fua! Te lo ha tirado, ¿no? A la cara. Qué asco, tío. En fin, bueno, va, a ver, Lazarín. A ver. Arreglalo, por favor. Bueno, no tengo mucho que arreglar. Voy a empezar con... Bueno, es que no es retro, pero es retro. Bueno, da igual. A ver. He empezado con Ninja Gaiden Master Collection. ¡Ay, qué hombre! Tenía muchas ganas de volver y no sabía que tenía tantas ganas porque puse el primero, el Sigma, y estoy como en el capítulo 9 o algo así, creo que 19 que tiene. O sea, ha sido como, voy a echar una partídica y me he puesto a jugar y no he visto el final. Y me lo quiero acabar esta semana, me lo pienso acabar, claro. Me está gustando muchísimo. Además que había un montón de cosas que no recordaba. Eso sí, el desafío aquel tan extremo de dificultad y tal, pues ya tampoco es tan extremo, ¿eh? Después de... ¿Cuándo salió esto? ¿En 2007? ¿Cuándo salió o algo así? Sí, cuatro. Vale, cuatro, lo original. El Sigma salió lo... Vale, vale, sí, pero bueno, 2004, lo original. Pero para mí, para Matiza, a mí el Sigma no me pareció tan chungo. En mi cabeza no era tan jodido como otros, ni mucho menos. Pues yo, o sea, no recuerdo diferencias. O sea, no tengo en la mente diferencias a nivel de dificultad. Bueno, de hecho, ni hay un nivel de dificultad ni a nivel de nada. Creo que el Sigma, lo único que me acuerdo que tenía es que podías correr por el agua y ya está. Y ya está, ¿no? Y tenía más cosas, pero no sé cuáles son. Me lo he pasado muy bien. O sea, quiero decir que lo recordaba guay, pero es bastante más guay este juego. Y además, después de haber jugado muchísimo a Nioh y a Nioh 2, he encontrado ahí un par de cositas que ha conservado Team Ninja. Y le ha metido luego a Nioh o a Nioh 2. De hecho, la espada de la intro, que es como la espada de no sé qué, que es así como con varios filos, es la espada que sale en Nioh 2 directamente. O sea, hay un montón de cositas. Matizo, yo sigo entendiendo los paralelismos y tal entre Ninja Gaiden y tal y Nioh, pero no. O sea, es que para mí ni tan siquiera es el mismo estilo de juego. Te lo digo así de claro. A ver, este, me vas a decir que estoy chalado, pero tiene un poquito de Resident. O sea, el rollo de coger una llavecita y el mapa. Joder, es un poco eso. Es un poco de juegos de la época, creo yo. Sí, de toda la vida. Que sí, que sí, sí. Es un survival. Y realista, no lo olvides. Ninja Gaiden survival. No, no, no. Mira, y la moto. Es que no hay forma de hablar con este, cabrón. Pero si es que dicen unas tonterías. No, coño, pero que Nioh es ir pa'lante y matar y no morir. En este, si hay que explorar, hay que coger una llavecita, usar la llavecita en no sé qué puerta. O sea, que es un poco más... Es lo que viene a ser la esencia de Resident. La esencia de Resident. Sí, es la esencia. Recoge la esencia de lo mejor de Resident Evil de toda la vida. Si a mí me soplaron que Capcom estuvo a punto de ponerles una demanda. Porque por ahí dicen, oye, esto es clavado. Sí. La demanda de la rodilla con bufanda. Bienvenida a mi club, Lázaro. Es que madre mía, tío. Madre mía. Es que no hay forma. El mapa no se parece. El mapa no se parece. Igual. Con las fuertecitas en rojo y no sé qué. A mí me cuesta mentalmente la mansión. Yo, es el mismo tipo de juego. O sea, lo de las balas, como disparas y tal. Yo creo que vaya auténtico cabrón este de hecho. Son esquemas de juegos de aquella época que tiraban todos más o menos por lo mismo. Pero bueno, también tengo que decir que el control es un poco durete. Es un poco hostia. O sea, muy en los combos y tal. Pero hay momentos ahí, la cámara. La inercia. La inercia esa que tiene el personaje. Los saltos, lo de correr por las paredes para llegar a un sitio y tal. Te cagas en Ryu Hayabusa fuerte. Unas cuantas veces, sí. Sí, 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 sí. Sí, correcto. Pero yo le daré la semana que viene. Que esta no he tenido tiempo, la verdad. Muy bien. Pues ya me contarás lo de las llavecitas y los mapas. No, no, si te lo digo ya. Si es lo mismo. O sea, yo insisto que es muy parecido. A mí me cuesta a veces distinguirlo. O sea, si estoy muy bien, me parece igual. Correcto, sigue. Venga, va. Y vamos con lo moderno. Aquí no hay mucha sorpresa, la verdad. He estado probando Virtua Fighter V. Ultimate Showdown este. Sí, pero este es más Dino Crisis. Correcto. He estado jugando, estoy ya como en rango 1, no sé qué. O sea, he jugado 40 combates, he perdido 5 o 6 porque soy una máquina de matar con Jackie y me lo paso muy bien, tío. Y este juego, o sea, los juegos de lucha modernos, rollo Tekken 7, por ejemplo, le deben mucho a este. Y este también le debe mucho a Tekken. O sea, que compartieron un montón de cosas. Esto es como Uncharted y Tomb Raider. Que ha llegado un momento que se medio fusionaron entre comillas y van cogiendo uno de otro. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, a mí este juego me sigue pareciendo uno de los mejores juegos de lucha que se han hecho, de los más tácticos, de los más... De los que hay una brecha mayor entre alguien que no tiene ni idea y un tío muy, muy, muy bueno. O sea, porque hay otros juegos que está todo como más pegado. O sea, parece que está jugando a otros juegos. O sea, tú ves a un tío que sabe jugar y es una bestia. Y oye, pues lógicamente tiene años. Yo creo que este, el Final Tune de este salió en 2012 o algo así. Bueno, yo lo he oído, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, esto es una versión del Final Tune que, pues con 16.9, que yo creo que ni siquiera tenía en su día. Y bueno, con el motor gráfico del Dragon Engine, ¿no? ¿Se llama el de los Yakuza? Correcto. ¿Se nota mucho cambio? ¿A nivel técnico o no? Sí, no. No, no, no. Yo no he notado. Yo he estado jugando también y yo no he notado una mierda, ¿eh? No, parece, o sea, parece un juego de Dreamcast por VGA. Es que ponían comparativa. Es una resolución muy... Sí, ponían pantallas de las dos versiones y yo no veía... Pues, no te preocupes que no has perdido facultades ni visión ni nada. Es que no hay prácticamente ni diferencia. O sea, al principio de los combates, cuando sale la presentación de los combates, que sale el primer plano de los personajes, son todos muñecas de porcelana. No, o sea, es... El muñeco de toda la vida. Total. O sea, a nivel de complejidad gráfica, nota. Pero cumple bastante. O sea, cuando estás peleando y estás luchando, para mí cumple bastante bien. Hombre, el reloj es que se mueve a 60 frames como, vamos, estables como una roca. Y básicamente, vamos, ni en este, ni en Street Fighter V, ni en Tekken, ni nada, lo que te importa son los gráficos. Es un juego de lucha a estas alturas, te la sudan los gráficos. O sea, te la tienen que sudar, de hecho. A no ser que sea Guilty Gear Strife o Dragon Ball FighterZ. Que al Strife le está dando luego de madre mía. Ya, Strife, eso es una locura. Sí. Así que me lo he pasado muy bien con Virtu Fighter. ¿Qué más? He avanzado un poquito más. Ya comenté el otro día que estoy ahí con... No. No. Todavía no. No, no, todavía no. Ya sabes que Mario es una persona ocupada y cuando... Cuando los 10 minutos a la semana que le quedan de no estar jugando a Destiny 2, está durmiendo, yo creo. O sea, que hay que buscar ahí el hueco para terminarlo. Hay que jugar en compañía por si nos hacemos caca, ¿no? Eso sí es fundamental. No, no. Ahora ya el momento es, estamos en el final, me lo quiero acabar ya, pero llegar al final juntos y acabármelo sin él me parece un poco ya de ser un poco... Efectivamente, soy un poco cabrón. O te lo puedes callar, ¿eh? Lo típico de, hostia, qué sorpresa, ¿eh? Qué enemigo ha salido más guapo, ¿eh? Ya lo has visto. Nada, nada. Ese ya lo... A ver si lo retomamos esta semana. Bueno, he estado jugando a Cyberpunk 2077. He estado jugando un poquito, ¿eh? He hecho la primera misión cuando llegas a casa, hasta llegar a casa. Yo no sé, tío. Perdona, te interrumpa. Estuve con Kik el otro día, macho. Sí. Por ejemplo, a Martín no lo entiendo porque lo tengo que analizar bien. Muy bien. Pero, tío, si sabes que dentro de X mes se va a salir la versión buena... Lo sé. ¿A qué cojones se hace jugando ahora, tío? Yo es que no lo entiendo. Lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. O sea, si vas a preguntar por mis hábitos... Y a ti te la burpa. De juego, si soy imbécil. Sí, tío, sí. Pero tengo que decir que no me parece que esté tan roto. O sea, lógicamente han pasado varios parches y varios meses. Y lo estoy jugando en One X y técnicamente es una auténtica locura. O sea, es absurdo. O sea, tiene cosas que dices, pero esto, ¿cómo lo han hecho? Estoy flipando bastante. O sea, es muy probable que lo deje en breve en cuanto empiecen a anunciar las versiones de Play 5 y tal. Porque, claro, ya que te vas a poner a darle horas, pues a lo mejor. Pero bueno, por ahora estoy avanzando y me está molando. Ha habido un par de cosas ahí... Ah, vale, vale, mierda. De personaje... Sí, de empezar la partida y te tienes que meter en un coche. Y cuando dejaste la partida estabas dentro del coche hablando con alguien. Y retomas la partida. Estás fuera del coche y de repente hay un personaje que está fuera del coche y hace... Y se mete dentro. Y como que estaba... ¡Ay, hostia, que estaba dentro! Y ahí de repente... O tu compañero entras en la misión esta, que es la que sale en el vídeo, que es la primera misión. Sí. Y de repente entra en la habitación y según va andando, está así a la altura del suelo y avanza y hace... Y se mete como dentro del suelo y vuelve a salir. Los mejores son los que van de pie en el coche. Que han dicho, paso de pillar un descapotable. Yo venga, lo atravieso. Es una maravilla. A mí me encantaba el vídeo aquel de uno que explota el coche, se queda de lado y sale el señor del coche como si el asfalto estuviera de lado también. Sale del coche así andando hacia arriba por el aire. En fin. Bueno, pues eso. Que a nivel técnico, lógicamente, tiene cositas. Pero yo creo que está en un gigantesco y está tan bien hecho que es inevitable que tenga cositas. Otra cosa es que lo hubieran sacado cuando estuviera bien. Que también era una cosa que no hubiera estado mal. No hubiera sido mal gesto por parte de CD Projekt Red. Pero vamos, que se le han dado muchas hostias y no... A ver, también estoy haciendo... Me estoy marcando un Days Gone, eh. Me estoy marcando un Days Gone que yo jugué cuando estaba ya súper parcheado y súper estable y súper bonito. Y yo dije, joder, pero si esto está cojonudo el juego. Pues estoy haciendo lo mismo. A ver, es que hay que matizar. De Cyberpunk a Days Gone hay diferencia. A favor de Cyberpunk, claramente. Sí, sí. Y lo de Days Gone, ahora mismo es un juego que está bien. Pero eso que te haya gustado tanto es... Es porque soy imbécil. No, no, no. Porque soy un juego real. Así de simple. Un juego real, díselo. A mí me gusta... Yo creo que intrínsecamente sé que lo ha hecho la gente que hizo ese iPhone filter y como me gustó tanto, es como que les debo ahí pleitesía. Ah, vale, vale. Vale. ¿Algo que decir Martínez o estás callado ahí? No sé por dónde empezar. Sobre todo, te digo. Yo creo que me voy a buscar canales para adultos porque tengo la defensa... Bueno, es que yo también he estado jugando a Ninja Gaiden, entonces voy desde ahí acumulando bilis cuando me toque a mí y lo suelto todo. Me queda solo uno que además lo vais a poder meter conmigo, pero bueno, tengo que aprovechar a hablar de esto. A ver, a ver. No, estuve... El viernes estuvo aquí mi primo que es muy fan de Hadouken Rojo y nos estará viendo ahora mismo mi primo Jaime. Y estuvimos jugando a Outriders porque sí. Tía, eso sí que es sorpresa en la condomina, ¿eh? Cuidado. ¿Qué te parece? Además, el... Cuidado, eso es la rotativa. El rollo, o sea... Juegos jugando a una mierda multijugador online con gente pegando tiros, cuidado. Lo bueno es que jugar con dos teles y dos consolas tiene su gracia. Eso es la polla, no hay nada más. Pero aún así, este... O sea, tengo que mencionar este juego por el solomillo que llevamos esta semana porque a pesar de que todo el mundo dice que es una basura, que bueno, que tiene cosas que es un poco... Pero yo llevo como 80 horas jugadas. O sea, me lo he acabado como una vez con un personaje, estoy casi en el final con otro y estoy ahora en las expediciones, que es una cosa bastante guay, que es un rollo contra reloj. No sé ni lo que es ni me interesa. Pues el endgame, las misiones que hay de endgame para, pues eso, para coger nuevas armas, subir más niveles, etcétera, etcétera. ¿Te lo vas a jugar, Sergio, en cuanto acabemos el podcast? No, yo estoy jugando ya, lo que pasa es que me callo por mantener un poco las apariencias, ¿no? Ha puesto un cartón con su cara y él está jugando bien. De cerrar esto y ponerme a jugar, es decir, jugar a pegar tiros sin tonisón, porque sí, que encima la gente que no conozco, eso ya tiene que ser una cosa. No, pero eso yo no lo hago, eso yo no lo hago, porque eso no tiene ni puta gracia, o sea, no tiene ningún sentido. Yo si juego, juego con colegas y no, ¿para qué? Claro, 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 no tiene sentido. Lo cambia todo, efectivamente. No tengo 14 años y voy a jugar Fortnite, o sea, es otro rollo, aquí hay que jugar con colegas, unas cervezas, unas risas, porque si no, no tiene ningún sentido. Así que tenía que meterlo sobre todo por el tema de los placeres culpables, que ya os digo que seguiré jugando, de hecho estoy al borde del platino, me quedan tres trofeos, o sea que imagínate la brasa que voy a dar cuando me haga el platino. Lo voy a mencionar unas tres veces por programa. Sí, durante dos meses nos toca mierda. Sí, 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 os lo vais a comer. Sí, sí. Eso es así, y seguramente haya jugado alguna cosa más, pero tenéis suerte que no soy capaz de recordarlo. Pues la verdad es que me alegro, sí. En fin, voy a dar paso directamente a Martín, y no vaya a ser que recobres ahí la parte del cerebro que se te ha caído. A ver, ¿a qué la has estado dando? Explota. Mucho más relevante que lo que he estado jugando es que Lázaro no tiene ni puta idea. ¿Pero no es nada nuevo? Y no es empresa. No se parece recién débil, pero por lo demás que ha dicho tiene razón. Yo creí que no se podía hablar, diría que se ha saltado un embargo, lo tenía como juego secreto, porque los análisis ya habéis visto que no han salido. Así que estoy con él, y muy bien, y ya. No diré más. Bueno, pero o sea, ni que estuviera haciendo nada, ni que estuvieras haciendo la review del siglo. Cuidado. Claro, o sea, yo he jugado en el de Sigma como si hubiera jugado el de Vita. Correcto. No he analizado nada más allá de eso. Esto es un hecho real, y además vosotros lo conocéis. Itagaki me llamó gilipollas a la cara, más o menos, en un X02, por pedirle una foto haciendo el tonto. O sea, que no quiero ganarme más en las pistades con él. Bueno, ya sabemos que aquí no hay que llamar gilipollas, porque tu vida profesional corre peligro. O sea, desde que ocurrió eso, Itagaki se ha comido un mojón. O sea, que yo a Martínez le trato bien, porque si no, ya sabes. A ver. De los que sí puedo hablar, he jugado Sniper God Warrior Contract 2, que a mí me ha gustado mucho, porque soy un flipado y es un juego hecho para mí, pero que otra gente vea todos los fallos, que son muchos. Sobre todo es un problema de inteligencia artificial. Un juego que te permite infiltrarte y currarte lo tanto. Cuando te infiltras entre un montón de gente que son ciegos y sordos, pues pierde un poco de gracia. Pero yo me lo paso muy bien. Yo le doy un poquito y estoy... Hasta la semana que viene no diré más, pero a mí me mola. Sobre todo lo de la Pallet Cam esta, como está ahí en las cabezas, es una cosa... Pues una delicia absoluta. He llegado... A partir del tercer mapa, hay un poco de descaro de cosas recicladas del anterior, que fue donde la saga pegó un petardazo. O sea, del Ghost Warrior al Contracts, hubo un subidón. Y el Contracts 2 coge muchas cosas del primero, en algunos casos, pero vamos, yo creo que los mismos assets los coge y los coloca en otra parte del mapa. Pero vamos, me parece muy divertido. Y eso es importante. Más cosas. Bueno, también jugué Itadaki Smash, The Main Look y Relevo, que es un desarrollo español de talents que, bueno, me gustaría tratarlo con más cariño, pero es un juego muy simplón para pasar en un par de horas como mucho. Y ya está. Y ya está. Es un jugador y por eso. Sí, sí. Pero tiene su gracia, es fiel al beat em up de arcade, que al fin y al cabo es lo que pretende. Sí, pero en 3D y a mí me jode. Eso... No sé, yo lo hubiera hecho 2D total, pero bueno. Pero son... Los diseños de personajes son muy chulos. Los combos y los enemigos son un poco más meh. Sí. Pero es pintón, queda bien. El problema es que ha salido en el momento en que había un millón de beat em up que lucen mucho mejor. Sí, correcto. En eso estoy de acuerdo. Sí. Veamos que te entretienes, sí. Y ya está. Sí, eso. Pasas el rato. Sí, es más. Ah. Sí, es más. Sí, es más. Esto no cuenta ni como ni como chiste, tío. No, tengo que no. Voy a poner una luz aquí que está. Estoy a oscuro. Poder. Venga y después en retro he jugado al trasto SD ahí detrás que tengo por fastidiar a Lázaro. Sí. Es la etapa en retrocesión, que al fin y al cabo es un roba mano armada porque solo tiene 8 juegos. Y son versiones de, diferentes versiones de Street Fighter 2, Street Fighter 2, Super, Champion Edition y Puzzle Fighter. Y por parte de Mega Man pues tiene las dos versiones de recreativa. Mega Man Soccer, que es una elección un poco bizarra. Correcto. Mega Man 10 y no sé si tiene uno más. En fin, está muy bien. La emulación es muy chula, la pantalla se ve de cojones y los juegos evidentemente son buenos. Ahora es una máquina cara y solo, pues eso, una máquina con 10 juegos al precio que tiene, por muy bonita que sea, no es lo que recomendaría, salvo que sea por frecarismo. ¡Qué gilipollas! De todas maneras, o sea, la máquina puede molar, pero no había un personaje o una franquicia de Capcom en la que inspirarse mejor que Mega Man para hacer una recreativa. O sea, que es la cabeza de Mega Man ahí con los pompones amarillos ahí. O sea, ¿en serio no había otra cosa? ¿No podíais hacer otra cosa? Estoy diciendo aniversario, pero no tengo muy claro qué aniversario cogen. Porque sí, es un aniversario en números redondos de Street Fighter 2, pero el aniversario de Mega Man es súper bizarro. A ver, yo creo que en Capcom deberían decir, mira tío, Mega Man, ¿cuántos llevamos con Mega Man? Le dios es Cristo. ¿Algún aniversario hay? No sé. Algo ahora. Ya está. Alguno caerá. Alguno caerá. Ya está. El aniversario es aniversario Mega Man, tío. Joder. Madre mía. Madre mía, en 5 minutos o 10. Sí, sí. Nada. De lo peor que he escuchado últimamente. Bueno, ya es decir, pero bueno, es lo que hay. En fin, algo más, ¿no? Y nada más. El resto o es secreto o me está tocando los juegos. Vale, bien. Bueno, pues el secreto. Tú dices secreto. Sí, me quedo con el secreto. Madre mía. En fin. A ver, mi turno. Primero por lo retro, como siempre. Para el reportaje este de Classic Pad. Juegos de culto. De NES. Que, joder, macho. Consola que además me lo dice la gente. Dice, joder, la consola NES tal. Porque a mí me sorprende que hay bastante gente. A ver, evidentemente la gente joven, lo entiendo. Pero gente más o menos de nuestra quinta que no tuvo NES. Tipo tú, Lázaro. Lo que viene a ser Lázaro estándar. Y se queda sorprendido. Y dice, joder, la NES tenía un muy buen catálogo y tal. Y digo, pues, joder, pues sí, tío. O sea, entre otros. A ver, en este metido, Johnny Tuxilius. Que iba a ser Terminator. Pero bueno, como perdió Sansos la licencia. Pues hicieron ahí. Sí, sí, sí. En el mitad del desarrollo. Pero vamos, sigue siendo un juegazo. Y de hecho el tema del primer nivel es un temazo. A ti te va a encantar, Oreal. Un musicote, pero vamos, que te cagas. Y luego estaba el Project, ¿cómo se llamaba? El Project Vice Doom este. Que es que es un juego súper raro. Que te acuerdas que salió hace relativamente poco en la NES este. ¿Cómo se llama? En la Super NES online. Lo sacaron en Switch, ¿no? Lo metieron en Switch. Que lo dije yo, que lo probé. Dije, voy a ver qué mierda está. Y es la polla. Es muy bueno. A mí me gusta mucho ahí que combina fases de conducción con tipo run and gun. Un poco extraño, japonés. Ahí me mola mucho. O sea, que todo lo que invirtieron en hacer el juego bien, no lo invirtieron en buscar un nombre que molase. Sí, la verdad es que sí. No sé. Me falta un poco el nombre. Ni me acuerdo. Tiene que estar ahí, ¿eh? Sí, sí. Es una cosa así. Vice Doom. Correcto. Algo así puede ser. Y luego he estado metiendo un par de clones también. Uno de Gradius, que es el Over Horizon. El Over Horizon, que es un juegazo escandaloso. O sea, para ser NES es una cosa acojonante. Y otro de Ninja Gaiden, que sé, ya es un poco... Es un clon muy clon. Muy copia. Que es Ninja Crusaders. Que además es jodido. Yo creo que es más jodido todavía que Ninja Gaiden. Y ya es decir. Cuidado. Pero son juegos, para mí realmente buenos y recomendables. En general. Pero bueno. A ver, más cosas. Voy a la chuleta, que luego se me va. Ah, bueno. Antes de que se me olvide. Cuidado. A Pro Evolution Soccer. Y luego a FIFA. Y me quedé bastante flipado. Porque no lo tenía... A ver, lo tenía más o menos claro. Pero no tan hiper claro. Que hay una diferencia bastante grande. En cuanto a nivel de simulación. A favor de Pro. Pero es que es un canteo. O sea. Yo siempre había jugado o a FIFA. Unos partidos. Y luego lo quitas. Y ya está ahí te olvidas. O a Pro. Pero claro. En estos. Primero jugaron a Pro. Lo quitaron. Y acto seguido cargaron FIFA. Hay una diferencia. En lo que es el... La física del balón. Pero es que es un canteo. O sea. Es un canteo. Y de hecho. La forma de jugar. De uno y otro. En el Pro. Apenas regateaba. O sea. Mi sobrino no sabía regatear. No se puede regatear. Se queja mucho. Por eso pusieron el FIFA. Y ganó el FIFA. Y venga regate. Y venga regate. 26 de misión. Se ha convertido. A lo largo de los años. Ha mutado en FIFA State. O sea. Es el regate viviente. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. O sea. Se pedían. Pues esas jugadas. Es el PSG en el sitio. Ahí con jugadores muy buenos. Se pedían a uno con estadísticas ahí chetadas. Y todo el rato. Lo que iba a ser. Pues un regate. O sea. Regate. Tal regate. Y no se puede defender. O sea. Básicamente. Y digo. Esto lo tengo que comentar. Porque me parece. O sea. La gente que esté muy acostumbrada a FIFA. Que se eche un par de partidos si puede al Pro. Pero yo creo que va a flipar bastante. Sobre todo. Pero va a sufrir porque. Pues se va a olvidar de cómo mover el balón sin tener que hacer 20.000 regates. Que es ese el tema. En eso estamos de acuerdo. Pero bueno. A ver más cosas. Bueno. Virtual Fighter ya lo has dicho tú. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Cosa un poco rara. Pero no. Me sigue pareciendo un juegazo escandaloso. Técnicamente. Lo es. Pues. A veces ha quedado un poco obsoleto. Pero cumple más o menos bien. O sea. El modelado de personajes cumple. Las animaciones siguen siendo muy buenas y demás. Y el control a mí me parece buenísimo. O sea. Me parece un juego bastante técnico. A mí me mola. Ese tipo de juego me mola. Es súper técnico. Sí. Además se nota eso. Si das un golpe que no debes. A tomar por el culo que te vas. Básicamente. Sí. Es así. Siguiendo con la lucha. Cuidado. Guilty Gear Strife. Que además Control se va a cagar en todo. Porque no le he metido. Ah sí. Sí le he metido. Bien bien. Bien bien. No te preocupes Control. Está metido. Guilty Gear Strife. Que me parece que es un. Bueno. Visualmente. Para mí creo que es mejor incluso que Dragon Ball Fighter. Sí. Es una cosa. Lo es. Lo es. Es una cosa de locos. Y he de confesar que. Vale. Que lo han rebajado el tema de la exigencia del control y tal. Pero. Pero sigue siendo muy malo. O sea. No no. Pille uno que tal y no sabes ni por dónde andas. El Gear es muy puto. Es un juego muy complejo. Ya. Pero en este lo habían. Han querido rebajar un poco. Digamos. La puerta de entrada. Para los que no son habituales al género y tal. Sí. Pero también decían eso del Dragon Ball Fighter. Pero el Dragon Ball Fighter te dan por todas partes. Sí. Pues eso. Al principio decían lo mismo. Al principio es como no. Los combos más cortitos. Hay un poquito ahí de. De cancha. Para los que no saben jugar. Una leche. Aquí te pilla uno que sabe y no le das. Yo creo que ni un toque. No no. Te destruyen. Te cogen y ya está. Pero he de decir que. O sea. Es un espectáculo gráfico eso. Es una cosa. Es espectacular. Yo creo que es el juego de lucha más vistoso. De todos los que hay ahora mismo. Lo digo así de claro. Incluyendo Mortal Kombat y cosas de esas. Es una cosa. Es impresionante. Sí. Pero bueno. Estoy contigo. Y luego. A ver. Bayomutant. Bayomutant. A ver. A ver. Yo tengo ganas de jugarlo. Se lo van a quitar. Lo he defendido en Twitter ahí a muerte. Yo por Twitter no. Porque no defiendo una. No hago nada en Twitter y tal. Pero vamos. Yo le defendí tal y cual. Y es una mierda. Te lo digo así. Pero es una basura. O sea. De hecho. A ver. Le he jugado muy poco. Porque me llegó. Me lo pasaron el código tarde. Tarde mal y nunca. Básicamente. Jugué un poquito. Cuando digo poquito es poquito. El mundo abierto es una basura. No hay nada que hacer. El sistema de combates es una chusta. Pero una chusta. O sea. Es una basura. Es una mierda. Es una. Es lo único que confiaba yo que iba a estar bien. Mola el personaje. Me hace gracia. Sobre todo como corre y tal. Me mola bastante el personaje. Pero lo demás es una mierda. Lo que viene a ser una mierda. Básicamente. Es que no hay por dónde cogerlo. Que a lo mejor. Oye. Si le juegas más. A lo mejor mejora. Pero yo le he desinstalado. O sea. Yo lo digo. Lo digo tal cual. Le probé. Una puta basura. Y lo desinstalé. Y ya está. Y luego viendo lo que dice la gente de él. Y yo creo que he hecho la mejor. La mejor. El mejor ahorro de disco duro. Correcto. Sí. Es lo que hay. No puedo. A ver. Control me está diciendo que le ponga nota. No puedo poner nota a un juego que he jugado una mierda. Y no lo voy a jugar más en mi vida. Entonces me parece un poco ridículo. Sinceramente. Pero me pareció que se le ha salido. Es una pena. Pero se le ha salido de las manos. O sea. Han querido crear algo más grande. De lo que yo creo que ellos podían asimilar. Y no. Una pena. Porque tiene cosas que están bastante bien. Pero no. Y no va a haber demás. Vamos. Han hecho como Cyberpunk. Pero sin tanto bombo. ¿No? Pues sí. Una cosa así. Correcto. Además es un juego que a mí me ha llamado bastante la atención. Sí. A mí también. Es lo que hay. O sea. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. A otra cosa. Oye. Vamos ya con el asunto. ¿No? Con el turrón. Vamos con Negretor Mini. La nueva consola retro de Taito. Que llegará el año que viene. Que en un principio. A ver si tengo aquí la chuleta. Porque no sé las características de memoria. Bueno. Me apetece. 40 juegos clásicos. Bien. A ver. Pantalla de LCD. 5 pulgadas. 4 tercios. Bien. Correcto. Y. Un diseño que no sé cómo lo veis vosotros. Que en un principio. A ver. ¿Cómo decirlo? Me gusta bastante estéticamente. Pero a la hora de jugar. Yo creo que no me va a gustar eso. Una mierda. O sea. Básicamente. No. Yo creo que va a ser muy pequeñito. Como le sucedía a la de Neo Geo. Y esas cosas. A ver. Lazarín. A ver. Es esta mierda. ¿Cómo lo ves tú? A mí me flipa el diseño de la máquina. Porque es como la original. Y la IRED me ha encantado siempre. Y pasa un poco como la de Capcom. Que ha enseñado Martínez antes. Los botones y el stick. No son escala 1-1. Con lo cual ahí ya estás jodido. Hombre. Lo que te dice eso. Si te fijas. Que sí, pero no. Sí, pero no. Efectivamente. O sea. Mola mucho lo de poder girar la pantalla. Son súper valientes. Haciendo una pantalla de 4 tercios. Sí. Porque la gran mayoría de las máquinas están llorando una pantalla panorámica. Porque es lo que fabrican ahora mismo para cualquier otro dispositivo. Y dicen. Pues lo aprovechamos. Que es como. Pues haz la pantalla como debería ser. Correcto. Que es lo que han hecho estos. Que supongo que no saldrá barato. Y viendo la proporción de la pantalla y los mandos. Parece que va a ser bastante grande. O sea. Bastante grande. No es una Neo Geo. Para ti es como. Bueno. Puedo dormir sobre ella. Correcto. No va a ser una Neo Geo Mini ni de coña. O sea. Va a ser bastante más grande. Y de hecho parece. O sea. Viendo la de Capcom que tiene ahí Martínez. Parece que incluso la proporción entre pantalla y mando. O sea. Como que. Como más. Va a ser más grande. Pero bueno. Son 5 pulgadas. O sea. No hay. Correcto. No hay. No se puede sacar. No puede haber. Claro. O sea. Que tampoco puede ser mucho más grande. Pero bueno. Y me flipan los juegos. Tío. Eso sí. Porque los juegos. Joder. Son grandes éxitos ahí de Taito que los tenían un poco. Pues eso. Como cuando saquen una de Yaleco. Una de Yaleco. Vamos a ser tú y yo los únicos que la vamos a comprar de todo el mundo. Sí tío. Sobre todo por la banda. Son dolas. Hombre. Claro. Qué grande. Así que a mí me mola mucho. Pero ya te digo que la experiencia con Neo Geo Mini con respecto al stick es nefasta. Correcto. O sea. Ya el control pad de Neo Geo y Neo Geo CD me parecía una mierda. Una pedazo de mierda. Eso nunca ha sido. O sea. Es como mira qué guay hacéis clic y clic. No vale para nada. Correcto. O sea. El control pad no vale para nada. Correcto. Y el stick pues de Neo Geo Mini pues lo mismo. Entonces. A ver. Bueno. Habrá que probar. Pero bueno. Buen trajecito. A ver. Sí. Martínez. Otro. A ver. Pero tú tienes un segundo que os dé la espalda y me levante porque con la proporción. ¿Y no lo podías haber hecho antes tronco? Joder macho. ¿Qué quiere que le prestemos toda la... Toda nuestra atención. Me quedaría mal interrumpiendo a Lázaro. Pero si da igual. Bueno ya ves tú. Me quedaría un buen rato y a ti también y no pasa nada tío. Esta es Neo Geo Mini y yo creo que la E-Grate va a ser como la Astro City. Sí. Sí. Será ese rollo. Vale. Es que no tiene nada que ver. Además la Neo Geo Mini no tiene... O sea es como que no hay un clic en el stick. Es como libre. Neo Geo Mini es una castaña pilonga. Aquí podéis oír como no se oye nada. Como no hace ni clic y clic y ni nada. Y el de la SEGA hace clic y clic y que no sé si se oye. Pero yo os lo digo. Sí pero bueno. Ya simplemente se ve que no hay una cosa libre rollo analógica. Sino que es un poco clic. Que es el rollo. Vale entonces. Eso está bien. Lo de girar la pantalla mola muchísimo. Pero a mí lo que más me vuelve loco es lo de meter el trackball. Que no lo habíais comentado ahora. Correcto. Y que puedes cambiar el este. Y después es un trasto como todos estos. Que está muy guay para tener de adorno. No tengo muy claro hasta qué punto luego la gente sigue jugando. Yo no tengo muy claro nada. Salvo a la NES Mini. Para las estropeñas. Que yo creo que sí que tenía. Bueno la Mega Drive estaba muy bien. Eso es. Pero estas otras consolas al final juegas dos tardes. Y luego las acumulas ahí. Correcto. Pero han sido valientes. Porque la selección de juegos no vende tanto como una selección de SEGA o de Nintendo. O incluso la de TurboGrafx. Hombre no se ha jodido. Porque Taito es Taito. También hay que decirlo. Nos mola a nosotros. Pero la gente no tiene ni puta idea de nada de Taito. De todas maneras. Esto Bruno que está por ahí por el chat. Me apoyará a tope. Si es una mierda. New Zealand Story es una maravilla. Es de lo mejor que va a tener. Las hojitas. Madre mía. New Zealand Story. O sea. ¿Cómo no te puede gustar New Zealand Story? A ver. No sé. No malinterpretes. Me gusta. No, no te gusta. Y ya está. Me gusta. Ese juego no te puede gustar y ya está. Joder. Te entusiasma. No. No hay otra opción. Pero ¿cómo me va a entusiasmar? Bueno. Da igual. En fin. Aureal. A ti te mola. A mí sí. Porque yo soy un blando y todo lo cuqui me mola. Pero tampoco me... Pues te gusta igual que a mí. Que bien que te echas una partidita y tal. Y no puedes hacer tu puta vida. No vuelves a jugar y ya está. Más bien. Dice Bruno. Viva el pollo que fuma. Que sale al principio del juego. Ya, ya. Se lo lleva la morsa así en una... A ver Martínez. A ti opina. New Zealand Story. No, no. Yo en aquella época como era adolescente quería juegos de gente que matase. Correcto. Como ahora. Y los... Eso te iba a decir. De época adolescente. De época adolescencia macho 50 años, eh. Cuidado. Bueno, tú ya tienes una edad. No, pero es verdad que no me mataba. Yo que sé. Y lo veía bonito, pero kiwis y... Y mierdas, no. No es para mí. Eso es. Te ha quedado claro, ¿no, Lazarín? Que no tenía ni idea, tío. No tenía ni idea. Bueno, ahora dirá Bruno cualquier tontería por chat y ya está. A ver, Aureal. La consola que se nos va, macho. Sí, yo creo que... Es que es justo lo que... Sí que has dicho, con el tono ya... Ya está. Es que creo que... Correcto. Sí, tiene un huequecito en el nicho este de las consolas retro y tiene los gimmicks interesantes de la pantalla y del trackball, pero bueno, yo creo que son conscientes de lo que va, que va a ser un objeto casi de coleccionismo y con un precio ajustado, tirando un poquito a lo alto. Eso te iba a decir, ajustado para ti. Ajustado para la media de lo que sacan estos cacharros, pero... El trackball, ¿a qué juego vas a jugar? O sea, porque yo entiendo que el potenciómetro ese que tiene para el Arkanoid, muy bien. Pero el trackball, que había un juego y una bola, uno. Sí, es que había uno o dos, pero que no sé si uno o dos y ya. O sea, no justifica... Lo que viene a ser un gimmick de toda la vida. Exacto. No lo justifica en absoluto. Pero queda muy bien en la nota de prensa. Vale, está diciendo Bruno que el camel try, que es un poco Marble Madness, ¿no? El camel try era un poco así. Y ya está. Creo recordar. Pues para eso la bola... La bola loca. Está ahí toda la bola, por ahí. Pues sí, no lo repitas otra vez que ya te he visto, la Atari. Ya está, ya estaría. Ya estaría, efectivamente. A ver, Atari VCS, que ya la tiene gente por ahí, pero en un principio, de manera oficial, solo en Estados Unidos, se va a poner a la venta el 15 de junio a 300 dólares. Consola que supongo que estaréis... Bueno, yo mi opinión para el final, por una cosa. A ver, Martínez, VCS. O sea, el cacharrazo que se va a dar no tiene precedente. Bueno, quizá la propia Atari 7800 sea el precedente. Atari tiene experiencia en darse hostias, o sea, tampoco se puede... Se va a ser una hostia que ya tiene practicada. No entiendo. Es que además es una consola construida sobre las bondades de los PCs, que se puede configurar mucho y cambiar el disco duro y viene con un sistema abierto y tal, pero a un precio por el que te compras un PC con el que ya puedas jugar a juegos mejores de los que han anunciado. Así que, vamos, no tenía mucho sentido cuando se anunció como consola que pudiera competir con la línea normal, pero dices, a lo mejor con las clásicas y tal. A ese precio tampoco puede competir con las clásicas ni nada. Es para un nicho de dos personas, creo, o quizá una. Es que ese es el mayor problema. Los fans de... Ojo, a ver, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero ya me animo, ya sabes que esas cosas son ahora mismo. Atari, que estaba muy bien en su tiempo y tal. A vosotros os parece... A vosotros os parece... ¿Cómo decirlo? Que tengan en España, me refiero en España, una legión de jugadores ahí fieles que le mola a Atari. Pues yo conozco a nadie en mi entorno, ¿eh? A nadie, a nadie. El problema es que la mayoría de esa legión ya está... Está bajo tierra. Por eso difícilmente puedes encontrarlos. Sí, sí, es que no conozco a nadie. A ver, la cuestión es que si vas a buscar un reclamo así retromolón y de éxito... No, bueno, qué saltaría, hombre. O sea, que el 90% de la gente que lo conoce te dice, ah, sí, lo del ETS que enterraron en el desierto. O sea, saben que fue una mierda y que fue una hostia importante. Que, coño, en su día, lógicamente estaban a la vanguardia. Pero a esta altura de la vida, ¿a qué le vendes a alguien con el nombre de Atari? Sí, ¿no? Estamos de acuerdo, más o menos. A mí el logo me mola, la verdad, para las camisetas y tal quedan bien. Sí, pero por el logo nos paga 300 pavos. A ver, yo te digo mi opinión de la consola. Sí. Que yo sabes que soy bastante cacharrero y me encanta meterle mano a estas cosas. La formulación, ¿no? Igual que a mí. O sea, a mí lo que me va a parecer de puta madre es que se metan la mega hostia, pues se la van a meter. Y dentro de 4 o 5 meses pueda encontrar una de estas por 150 o 200 pavos. Sí. Y pillarla, cambiar el disco duro, meterle más RAM, meterle no sé qué y hacerte un equipón ahí muy guay. Porque, a ver, el procesador que lleva, que lleva un AMD Ryzen que tiene gráficos, la GPU es Vega, que es de AMD, que no es la leche. A ver, por 300 pavos está muy bien. Es un PC bastante guay, ¿eh? Cuidado con eso. Entonces, yo considero que, lógicamente, no voy a ser el único que lo sepa y que sepa que es un PC barato y que puedes hacer... En lo que puedes hacer el hurón de toda la vida, ya está. Sí. Si puedo, sí. Lo que pasa es que seguramente la tirada sea bastante cortica y haya 400.000 cabrones como yo esperando a pillarla ahí de rebajar. Es Atari. Es Atari. Ya, bueno, también, es verdad. No sacan 400 millones de consolas. Vamos a arrasar. Vamos a arrasar y tiran ahí la de desespero. Bueno, a mí, si la rebajan, a lo mejor hasta me mola el concepto, ¿eh? Pero solo precisamente por lo que has dicho tú, por el rollo de emulación y... De cacharreo. Y porque hay un PC medio... O sea, yo creo que es más potente que el PC con el que estoy yo ahora mismo conectado. O sea, que... Sí, es que se... Sí, sí. El que te da los problemitas, ¿no? De... Este... Bueno, sí. Este queda petado, pero... Una calculadora. Sí, la casio. Sí, hace un momento he hecho un test de velocidad de internet y tengo contratado un giga y me daba como 12 megas. Digo, mira qué bien para el Twitch. Va a ir perfecto esto. Va a ir sobrado, ¿eh? Hombre, tengo de sobra. Bien, hombre, bien. Oye, vamos contigo porque te tengo que dar Cut of War, y ya que estamos Gran Turismo 7, para 2022, sorpresas las gaunas, cuidado, y versión para PlayStation 4 también garantizada. ¿Qué te parece, Lazarín? Yo tengo aquí una opinión, una opinión muy, muy, muy formada con respecto al tema cross-generation, que eso lo hablé el otro día, bueno, tema Sony, tema Microsoft, porque también les pasa, y lo que sea. El rollo es... A ver... Esto yo creo que lo hablamos con Kano también en su día, que decía, joder, es que si el Horizon 2 lo sacan también para el Play 4, lo van a recortar. Digo, ¿por qué? Dice, pues imagínate que puedes volar en pterodáctilo y vas ahí de un nivel a otro rápido. Seguimos con el pterodáctilo ese. Pero eso está ocurriendo en tu imaginación. Eso no existe. Entonces, ese es el rollo. Vamos a hablar, vamos a hablar claro, vamos a decir las cosas claras. A ver, sería la primera vez en Hadouken Rojo, pero bien, correcto. Por ejemplo, la consola de nueva generación, estamos jugando a juegos de Play 4 y de One con más resolución y más framerate. Correcto, sí. No nos engañemos, que no tenemos una máquina mágica que hace algo que, oh Dios mío, si tienen que hacerlo en Play 4, se va a ir a la mierda el juego. No, perdona, es el mismo puto juego con más o menos resolución y con un framerate más o menos grande. Y las cargas, lógicamente, las pueden adaptar de otra forma para hacer el gameplay como más fluido o esperarte medio minuto a que cargue el nivel. Ya está. O sea, no va a haber ninguna diferencia entre que el juego sea cross-generacional o no lo sea. No, 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 no. Es que... Cosas como un Ratchet & Clank no las puedes hacer en PS4. Lógicamente, pero por eso no sale. Claro, es una cuestión de diseño. Pero bueno, continúa. Claro, es que si God of War, la única diferencia de diseño es que hay una parte, entre una parte y otra que tiene que cargar, pues el tío se tiene que meter por un agujero y ahí aprovecha para cargar. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿dónde está el problema? O sea, si pones el juego de Play 4 ahora mismo en Play 5 y te dicen que es un juego de Play 5 y te lo comes. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay nada realmente que el hardware nos haga ver como una nueva generación hay una nueva forma de jugar. No, perdóname, estamos jugando a lo mismo. Con más resolución y con más framerate y con las cargas más rápidas. Y ya está. Entonces, que salga el juego en Play 4 o no salga, nos afecta esto. O sea, es que no hay diferencia. No estoy de acuerdo, pero bueno. A ver, son... Lazarin, muy bien. Aureal, dale. Que creo que vas a decir lo mismo que yo. Es que este tema... Todas las ventajas de la nueva generación y de PlayStation 5 en concreto se refieren a las ventajas que les proporciona a los desarrolladores. Y eso se traduce en introducir nuevos contenidos y nuevas mejoras para el juego. Te pongo un ejemplo. Los assets que tienen que... Para los juegos de PS4 que tienen que introducirlos, multiplicarlos un millón de veces para que PS4 los pueda cargar más o menos bien. Eso con PS5 no es un problema. Y eso se traduce en que eso de recursos y ese tiempo lo pueden dedicar a otras cosas. Lo mismo con la complejidad de los mundos. No pueden hacer mundos con... Tienen que... La distancia, por ejemplo, la distancia de dibujado, los elementos en pantalla, la cantidad de personajes, la IA de los personajes, con PS4 solo puede ser hasta aquí. Sí, pero es que es algo que ya se ha demostrado que es una... Es que la arquitectura de las dos consolas es un rollo escalable. Y es que no creo que el que sea... Que vayan a morirse, que no están durmiendo ahora, está el hombre este, el... ¿Cómo se llama? El creador de God of War, no durmiendo ahora. Está ahí jodido, tío, pensando que a ver cómo se las apaña. No, yo creo... Si es que no. Yo sospecho que en parte del retraso se debe a eso. Y ahí no te lo niego. Pero que el juego vaya a ser peor, porque salga también en Play 4, es absurdo. O sea, es una tontería. No tiene ningún sentido. Correcto. Pero bueno... Yo creo que tienen que reformular algunas cosas que ya tendrían resueltas en las versiones de PS5 y decir, pues esto lo tenemos que recortar o lo tenemos que hacer de otra manera. Y al final, pues sí, las dos versiones van a ser idénticas, pero partiendo de una base de la que han tenido que quitar elementos para que puedan moverse. No sé. Pero eso es porque te lo imaginas tú y ya está. No, 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 no. O sea, que es lo que te digo. Que por ejemplo, esto ya lo hablamos el otro día, Returnal. Returnal es un juego que se podría hacer perfectamente en una Play 4. Perfectamente, sí. Es una de las cosas. Entonces, ¿qué cambiaría entre una consola y otra? Nada. Pero tú piensa, por ejemplo, que esto hubiese pasado con el Ratchet & Clank. Pues sacaría las dos versiones y no tendría las mecánicas de los cambios de dimensiones instantáneos. Efectivamente, ¿y qué nos importa que no lo tengas? Y lo que yo quiero es que en Play 5 esté bien. Que en Play 4 me da igual. No, claro, pero ya hay mentes que reconocer que habrían quitado una serie de historias que la habrían recortado. Hombre, merecidamente y que lógicamente me importa menos que quiten cosas en Play 4 a que dejen de poner cosas en Play 5. No, no, no. No me estás entendiendo. Quiero decir que si sacasen Ratchet & Clank en las dos consolas, la mecánica de los saltos en dimensiones no estaría en PS5 porque querían que las dos versiones fuesen inelécticas. Bueno, pero la cuestión es, ni el juego sale en Play 4, ni sabemos, o sea, si te has jugado entero el God of War de Play 4, sabes que no hay nada a nivel técnico en el desarrollo y en las mecánicas de un juego como ese que te exija un hardware nuevo. Es que ese es el rollo. En principio. A ver, bueno. Claro, o sea, Horizon. Pero no lo sabemos. No lo sabemos, es decir... Bueno, pero estás lamentándote por algo que ni siquiera sabes si existe o no existe. Es que es un poco... No sé, tío, yo lo veo muy loco. Yo estoy con Aureal. A ver, Martínez, dale, que luego voy yo. Vale, lo que dice Lázaro tiene todo el sentido del mundo porque se trata de dos secuelas. Está clarísimo que en God of War van a ser continuistas. Primero porque dejaron la historia colgando y después porque el gameplay había funcionado muy bien. Era innovador y no puedes darle una vuelta a una saga con cada nueva entrega. Y en Gran Turismo, pues siendo la séptima entrega, no hace falta decir más. Mejor de personalmente. Pues seguramente eso no haga peor a los juegos. Pero lo que sí ha hecho muy mal es a la comunicación de la propia compañía con lo del We Believe in Generations. Efectivamente. Que nos lo hemos zampado, vamos. Correcto. Yo en mi parte periodística he hecho artículos en que decía, no, pues Sony va a apostar por esta consola y tal y cual. Va a hacer un salto de generación tradicional y de repente me encuentro tragándome mis propias palabras porque la compañía cambia por completo una forma de verlo. Yo creo que sí afecta al desarrollo, el lanzarlo en cross-gen, pero no hay elementos esenciales. O sea, no dudo que a lo mejor un día a alguien en guerrilla se le ocurrió una locura para Horizon 2 que sí se podía meter en Play 5 y decidieron no meterla porque en Play 4 iba a ser imposible. A lo mejor es cierto, pero los elementos esenciales del juego no creo que los hayan tocado y no creo que sea el caso tampoco de God of War o de Gran Turismo. Eso es. Mira, yo es que es lo mismo que voy a decir. A ver, por un lado, a mí me parece perfectamente entendible que, para que no lo sepa, PlayStation 4 hay ciento y pico millones de máquinas en todo el mundo. Ciento o diez, ¿no? Yo creo que eran. No es un mercado demasiado importante como para dejarlo de lado. Fíjate, siendo bueno, pensando bien, ya ni tan siquiera desde el punto de vista comercial, sino decir, joder, no podemos dejar de lado a tantos millones de usuarios. Y encima con secuelas de juegos que posiblemente esos usuarios hayan jugado. Pero bueno, espera. Como en la segunda parte que hago, me compro la consola. Que me dejes darle palo ahora, coño. Porque eso es en cuanto a defensa, que eso lo puedo llegar a entender. Y, por supuesto, lo de Gran Turismo 7 está encantado. O sea, es un juego de coches. O sea, que le bajes un poquito la resolución, la tal, es un juego de coches. Ya lo hemos hablado mil veces. Desde Play, desde esta generación, desde la pasada ya había juegos de coches de la hostia. Entonces, no hay gran diferencia. Bien, perfecto. Ahora, eso es por un lado. Pero por otro lado, vamos a ver. Yo entiendo lo que tú dices, Lázaro. Que sí, que son chorradas, que se puede hacer perfectamente el mismo juego en Play 4 y en Play 5. Si tú quieres, eso lo tengo yo. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque los saltos ahora mismo de consolas no son como los que había antaño ni de coña. Porque antes, evidentemente, tú cuando... Es que es muy triste decirlo, pero tú cuando pasabas de los 8 a los 16 querías ver un salto que además lo había clarísimo. De 16 a 32 o 64. Hasta que ha llegado un punto que ya los saltos son ridículos. Y puedes hacer exactamente el mismo juego. De hecho, lo hemos hablado mil veces. Los juegos, vamos a ser claros. Los juegos de Sony First Party podrían pasar perfectamente con el patch en la metida de Play 5. Y además te decís, joder, es que encima son muy buenos. Vale. Ahora, una vez dicho esto, desde el punto de vista de desarrollo, yo estoy con Aureal. Es decir, te puede llegar a coartar. Si tú no quieres hacer el mismo juego para PlayStation 5 o PlayStation 4, hay ciertas cosas. Hay ciertos caminos a la hora de elaborar un juego desde el punto de vista de diseño que no puedes tomar. Es así de sencillo. Igual que yo, por ejemplo, no comprendo. Yo sigo sin comprender por qué cojones Returnal no están en PlayStation 4. Me parece absurdo. Un juego tan nicho, lo sacas en PlayStation 5 y no lo sacas en PlayStation 4. A ver, es un juego que lo puedes hacer perfectamente. Sin ninguna duda. Perfectísimamente. Para mí eso no tiene ningún sentido y más teniendo en cuenta el tipo de juego que es. Que es minoritario. Pues coño, que intenta llegar a más gente. Por además no me parece que sea un juego, un vende consolas. Porque no lo es. Aunque es muy bueno, no es un vende consolas. Lo van a comprar cuatro, lógicamente. Ahora, desde el punto de vista del diseño, pues ya estás coartado. A lo mejor puedes tener ideas que te cagas para aprovechar el SSD de PlayStation 5. Que se supone que es la gran diferencia en principio, más allá de la potencia, con PlayStation 4. A lo mejor han tenido una serie de puta madre y las han descartado porque no lo pueden hacer. Estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor no las percibes porque no están. O sea, no es que vayas a... No, porque al final y al cabo no hay nada. Es una puta mierda. Pero claro, te estás dejando a lo mejor de disfrutar algo que podría disfrutar cuando no se puede. Eso por un lado. Pero luego por otro, lo que más me jode es que a mí me encantaría ver... O sea, yo el otro día, lo hablamos en el Haddock en rojo el otro día. Horizon, Forbidden West. A mí me parece impresionante desde el punto de vista técnico. O sea, si digo otra cosa, mientras me parece acojonante. Pues imaginaos lo que podría hacer guerrilla si ese juego, en lugar de ser intergeneracional, dijeran, no, no, esto es exclusivo para PlayStation 5. Es que eso sería una cosa ya de sangrarte los ojos. Y lo mismo, ojo, y lo mismo con God of War. Imagínate que a esta gente le dices, oye, va a ser exclusivo para PlayStation 5 a lo que te soga de las pelotas. Pero la diferencia es lo que te digo. O sea, el desarrollo, las mecánicas de ese juego que ya están establecidas, es que no exige nada más que lo que nos han enseñado. O sea, es que no puedes ir más allá. En un principio sí, pero a lo mejor no. O sea, que es lo que hablábamos antes. Llevamos seis meses con las consolas en la calle. Hemos visto de lo que son capaces y sabemos que es un escalón más en una arquitectura x86 que está por debajo la Pro y la One X y por debajo la normal y la One. O sea, que es que es un escalón más en una arquitectura similar. Es ponerle una tarjeta gráfica al PC más potente o menos potente. Os pongáis como os pongáis. Entonces, al fin y al cabo, las cargas y la resolución son la única diferente. Mira, para mí ese es el problema que tiene ahora mismo lo de PlayStation 5. O sea, ha llegado un momento, o sea, empezó más o menos bien dentro de lo que cabe, pero de un tiempo a esta parte. ¿Para qué quieres una PlayStation 5? Para ver un poquito mejor y para tener Returnal en exclusiva y Ratchet & Clank. Pues es que yo entiendo que la gente dirá, pues es que me la suda. Es que es eso. Porque en PlayStation 4 se ve que te cagas. O sea, es que estos juegos precisamente se ven que siguen siendo buenísimos. No solo eso. Y piensa la gente que vio la presentación esta de junio, la inicial, y dice, vale, yo voy a hacerles en bolsa los 500 euros, o incluso con especulación de pagar más, porque voy a tener estos exclusivos. Voy a tener God of War, voy a tener Horizon, y el resto de títulos que han anunciado solo para esta consola. Y que dice, bueno, he hecho este desembolso y podía haber tirado con la PS4, o incluso la opción contra, y decir, ¿para qué me la voy a pillar? Si ya veo que estos títulos los voy a tener. Y luego abundando un poco lo que has dicho del paquete de consolas. Es que hasta cuándo van a seguir y con ese mantra que tenemos 100, no sé cuántos millones de usuarios y tal, es que en 2022 PS4 va a tener ya nueve añazos. ¿Cuánto van a seguir con la misma cantinela? También. ¿En parte de consolas de PS5 cuántos años va a necesitar para estar a la altura? Es que me parece un poco cogido. Cuidado que a lo mejor los problemas con los semiconductores y tal es lo que ha provocado que el juego al final sea en las dos generaciones. Que también es algo que no sabemos. Si eso es comprensible, pero no pueden seguir con ese lema hasta qué punto quieren seguir mantener eso. Antes o después tendrán que dar un paso adelante. Ojo, pero eso es que, a ver, para dejarlo y para zanjarlo ya más o menos, desde mi punto de vista, para matizar, a mí lo primero, no me parece, o sea, me parece comprensible que lo hagan, que también lo hagan para PlayStation 4, y ni tan siquiera me parece criticable, porque, oye, habrá gente de PlayStation 4 que haya dado un salto hasta el techo diciendo, joder, Gran Turismo 7, qué bien, pero es que va a salir el Coto World para PlayStation 4, de puta madre. O sea, a mí eso me parece bien, pero desde el punto de vista egoísta como usuario de PlayStation 5, evidentemente, pues a mí me gustaría ver un juego triple, mega triple A, como son esos, en exclusiva para PlayStation 5. Es decir, o sea, que explote al máximo PlayStation 5, algo que, si lo vas a hacer también para PlayStation 4, no va a suceder, tú lo sabes. O sea, aunque sea la misma arquitectura, no va a suceder. Es así de sencillo. Entonces, ahí me da un poquito de cosa, pero insisto que no me parece mal del todo, porque tal, y me parece comprensible. Es lo que hay. A ver, última ronda. ¿Algo que hay que añadir? ¿Martinez? Pues si lo habéis dicho todo. Bueno, que puede que esto lo arreglen de algún modo. Me imagino que con Ratchet ya la gente empezará a decir, aquí hay el primer juego de Next Gen, ya lo veremos. Pero supongo que Sony tendrá también algún juego exclusivo para vender consolas. Confío. Me imagino que es cuestión de hacer anuncios adicionales para ir, bueno, acallando un poco al estudio. Capeando el teletemporal, sí. Yo, de hecho, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el E3, vamos, es que si no sería para mí un error brutal, yo creo que en el E3 va a haber mínimo uno o dos anuncios gordísimos, cuando digo gordísimos es Naughty 2 o cosas de esas, para arriba, exclusivos 100% para PlayStation 5. Sí, porque si no va a estar gracioso el tema. A ver, yo tengo la sensación también que el problema es ese, que hacer un vent de consolas cuando no tienes consolas es meter la pata fuerte. Y ahí, o sea, siempre me quejo porque es que me toca un poco la moral. Un anuncio en Twitter, un anuncio en no sé qué, y el nuevo juego tal, y las consolas, ¿cuándo? Y quiero comprar una consola y no hay. Pues, tío, o sea, la gente es muy plasta. Imagínate que hablas, pues eso, de un juego exclusivo de la Play 5 que es un vent de consolas cuando no hay consolas en la calle. O sea, se te tiraron el cuello, pero vamos. Estoy de acuerdo, pero entonces, o sea, sí, venga, te lo compro, pues no haberla lanzado, chico. Ya, yo considero que ha sido una decisión por este motivo. Porque desde el principio se dijo que estos dos juegos iban a salir en exclusiva tanto GT 7 como God of War iban a ser para Play 5 y ha cambiado ahí la cosa. Pero claro, es que no hay consolas. Y no creo que sea barato hacer estos juegos para vender luego cuatro millones de juegos y ya está. Sí, pero si no puede, claro, sí. Pero si no puede, son imagínate la hacer parties. O sea, vamos a ver juegos intergeneracionales, mínimo dos, tres años, vamos a hacer una cosa un poco... Es que eso tampoco puede ser. Lo que dice Orián, hay que poner un límite. O sea, no puede estar sacando más o menos la churrera durante tantos años ya. Pero yo creo que es el problema secundario que tienes al hacer una consola que tiene la arquitectura compatible totalmente con la anterior. Al final, pues, lógicamente, los que no tengan pasta para hacer un desarrollo exclusivo, lo hacen para Play 5 y lo mejoran un poquito para... O sea, lo hacen para Play 4 y lo mejoran un poquito para Play 5. O sea, que es un poco un arma de doble filo. Tienes compatibilidad total, pero la arquitectura es la misma y los juegos, pues, bueno, salen igual que en Play 4 y chutas y ya está. Efectivamente. Pero bueno, oye, vamos con nuestro amigo Yuhi, ¿no? Ay, Dios. Voy a encender la luz para que veáis la cara de odio que voy a poner. Pobrecillo, macho. Yuhi Naka le hemos hundido en la miseria y su auténtica escoria Balan Wondego le ha dado tanta vergüenza que se ha pirado de Square Enix, ya ha confirmado, y está sopesando abandonar y recluirse, pues, no sé, en su casa o donde sea. Pues esconda fuerte. Sí, yo lo haría. Yo lo haría porque yo estaría rojo de vergüenza habiendo sacado la pedazo de mierda que sacó. Tendría que haberlo hecho antes, de hecho. Sí, el Balan. Lo tendría que haber hecho 20 años antes, correcto. No sé si Bruno seguirá entre nosotros, pero cuando hablamos de la mierda que era la demo, coincidimos en no decirte nada, Sergio, porque te ibas a enfadar, seguro. No, no, pero no digas a Sergio que no te ha gustado, ¿eh? Seguro que se mosquea. O sea, pensábamos que te iba a gustar esta soberana mierda. Ya me lo dijiste, sí, es decir, que me dolió en el alma. O sea, yo no sé en qué estáis pensando. Es verdad, es verdad. Pensábamos que eras bastante más flipado de los muñequitos. Hay un límite para todo. Efectivamente, que lo soy. Para una basura así, ni siquiera Bruno. Ni siquiera Bruno. O sea, no se la zampa ni Bruno. Con eso está dicho todo. Es increíble, tío. Pero bueno, Yujinaka, que se retira. Lazarín, te da pena mucha, ¿no? A ti precisamente, ¿no? No, a mí precisamente no me da ninguna. A ver, el problema, yo creo que esto lo hemos comentado alguna vez. Los desarrolladores japoneses hacen como evoluciones y luego se estancan. Se estancan mucho. O sea, ya lo comentamos con el tema de Pro Evolution Soccer, cuando llegó la generación PlayStation 3 y 360, que no supieron avanzar y tal, y FIFA le comió ahí la tostada. Y en el caso de Yujinaka y de Yu Suzuki, se estancaron pero en el 98 aproximadamente. Y, hombre, lo de Yujinaka ha sido más hostia todavía porque lo del Balan es de broma. El otro con Shenmue, pues también ha sido un poco, ahí, mega hostia no ha sido, pero sí ha sido un poco hostión. Y el problema es que, o sea, Yujinaka, yo sospecho que es así, pero Yuzuki lo admitió. O sea, que después de jugar a Shenmue, a lo mejor no había tocado un puto juego en 15 años. Con lo cual no sabía de qué iba la movida. Y el hombre ahí con el nieto, con su... Claro. Esto, esto cómo lo cojo, esto es así. ¿Este botón cómo le da a este botón? Le hablo. Saltar, saltar. Oye, que esto, el mando vibra. Cuidado. ¿Qué le pasa? Está conseguido. Es que lo más complicado que ha hecho este hombre es Space Harrier. Que, o sea, y se quedó ahí y yo creo que le ha pasado a este hombre, le ha pasado igual. Este hombre además que ha echado como corpacho, ¿no? Se ha quedado así la cara igual y se ha convertido en un personaje de su juego. Sí, es que... Está como raro. En realidad murió. O sea, que... O sea, es un hombre que se ha comido a Yujinaka, que no sé quién cojones es, pero... Trujiñasca, tío. Me lo encontré en el hall del hotel en un E3, tío. Ah, ¿te quieres decir? Me lo encontré en la frutería, tío. No, no, en todo caso me lo habría encontrado en la pastelería. La gourmet del hotel también encontraste. Los pasteles. Sí, me lo encontré en el hall del hotel. No le dije nada. A lo mejor me hubiera cambiado la vida, tío. Le digo que... No sé. No hagas un juego que se llama Balan... Y te envuelves atrás en el tiempo. En fin. Joder. A mí me da un... Que vaya... Que vaya... Vaya mierda he hecho y... Qué sorpresa, ¿eh? Esto... El caso... El caso Ter-Tail. Cuando he estado leyendo los comunicados, el comunicado... A mí me ha transmitido que el tío está... Está mal. Está triste y está jodido. Porque lo dice con una tristeza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite? Es que está escribiendo y me lo ha perdido que qué. Ha hecho un comunicado diciendo que... Ah, digo... Digo lo mismo le ha llamado incluso a este tío. Sí, sí. Lo tengo en la enmarcación rápida. No, como tú eres un... Te gusta el salseo y ves esas mierdas y te devuelvo. Lo mismo tiene contacto directo con este ser. El otro día en Sálvame dijeron, Javier, tenemos una llamada de Yojinaka que has dejado Square Enix. Sí, sí, estoy. Estoy hecho polvo y tal. Pero sí es verdad que el comunicado transmite eso. Que está fastidiado porque el juego se lo ha pegado. No sé por qué le sorprende. Pero se ve que le ha afectado. Le ha afectado los palos de la gente. A mí me ha afectado jugar esa demo también. No te joden que tengo un trauma. No sé qué es eso. No sé qué expectativas tenía antes de semejante basura. Pero... ¿Qué le va a decir a contacto el cabrón? Le ha reventado. Y ya da a entender que, bueno, ya tengo 55 años. Mejor me voy a mi casita a ver las películas, a verme los westerns o verme películas de samuráis que me pega más. Pero mejor me hago multiprofón. ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Porque claro, luego hay que comer de caliente. Que esta gente, de aquí a X tiempo, ves una iniciativa de Kickstarter con un... En vez de Sonic, un Xenoc, por ejemplo. O cosas de esas. O sea, es que estoy convencido de ello. Sí, tío. Lo va a hacer con el Ligabania este. Que también vaya puta mierda me coló, macho. Con el... Con el Bloodstained ese. Sí, bueno. Que lo defendéis ahí a muerte y es una basura como un piano. Comparado con este Zucotti. A ver. Bueno, sí, sí. Eso sí, eso sí. Pero... Martín, le di algo. O sea, se juntan el Ligarashi y el... Mázaro sigue sin tener ni puta idea. No, hay una... Lo primero es que sí me da pena. Dicho esto, como el tono de este podcast es jocoso, hay una fantasía que es imaginar en un coche tipo Telma y Luis a Yuinaka agarrando de la mano a Eiji y a Funes y en el asiento de atrás que vayan Yuinaka y Sakaguchi, por ejemplo, todos lanzándose al barranco de hacer un último proyecto juntos. Qué maravilla, tío. La verdad es que es mola. Les veo... Bueno, un poco lo que le pasó... Es lo que le pasó a Toru Iwatani. Sí, después de Pac-Man y demás no hubo manera de sacar otro juego con el mismo nivel de genialidad y se dedicó a la enseñanza y da clase en la universidad y en Tokio. Pues a lo mejor si este tío da clase de diseño de personajes o de... En fin, quizá diseño de personajes no se ha lucido mucho, pero venga. La parte de la docencia es lo que le puede salvar, porque el desarrollo ya no. Sí, pues la docencia la ha perdido, tío. Se la ha dejado a huevo, macho. A ver, es verdad que nos metemos con esta gente y tal. Tiene muchísimo mérito sacar un único juego que se convierta en un fenómeno a nivel internacional durante años. O sea, con hacer eso ya... O sea, te puedes dar con un canto a los dientes. O sea, que vas a hacer siete Sonics y cada uno de una forma que molen todos. O sea, Sonic hay uno. No, Miyamoto hay uno. Miyamoto hay uno, es lo que quiere decir, básicamente. Efectivamente. O sea, es que no hay mucha más gente que sea capaz de... O sea, hay gente que ha hecho... O sea, no sé, que se ha inventado unos conceptos, unas mecánicas brutales y luego se ha comido una hostia espectacular. Y cada vez lo vemos más claro porque cada vez te enteras más de todo el rollo. O sea, Cliff Leszinski con el Gears. El hombre este del God of War, que lo celebró fuerte. El amigo de Ureal. El amigo de... O sea, este hombre hizo un juegarraco o dos. No me acuerdo, creo que fueron los dos primeros los que hizo. Y luego estuvo... No, 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 no. Solo el primero. El segundo yo creo que lo hizo, ¿no? El segundo es de Corey Barlog y el tercero es de Stig Asmusen, que ahora está haciendo... El segundo se lo atribuye él. Ah, vale. Dice que es mío, pero que no. Sí, sí, le gusta decir... No, no, yo estuve ahí y estuvo como en la serie. Estaba en la cantina. Estaba en la cantina, dijo. El puesto es ahí fino. Mira qué bonito nos ha puesto control ahí Yujinaka... Giñaka. Están los mozos. Joder, Giñaka, tío. Que pues eso, que esta gente celebró fuerte en hacer un buen juego y le dura la resaca todavía. Es incapaz de hacer nada mínimamente bueno. Y cuidado, que este tío antes hizo el exitazo Twisted Metal. Cuidado. O sea, que es una mierda para yankees. Es que yo no entiendo cómo ha tenido éxito esa persona. Pues ahí le tiene. El rey de la papasosa. Hablando en Twitter como si fuese... Sí, sí, como si fuera Miyamoto, efectivamente. Que por cierto, meto la morcilla. Ha habido un duelo de titanes en Twitter con... Cuidado. Y voy a decir... A Dockenrosa, eh. A ver, aquí hay un duelo, eh. Paso de decir su nombre porque es un... El youtuber más impresentable del tema juegos. Ya podéis, imagínate quién hablo. Ah, vale. Y ha tenido... Y ya se ha entrado al taco. Y él, efectivamente. Y el señor este de God of War y Twisted Metal. Y se han juntado ahí por todo lo alto. Bueno, pues esto se podía meter también en el coche ese de Silma y Luis, de Martínez, y saltar los dos también ahí. Hasta luego. Aunque he de decir que, vamos, después del traje que le hemos hecho, a lo mejor es un poco raro, pero coño... Porque, joder, yo primero, eh. Pero coño, que tiene mérito, eh. Simplemente hacen un juego muy bueno, pero muy bueno en el que, a ver, seas tu pieza clave. A ver, parece, vamos... Yo lo firmaba, eh. Yo lo firmaba, eh. No, 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 claro. ¿Quiere ser Yugi? Yo sí. Yo quiero ser Yugi. He hecho Sonic, ya está. Luego he hecho un ridículo. Uf, qué ridículo he hecho. Pero coño, he hecho Sonic, coño. El Sonic es mío. Sí, sí, está claro. Está claro. O sea, ese mérito no se lo podemos quitar. Pero sí, es verdad que se estancan, tío. Es una cosa muy rara. O sea, hacen el exitazo, pues eso, a nivel internacional. Y se quedan ahí para siempre, tío. Se quedan ahí disfrutando el momento. Las canciones de verano, tío. Tú sabes bien de lo que te estoy hablando. Sí, tío. ¿Qué me vas a contar? Especialmente. Calla, que empieza la gira ya. Por fin. Verdad. Con las vacunas. Muy bien. En fin, qué horror. Oye, vamos a Switch, ¿no? Que, a ver, según parece, Wario Ware en desarrollo. Para empezar, Switch Pro a 400 pavos y Brice de Wild 2 para el año que viene. Bueno, vamos por lo evidente. ¿Bice de Wild 2 para el año que viene? Yo creo que sí. O para el que viene. O sea, yo doy 2022 o incluso 23. Estamos de acuerdo, ¿no? A ver, Martínez. Que va a ser intergeneracional, tío. De acuerdo. A ver. Yo creo que todo esto depende de la semana que viene. Todas mis palabras pueden no servir para nada. Pero yo supongo que... No está grabado. Con el lanzamiento de Skyward inminente, Nintendo o bien anuncia el Breath of the Wild o bien anuncia el recopilatorio, ese filtrado que nunca se ha mostrado de los celdas. Si lanza el recopilatorio ahora, Breath of the Wild 2022 me cuadra perfectamente. Si no, se me quedaría un poco corto el final de año solo con Pokémon Perla Diamante. A ver, cabapullo. O sea, ni que Nintendo solo... Oye, o sea, con Zelda o es que no tengo nada más. No te jode. Claro. Bueno, ya. Pero me quiero... Va antes Breath of the Wild 2 que Prime 4 o que Bayonetta 3. O sea, me te digo. Para otro tiempo a esta parte, cuidado, ¿eh? Lo de Platinum. Está apesta eso ya, uff. Está arrancando el coche ese de Thelma Juis. Aquí mi primo, el Platinum. Pero ya que estamos, si recuperáis un Haddock en rojo del año Catapult en el que participé, ya dije que Switch Pro iba a salir a precio de Play 5 y Series 6. Va a salir a la versión digital, pero sí, me parece una pasada de precio, pero tiene todo el sentido. Yo creo que va a pasar eso. A ver, Aureal, clink, clink, ¿no? Sí. Asumir, ¿no? Ya tengo asumidísimo lo de los 400 eurazos. Correcto. Y no... Me parecería un pasote, pero no descarto un pelín de subida más, que ya hablamos de Nintendo. A euros, ¿no? Sí. Ojo, que en el chat no lo han dicho, que son 400 dólares que traducidos a euros, a lo mejor rascan un 29 y se quedan tan a gusto que podría ser, ¿eh? Sí, sí, yo lo veo. Sí, ¿no? Eso lo damos por bueno, ¿no? Vale. El rollo es que con qué cara se lo pones ahí a los usuarios que sabes ya que tienes en el mercado dos consolas por 500 pavos de última generación. Sí. Hay que tener, hay que tener, hay que tener los huevos muy gordos. Sí, sí, pero los tienen, ¿eh? Los tienen gordos, cuadrados, rectangulares, los tienen de todo lo que quieras, ¿eh? Pero es que te van a vender, o sea, por lo que parece, te van a vender una consola con un hardware de 2017 al precio de una consola de 2020, 2021. Espera, y voy más allá, y va a arrasar. Ese es el dato que también te aporto. No te jode, claro. Y va a arrasar. Claro, y yo también te puedo decir que God of War va a vender mucho, y nos ha jodido, claro que va a arrasar, pues igual que está arrasando la Switch. Eso es. Pero, pero, ¿a qué precio? Pues, tío, no sé. Y al final yo sigo manteniendo eso, que va a ser como ahora sin marcos, que guay. O sea, la tecnología avanza, madre mía. O sea, lo único, lo único bueno es que va a ser última tecnología, ya lo sabes. Sí, sí, va a ser una pantalla 720p. Última tecnología. Una locura, una locura. Es que te van a hacer los ojos chirivitas. Pero Joy-Con 2.0 sin Drift, que se va a hacer la polla. Imagínate, un Joy-Con sin Drift. Eso puede ser la hostia, ¿eh? Bueno, ahí 600 euros me gasto, me gasto. No, no, y no olvidéis, por favor, los puertos USB 3.0. Es verdad que yo he dado ahí, ¿eh? Del siglo, vamos, 31. A tope, a tope con eso. Total, ¿para qué? Para guardar partidas, no sé. Yo mantengo, además, que va a ser en la engañifa loca, que la consola va a ser lo mismo, exactamente, con una pantalla mejor. Y el dock va a tener, pues eso, el DLSS este de NVIDIA y lo va a escalar a 4K. Y todos los juegos, lógicamente, van a ser compatibles con 4K y se van a ver muy bonitos porque lo va a escalar el dock y ya está. Y ya está. Y la consola, y espérate que el dock no sea compatible con la consola normal y te lo vendan así aparte por 150 pavos o una cosa así, o sea, va a ser, verás tú qué risa. Pero lo peor es, mira, lo que nos dice White3 no sé qué en el chat, que nos la vamos a pillar todos, ¿correcto? Yo primero. Pues sí, sí, sí. Además, yo creo que ha sido, con Nintendo ha sido con las únicas consolas con las que he dicho, ¿cómo que rebaja? No me vuelvo a comprar una consola de Nintendo de la puta vida. Lo he hecho dos o tres veces. Pues las dos o tres veces me la he comprado porque soy idiota. Y por duplicado. David tirando dinero a la cámara. Sí, sí, la compraremos. Está claro. Está claro. Bueno, a ver, rumorcitos, que me ha hecho bastante ilusiones. Yo sé que es un juego menor, entre comillas, pero WarioWare, David Martínez, macho, WarioWare, compramos ahí a muerte, ¿no? Compramos muchísimo, mola mucho. No me creo tanto que vaya a salir porque esto venía de una encuesta y en los tiempos que... Pero como a mí me gusta y me interesa, ya sabes que todo lo que me gusta me interesa lo meto. Lo doy por bueno, de hecho. No, pero es que yo me temo que lo que haga Nintendo sea sacar WarioWare la plataforma y luego irte vendiendo paquetes de 10 juegos descargables en 10 juegos descargables. Ojalá que no. Ay, Dios. Ojalá que no, pero encaja muchísimo. No, no, no. Es que lo estoy viendo totalmente que va a pasar eso. Podría ser. Podría ser sin ningún problema, vamos. Correcto. Sí, sí, sí. Ojalá que no. Ojalá que sea WarioWare y que aproveche los Joy-Con pero que no abuse de agitar las manos y ya. Si es así, es WarioWare, tío. Pero sí. Nos dicen por aquí que estaría bien, ojo, jugar WarioWare con Drift. Eso sería la polla. A la mitad de los minijuegos lo dejas solo y te hacen las pantallas, tío, si no haces nada. Eso sería tremendo. Pero bueno, por cierto, David, que no tenemos tu opinión. A ver, mójate un poquito. Anuncios de, porque nosotros hemos dicho ya de todo lo que se puede decir. E3, Nintendo. Venga, di tres anuncios que te gustaría y tres, así rápidamente, si tu cerebro da para... Oye, si no, nada, eh. Te lo muestras ahí. Lo puedes hacer lento también, no pasa nada. Tres anuncios que te gustaría y tres reales. Pues mira, real, yo creo que van a caer Prime Trilogy y el Samus Returns versión para Switch. Sí, que no entiendo por qué no la saco todavía. Te has quedado calvo, eh. Más todavía, eh. A pensar. Oye, ¿cómo eres? Le has dicho que una cosa que iba a ser seguro. O, joder, dejaré estar mal. Arriesgar un poco, no pasa nada. Joder. Y luego son celdas que también está claro. Esos son los fáciles. Ahora, el que me gustaría que fuera algo loquísimo. Ostris. A ver, ostris. Yo creo que uno de vosotros... Es que uno de vosotros, creo que ya lo mencionó, pero Eternal Darkness, que tiene la licencia Nintendo y que lo saquen, sin Silicon Knights ni pollas, estaría chulo. Y al contrario que Sergio, yo no pierdo el sueño por un F0. Creo que se sacaría en un Fast RMX como salió al principio de la vida de Switch. No tiene nada que ver. Bien, pero no. Claro, no tiene nada que ver. Pero lo que quiero decir es que es una saga que tiene complicado marcar su personalidad y no sé yo qué estudio sacaría un F0 que molase. Fega, te lo digo así, claro. Sí, lo diga. Rápidamente. A ver, yo ahí estoy con Martínez. O sea, yo tengo la sensación de que es un juego que... A ver qué vas a decir. A ver. A ver, no me puedes decir que no a esto. Es un juego que era hijo de una generación determinada. Y con unas limitaciones técnicas que estaban ahí claras. O sea, ahora mismo un F0 se queda corto. O sea, a nivel de opciones, posibilidades y tal. O sea, como recreativa está muy guay. Como juego de... Incluso Nintendo 64 estaba muy guay. Pues un juego muy simplón. El de GameCube, que es el... Yo creo que si no es el... Bueno, para mí el mejor es el de Super, pero el de GameCube, cuidadito lo que hizo. Sí, pero te quiero decir que a estas alturas de la vida, que... Pues es como si sacas... Pues eso, sacas de Medium y es un juego de otra generación. Coño. ¿Acabas de comparar de Medium con F0? No, no. Es que no me entiendes. O sea, no he comparado los juegos. Te estoy hablando de que de Medium, tal y como está hecho y las mecánicas que tiene, es de una generación de hace 15 años. Y está hecho como el culo, correcto. Va a quedar corto en todo. En mecánicas, en jugabilidad, en gráficos y en todo. Porque es un juego muy sencillo y muy simple. Claro, yo estoy con Martínez, no tiene ni puta idea. Pero bueno, tampoco me sorprende. Perfecto. Pues ya está. Ya estaría. Qué maravilla. A ver. No sé si... Ah, sí. Te toca uno más, ¿no, Martínez? Has dicho dos, ¿no? He dicho... Me creía los de los celdas. El recopilatorio de Zelda, el recopilatorio de Metroid, el Metroid de Samus Returns para Switch. Lo que te gustaría era Eternal Darkness, ¿no? ¿Y qué más? Sería imposible, pero me gustaría Eternal Darkness. Y yo creo que F0, pues a día de hoy, se quedaría muy meh. Joder, estoy rodeado de... No sé qué más... Tío, madre mía, tío. Cuidado con llevarle la contraria que te mete en el coche, Telmar. Luis, por el Nintendo, te flipó F0. Me resulta flipante, pero tú que eres muy fan de toda la mierda que es igual. Es decir, Wipeout o X-Thingi... Correcto, sí, sí, sí. Bien. Llega un momento en que si te pones a desarrollar ahora mismo un F0, ¿en qué marcaría las diferencias? Vuelves a sacar las cuatro naves de siempre, el Samurai, el Lagarto y tal y cual, y qué bien el Capitán Falcon y puedes ponerlo más bonito, pero no va a ser un juego... No se va a convertir en un top como lo era en otras generaciones. A ver, en eso está... A ver, vamos a ver. La ventaja que tiene ahora mismo eso es que el género prácticamente no existe. O sea, es inexistente. Por lo que sea. Por lo que sea. Ahí voy. Ojo, ¿todo esto? ¿Gusto? No, no existe, pero se ha vuelto indie. O sea, el juego existe, pero se ha vuelto indie. El género, perdón. Y eso, como han sacado el Fast RMX o el... Se llama Phaser. Hay varios. Que sale... O sea, siguen saliendo juegos, pero se han convertido en juegos muy de nicho. Correcto. Porque ya te puedo sacar... Pero yo creo que estáis equivocados vosotros en el concepto de F0. F0 siempre hace un juego nicho. No sé por qué lo tenéis. F0 es un juego... No es que sea nicho, perdón. Es ultra nicho. Ultra nicho. Ya, pero fue lanzamiento en Super. Había cuatro juegos de lanzamiento en Super y F0 era uno de ellos. Y... Estás hablando de unos tiempos en los que en España compramos la Super 4. Otro gatos, también te digo, entre comillas, comparado con la... Pero bueno, ¿qué es lo que te digo? Yo me conformo con que Nintendo saque... Si es que es muy triste. Un remake del de Gamecube ya estaría bien. Tal cual. Si no tiene por qué ser un triple mega tal y cual, nunca lo ha sido. O sea, es que es así. Tal cual. ¿Para qué? Para la gente como yo estemos ya contentos y punto. Lo sacas a 30 pavos y ya está. Ya estaría. Pero bueno, a ver, que sí, que llevas, tío, con eso. Di uno más y ya está. O paso, tío. Es que madre mía, tío. Sergio, Sergio es el capitán flacón. Pues que esa es muy buena. Esa es tuya o la jugada de alguien? Sí, no, esa acaba de venir así a la mente. Como no has estado gordo en tu vida, maricón. Viento. Pues es el capitán flacón. Decían que sí. No se me ocurre. ¿Así? No se me ocurre otro que me moleste. Bueno, déjalo. Si me da igual. En fin. Hemos hablado de F-Zero un rato, así que yo ya estoy contento. La gracia de la sala ha estado bien. Me ha hecho... Y te ha gustado, ¿no? Capitán flacón. Pues ya, te lo quedas. Está muy bien. Eso para ti. Correcto. Muy bien. Gracias. A ver, vamos con Take-Two, ¿no? Que no hemos hablado nada de ellos. A ver, Take-Two y los rumores, por supuesto, GTA VI, pero cada vez suenan con más fuerza que yo. Bueno, no se lo cree. Yo creo que no se lo cree absolutamente nadie. Un spin-off de Borderlands, que está indagando y tal, en una saga que a mí me la bufa de una manera tremenda, pero bueno. Y luego, este sí puede estar bien, si lo hacen bien. XCOM con Marvel. Lazarín. Bueno, a ti Marvel te la bufa y te falla eso, ¿no? Bueno, no, hombre. A mí Marvel, bueno, no está mal. A ver, te dices de Marvel, ¿eh? Cuidado. No, coño, pero que te quiero decir que no ha sido... O sea, no me resulta totalmente, ¿sabes? Que yo me compraba cómics hace mucho que no me compro nada, pero sí que leía cómics y me molan las pelis. O sea, todo el universo Marvel, no soy ajeno totalmente. Y, coño, pues entre matar alienígenas ahí mal encarados y un rollo así de Marvel bien hecho, pues casi que me quedo con el rollo Marvel. Tengo que decir que sigo jugando al Mario más Rabbids este. No lo he mencionado porque, sí, me está encantando esa mierda. Entonces, el problema con esto es que, bueno, he mencionado antes lo de Telltale y esto se puede convertir en otro... Como, venga, ahora haz un XCOM con Marvel, ahora haz un XCOM con toros y toreros. Haz un XCOM con, ¿sabes? De mortadelo. O sea, cuidado, cuidado, cuidado. Pero bueno, a ver, va a molar y seguro, o sea, esto, pongo la mano en el fuego y un pie también, si hace falta, que va a ser bastante mejor que el Marvel de Crystal Dynamics, que la Avengers. Cuidado, eso sí que es que paren las rotativas, eso también, ¿eh? Sí, 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 madre mía. A ver, Aureal, tu terreno. Yo me convence absolutamente. Quizás preferiría otro tipo de planteamiento para algo de Marvel, pero si nos va a quitar el más sabor de boca de Avenger, bienvenido sea. Eso no te lo quita, macho, ni cinco litros de Listerine, pero bueno. Y a mí los últimos XCOM me gustaron mucho y creo que era la dirección correcta para la saga. Así que, bueno, pero bueno, de momento es un rumor y a ver si cristaliza dinámicamente. Joder, macho, madre mía. Metido con calzador, qué basura. A ver, Martínez, habla un poco, a ver si se nos pasa. Mira, me duelen más las ausencias que las presencias. Lo de GTA VI no me lo creo. Me fastidia que no se haya dicho nada de Bioshock, que yo pensaba que ya iba tocando. Me sobra un poco... Me sobra el spin-off de Borderlands, porque el Borderlands... Que te sobra, ¿no? Sí, a mí me gustan y me he zampado los tres y de pre-sequel y demás, pero con cierta sensación de que siempre juego a lo mismo, que es divertido, pero que... Sí, es que lo es. Necesita repensar un poco la saga. Que venden muchísimo, o sea, que quizá yo soy el único que piensa así y estoy en lo equivocado. No, 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 yo estoy contigo. A mí me parece una saga sobrevalorada, también lo digo. Venga, venga. Es un poco lo que pasa con Destiny, no, porque juega en otra liga, pero es el rollo de... Yo he venido aquí a que me den armas aleatoriamente y a ver qué me toca y a jugar a esto. O sea, me la suda todo lo que pasa alrededor y puedes sacar todos los juegos que quieran, porque la gente que está ahí dentro por eso, vas a ir jugando. Sí. Pero vamos, que si hacen un Borderlands, a ver si pueden tener un bortográfico un poco decente, ¿no? Que ya va siendo... Dicen que va a estar basado en la historia de Tiny Tina, ¿no? Que es uno de los personajes... Y visualmente dicen que va a ser igual. Correcto. A hacer caja y venga. Hostia, una cosa. Ahora sigues, Martínez, perdóname. Yo vi en una Gamescom la primera beta de Borderlands cuando todavía no tenía los personajes con cel shading. Eran todos los personajes que eran realistas. Cuando iba de juego serio. Sí. Antes de que se convirtiera en el dibujo animado este. Hasta que se dio cuenta alguien, ¿no? Que dijo, oye, esto es una puta basura. Se ve como el culo. Como, mira... ¿Qué podemos hacer? Destacar. ¿Vos haces el shading? Claro. Destacar esto no va a destacar porque no va a destacar, pero nada, podemos hacerlo así, pues venga, ya está. Y además no era de coña. O sea, era un juego, pues eso, de tiros y tal. Pero no era, pues, un guión de cachondeo, Borderlands, ni gráficos así, ni nada. Era rollo realista. Correcto. Ahí os lo dejo. Ya puedes continuar, Martínez. La batallita ha terminado. El excom de personajes de Marvel es un poco como Torreznos Bajos en Calorías. Creo que... ¿A qué te ha rebuscado? Personajes de Marvel. No está mal, ¿eh? A un tipo de público mucho más generalista y un desarrollo mucho más de acción que la estrategia. Que molara mucho. De hecho, hoy hay un juego de estrategia de Marvel en móviles y tiene cierto efecto. Pero bueno, a lo mejor, yo qué sé, yo hubiera preferido un excom de otro tipo de ejércitos y los personajes de Marvel para un juego de acción chula. Claro, David, pero pasas por alto una cosa. Hacer un excom es mucho más barato. Efectivamente. Correcto. Así que... Ahí al incluso puedes permitirte, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor, una suposición, pagar las caras de los actores reales. A lo mejor, te lo puedes permitir. Puede ser. Puede ser. Mira, si lo dejas que lo hagan las 20 personas del Biomutant este, con lo que te ahorras, les pones las caras... Total, tú le das el motor ahí, Fireaxis, déjame el motor ese que le cambia ahí los skins y ya está. Y ya estaría. Correcto. Bueno, y hay un proyecto más del que no has hablado, que es el... Yo creo que es el más atractivo de todos, que se llama algo así como Project Vault, que combinaba open world de estilo Saints Row, es decir, supongo que poco serio y muy loco, con ambientación Lovecraftiana, Cthulhu, Chulu, Zulu, Cthulhu, como lo que sea. Un Resident Evil, vamos. Un Resident Evil. Y ese he molado mucho, es prácticamente un Ninja Gaiden o un Resident Evil. Joder, es que no me dejáis expresarme ahí. No, no, pero si te expresas bien. Si es que efectivamente das en el clavo. Que soy mécil. Si vieras en... No, vieras en lo mismo. Si es verdad, cuesta distinguirlos, te lo he dicho muchas veces. Dependiendo del número, pues ya te digo, entre Ninja Gaiden Sigma 1 y el Resident Evil 4, es que es jodido de distinguirlos. Hay una resaca. Entre uno y otro, una resaca. En fin. Correcto. En fin. Cabrones. Un poquito. Oye, vamos a terminar ya, ¿no? Con... Este me ha dolido un poco. Más rumores. En este caso, Aiden Montreal, un juego basado en Guardianes de la Galaxia. Ay, Dios mío. Dios mío. Que la volvemos a liar. A ver, Martínez. Yo tengo miedo de cojones a eso. Ahí como con las tiendas en Tokio, ¿no? Que no tengo. Pírate. De esto no puedo opinar nada. Hostia. Es que eso me olía. Muy bien. Correcto. Lazarín. Lo damos por supuesto que existe. Yo tampoco puedo decir mucho, pero bueno. Pero Telita. A ver, yo lo puedo dar por supuesto que existe. Pero si tenemos en cuenta el éxito de Avengers y la reputación de mierda que se ha ganado Crystal Dynamics, ¿en serio te vas a meter ahí, tío? O sea, muy mal lo tienes que hacer para no llegar a superarlo en Avengers. Con lo cual, eso puede ser un poquito la motivación que tiene esta gente. Pero, tío, no sé, es que no lo veo. O sea, lo veo un poco, es la moda, es esto y todo va a ir por aquí y no, no lo veo. O sea, que sí, que seguro que lo están haciendo, pero me va a dar súper igual. Yo veo un tiro al aire. A ver, opinión de experto. Aureal. Venga. A ver, yo creo que esta hostia estaría un poquito más amortiguada porque no es una licencia que tenga el tirón de Vengadores. Así que, bueno, tiene más margen de maniobra y tampoco va a arrastrar tantísima polémica porque sí, son unos personajes que tienen fama, tienen gancho, pero no son un Capitán de América, ni un Iron Man, ni unos Vengadores. Ni por asomo, correcto. O sea, que a mí me gustan y tal, pero no. Sí. Mira, si le he pegado en Borderlands, si le pegaría con el rollo ese así de medio de coña, la peli y tal, si pegaría algo así rollo Borderlands, porque el guión así es un poco de cachondeo y tal, todavía tendría un poco de gracia. Pero bueno. No me deje de Borderlands, me la abufa de una manera bastante extrema. Joder, con lo que te gustan a ti los juegos multijugador, tío. Ya, tío, no entiendo por qué, es verdad, tío. Y esa estética tan conseguida, tío. Eso mola porque en mi tele nueva, hace mucho que no hablo de mi tele nueva, es verdad. Lo puedes poner a 120 hercios y te da absolutamente igual, la verdad. Lo pones a 120 hercios y se mueve muy bien, pero la resolución baja infinito y se ve eso como si le hubieras echado la vaselina esa que dice Abreal en la pantalla. El coipesol. Sí, sí, has echado ahí el aceitaco y lo has dejado ahí y se ve eso borroso. Lo de los 120 hercios es algo que no vale para nada en esta generación tampoco. Ya la que viene ya tal. Oye, hablando de juegos multijugador, ya lo dejamos. En este caso ya toca a Microsoft, que hace tiempo que no hablamos. A ver, Project Typhoon, cooperativo de mundo abierto. Sobra decir que a mí me la bufa, entonces yo no voy a decir nada de esto. Me voy a dar exactamente igual. Lazarín, experto en la materia. Pues muy bien. O sea, ¿qué sabemos aparte de que va a ser cooperativo de mundo abierto? A lo mejor ya existe, es la gracia. Claro, claro. Y va a salir Johanna Dark también así bailando, ¿sabes? Es como... Ojalá, ¿eh? Seguimos con los anuncios de Microsoft, tío. Estamos haciendo un juego... Os vais a cagar y no hay nada, tío. No hay nada, tío. Y eso, con cooperativo de mundo abierto, pues a mí sí. Pues yo jugaré. Jugaré porque soy imbécil y me encantan estas mierdas. Pero es que no hay nada más que... No sé, tío. No sé qué pasará. Yo es que ni me lo creo casi. Pero bueno, Aureal... No, pero lleva tiempo, ¿no? Dándole con el tema este. Sí, yo no creo que se quede con ese nombre al menos. Porque parece un poco ridículo, sinceramente. Pero bueno, Aureal, ¿tú crees que hay algo ahí? Sí, ¿no? Sí, pero entre... Es que me pasa como a ti. Entre lo poco que me llama la atención el rollo cooperativo. Y que si lo anuncian va a ser el título. Y decir, 2023, 2024, como pronto. Ahí venga. Y ya está. Para Xbox Series Z va a salir. Claro, es como si te dicen... Anunciamos un GTA, pero vete a saber. Y si lo sacamos y si existimos para cuando salga. Está bien, está bien. Joder. A ver, Martínez, ¿algo que decir al respecto? O también estás ahí censurado. A ver, no. Me rechina un poco porque... Ya que Sea of Thieves, el juego de Rare, es multijugador, cooperativo, Open World, MMO... Sacar otro que le vaya a pisar es pisarse un poco el pie. Pero bueno, suponiendo que sí. Estaba pensando en qué franquicia podría ser. A lo mejor lo llaman Crackdown Online. Crackdown World. El APB, ¿eh? Y lo metamos ahí, ¿eh? A petarlo. Joder. Llamamos a Terry Crews y ya la hemos liado. Madre mía. Madre mía. Y ya para terminar, que soy yo, es el único que sí creo... A ver, porque es evidente. Wolfstein 3. Sí, Wolfstein 3. Yo creo que va a ser uno de los anuncios más... Debería ser más claro de Microsoft. Aureal, sí, ¿no? Este ya clarísimo. Yo quiero... Es una saga que me gusta mucho. Como lo han reformulado todo. Salvo el Youngblood, que fue un poquito un tiro en el pie. Pero eso no lo hizo Machine Game, ¿no? Ese no hizo... Sí, no, eso fue... Por el que lo hizo. Por los chechenos, alguno de estos. ¿Caseda? A lo mejor. Sí, Beteta. ¿Arkane? ¿Arkane? A lo mejor sí lo hizo Arkane. Sí, Arkane. Puede ser. Colaboraron los dos estudios. Ah, o sea, eso... Vale, eso es cuando... Vale. Lo peor de uno y lo peor. O sea, los que les sobran de uno y los que les sobran de otro, voy a poner a hacer esto. Correcto, sí. Eso pasa mucho. A ver, que este es tu estilo. Martínez, este sí, ¿no? A muerte, ¿no? Sí, este... Bueno, estoy un poco con Aureal, ¿eh? Me he zampado todos y Youngblood no me gustó y el de realidad virtual es una castaña, el Cyberpilot. Pero los otros tres muy bien. A ver, puestos a pedir, yo creo que ya, como Blaskovic ha hecho todo lo factible, tiraría por el rollo de los clásicos de Activision de Castillo y de un poco de terror y algún rollo sobrenatural. Porque a estas alturas... Hostia, eso estaría bien, ¿eh? O sea, me flipan los personajes del 2. Como sabe cómo ganarte, ¿eh, Sergio? Qué jodido. Estoy un poco encasillado, también te digo, ¿eh? Pero bueno, pero bien. Que, por cierto, a ver cómo lo veis. Al margen, o sea, al margen, ¿qué coño? A colación de esta noticia, luego estuve haciendo memoria, bueno, he estado indagando un poco más y efectivamente MachineGames ha dicho que le encanta tal, que le encanta hacer shooters y que se hacen... Efectivamente, un golf este va a ser siempre shooter. Que si hacen cualquier cosa sería un shooter. Lo han dejado bien claro. Y entonces, haciendo memoria, dije, hostia, ¿os acordáis de un...? Es que yo no sé si era rumor o si estaba confirmado Indiana Jones, que se lo había dado a MachineGames precisamente. Sí, sí, MachineGames. Entonces, entonces, dice, vamos a ver, pero mi profesor Pacho, ¿qué pasa? Que coge una licencia, tira un dado y dice, hostia, ha salido MachineGames, la hemos cagado, tío. Pero ya se lo tenemos que dar a ellos, tío. Van a hacer un shooter, Indiana Jones, ya la hemos cagado, pero cómo ha salido el dado, tío. Sacaron hasta un teaser. Sí, ¿verdad? Pero no, no, eso sí lo sé. Pero, ¿está confirmado el tema de que es MachineGames? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Madre mía. O sea, esa es la disposición que tiene MachineGames para coger Indiana Jones. Es decir, va a ser un... O sea, ellos quieren hacer un shooter. Es que son declaraciones que le digo hace nada. O sea, es lo que hay. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Qué maravilla, tío. Mira, cómo lo pincha a control, está el kit. Es que está ahí a tope, ¿eh? Yo creo que los dados lo tiraron, dijeron, ¿quiénes han hecho juegos con nazis? Pues, venga, MachineGames. Pues esto, tío. A ellos. O sea, cómo mola que ni me ha preguntado por lo del Wolfenstein, porque le iba a decir que me daba igual. Totalmente igual. Pero tenía un chiste preparado, tío. Hostia, ¿preparado? Sí. Venga, dale. El nuevo Wolfenstein va a ser un musical y lo va a protagonizar Concha Velascovich. Para haberte preparado eso horroroso. Dios mío. Lo siento, tío. Bueno, pues ya está. Mejor que decirte, pues me la suda Wolfenstein, eso no es mejor en la tarjeta roja, normal. Control necesita el golpe de batería este de los chistes lamentables. Madre mía, macho. Llevo aquí las paquetas, si queréis lo hago yo ya. Bueno, menos mal que no tenga abierto el Twitch y tal, pero vamos, de modo de perder, como de los tres oyentes que tenemos, por lo menos dos han caído. Por aquí están diciendo que llamen a los geos, que llamen al 1-1-1, que supongan al 1-1-2. Pues oye, con esta guinda, fin a la actualidad, ¿eh? Vaya tela. No está mal. No está mal, ¿no? Podría ha sido peor todavía, ¿no? Hijo de puta. Madre mía. Oye, no, bueno, tengo que apoyar mi opinión con respecto a esto, que es que siempre digo lo mismo, que es como, con respecto a lo de Wolfenstein, Machine Game, Bethesda, no sé qué, que siempre es lo de... No, 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 no. Con todo el rollo este que siempre digo, joder, qué putada que Microsoft ha comprado Bethesda, ¿eh? No voy a poder... Es que me dan igual los juegos de Bethesda. Sí. Por eso. Por eso mismo, ¿no? Que te la gustas. Sí. Si lo sé. Básicamente. Por eso, por eso. Hasta que saquen un juego de... Pues un Resident Evil así, Ninja Gaiden. Claro, tío. Un Resident Evil con katanas. Sí. Te la va a gustar bastante. Joder, macho. Pero bueno. Oye, hasta aquí eso. Actualidad. De gilipollas. Sí, un poco, tío. Ya sabes lo que hay. Los peores juegos a los que le hemos dedicado más horas. Y para los oyentes, para que digan, ¿pero qué coño es esa mierda? Pues vale. Vale cualquier cosa. Es un top de los nuestros, como siempre. Vale cualquier cosa, incluyendo, por supuesto, cualquier época. También vale cosas que hayamos hecho por trabajo, es decir, por obligación. Pero lo que más chicha tiene en un principio es lo que hemos hecho por lo que suele hacer. Lázaro, juegos de mierda. Que encima luego le terminan gustando. Se lo meten ahí a cajo porro. Y queremos, hemos perdido tiempo. O sea, que tenemos la sensación de que hemos perdido tiempo con juegos de mierda. En general. Eso es una maravilla. Es una maravilla. A ver, vamos. Yo tengo que decir, antes de nada, ¿Qué te ha costado, no? Como siempre. Que me jode, sí, que me jode, porque mi cerebro, aunque no aparezca, yo creo que funciona bien y es inteligente y toda la mierda la olvida. Y desaparece de mi memoria. Entonces me ha costado mucho buscar mierdacas ahí, buenas, buenas, a las que le haya dedicado tiempo. Porque hay otras mierdas que dices, esto no vale para nada y ya está. Pero la gracia es que le hayamos dedicado tiempo y seguro que me voy acordando de vez en cuando así con el tiempo. Sí, date cuenta que juegos tan malos que luego dices, joder, no puede ser tan malo, pero sí lo ves. O sea, es que es así. Sí, 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 sí. Y acabas ya para poder criticarlo. Eso lo hemos hecho yo creo que también bastante, ¿no? De que vamos a hablar con propiedad, ¿no? Sí. Y yo hay juegos que he metido que no pensaba que eran malos, pero a ti te parecen malos. Con lo cual digo, bueno, pues lo meto para darle la alegría. Y ojo, he quitado Frogger. Porque Frogger le he jugado y tal para hablar con propiedad y le iba a meter el número uno, como siempre. Lo del Frogger del otro día fue una maravilla. Sí, tío, sí. Fue una maravilla. Oye, yo no he hecho ranking. Yo he puesto ahí a Cascoporro los juegos y ya está. A mí me la suda. ¿Cuántos has puesto? Pues yo que sé, 14 o algo así. Venga, como yo. Vale, he puesto que. Ahí, a lo loco. Pero voy a añadir más conforme vaya tirando. A ver, primero el invitado, ¿no? Vamos a ser corteses. Primero el invitado. Luego Aureal. Luego Lazarín. Y luego yo. Vamos. Top 10. La auténtica mierda que me ha llevado mucho tiempo. Y me ha costado porque si fuera súper mierda no habría jugado. Mentira. Es jodido, ¿eh? Pero qué decir, hijo de tío. A ver. A ver. Pero no habéis jugado. O sea, el número uno mío de mi top es que es un juego que dije que no puede ser tan malo. Y me reía tanto que es que jugué bastante. Confieso que jugué bastante. Y ojo, que he hecho un spoiler. He tenido que quitar solo en juegos de lucha. Que sabes que me gusta bastante. Hay mierda en juegos de lucha. Y que le dedico tiempo a eso. Y he dicho, no voy a poner todos juegos de lucha. O sea, para que os hagáis una idea. Pero vamos, que caerán cosas por ahí indecentes. Bueno, Jimmy, voy a descender. Yo aviso a Control que seguramente me salte alguno, ¿eh? Porque es que hay muchas cosas. Y hay cosas que no merecen la pena ni mencionar. Control, yo voy a meter alguno más. Vale. Control, te vamos a joder. Por cierto, que lo sepa Lázaro, tu gato está atacando a Kuma. Sí, bueno, mira, está... Bueno, atacando barra, se ha quedado asomado. Está todo frito ahí. Está ahí, le está utilizando como almohada, ¿eh? Fíjate. Correcto. Joder. Bueno, a ver. Vamos, David, sí. Empieza. Empiezo. Juego de Super Nintendo, malo como los haya, Super Battle Tank 2. Sí. ¿Que por qué le eché todas las horas del mundo? Pues porque era joven e impresionable y me pilló en la tormenta. Porque era de camuflaje, ¿verdad? Porque era de guerra. Claro. Efectivamente, salía un tío que se parecía... A ver, que tampoco tienes que explicar mucho porque le ha dedicado tiempo. Salía un tío que se parecía a su arco, el oso del desierto, que era el que luego salía en las noticias. Y me había jugado 1500 juegos de Desert Strike y dije, bueno, pues este va a molar igual que el Desert Strike. Así que lo pillé en un videoclub ahí, es que pagabas y cambiabas el juego y era una mierda fina. Como se puede ver, fijaos que... El asuno del desierto. ...el radar. Le dieron. Impresionantes pantallas. Pero dije, bueno, de su mierda a lo mejor seduce que es realista, ¿no? Porque el radar real de un tanque no puede ser mucho mejor que esto. Así que me tragué esta mierda de Absolute y ya. Absolute mierda. Un montón de horas. Cambiándolo otra vez. Y además tiene un control horroroso. Además mola porque tiene la ventanita del juego tan pequeña y dices, hostia, es tan pequeña porque seguro que está súper detallado y tal y tienes que hacerlo más pequeño. Y es pequeña pero mierdera. Correcto. Era la trampa total, sí. Sí, sí, sí. Efectivamente. Esto era muy malo. Una castaña fina. En segundo lugar, otra castaña fina pero este os encantará porque es de jaleco. King Arthur's World. Ostia, me encantaba. Seguro. King Arthur's World que venía a ser como un juego del rey Arturo pero como si se hubieran convertido en los Lemmings que era compatible con el ratón del Mario Paint que lo tenía ya también. No lo he olvidado esto, tío. Y entonces era muy malo y te explicaba fatal las normas del combate y ahora lo verías y te dirías, es el juego Java este que publicitan en YouTube siempre antes de pinchar. El del personaje ese que está loco y le su piel a su mujer. Pues más como no es así, era King Arthur's World. Que tiene que arreglar la cañería del baño, ¿no? Esa puta mierda que te lo comes todo el rato. Me asco de lo mismo. Yo confieso que estos juegos me asquean. Lo digo así, claro. No puedo con estos juegos. Me dan un asco. No puedo con estos juegos. Es lo mismo que con estos juegos. Una vez que llegaba el cartucho a casa no podías ir y cambiarlo y pagar otras mil pelas que costase cambiarlo o lo que fuera. Así que jugabas. Los tres putos días. Sí, los tres días de alquiler con patatas ahí. Disfrutando de... Pues un Lemmings de... Iba desde Hacendado, ¿no? Este es Lidl o incluso Hiperusera. Una cosa así, ¿eh? Es de Hiperusura, tío. Sí, sí. Joder, qué mugre, tío. Bien, 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 bien. Qué maravilla. Venga, el siguiente es aún más grave porque fue consciente. No me preguntéis por qué, pero me gustó un juego malísimo que es Sky Odyssey, que apareció al comienzo de la vida de Play 2 y venía a ser como Pilotwings, pero en la época de Play 2 poligonal y tal, con un mundo abierto. Recordaréis, había un nivel en que aterrizabas con un biplano encima de un tren. Era una mierda fina. Afortunadamente... Sí, pero se mueve guay, ¿no? Hombre, no se ha jodido. Está con dos polígonos. Siete polígonos y medio. Mira las casas, mira las casas. Parece el desierto de Almería ese, que está lo de las casas del oeste. Usted creía que eran fardos de paja, te lo juro. Pero no son casas, tío. Es verdad, tío. Vaya textura. Bueno, la carretera sí, pero... Esto sí que es, ojo, obreal. Realismo puro. Realismo absoluto. Le iba a echar la broca a control, que pensaba que era un documental o algo así. Es el fotorrealismo puro. Hostia, cuidado. Tened en cuenta que no se veían mundos abiertos en Play 2 todavía. No había nada. Y llegaba esta mierda y a mí como que me impresionaba que no se acabara el mapa, que era tan grande. Joder, eso. Madre mía. ¿Lo estáis viendo, no? No os cuento más. Parecía... Esto me dice que es de FX, de segunda generación. Y digo, pues cae. Compro eso, ¿eh? Joder, vaya chusta. Madre mía. Qué maravilla. Sí. No, pero los tres polígonos están bien, ¿eh? Habéis perdido juegos malos y maldazos traigo aquí para aburrir. Es cierto. Correcto. Siguiente. Es cierto. Siguiente. Top Lister de Master System. Hay una recreativa que no está mal. Hay una versión 3 para Super Nintendo que mola. Bueno, pues el juego de Master System, cuyo desarrollo es lo que estáis viendo una y otra vez. Rompes las bases, recreates a los pavos y los devuelves a tu base. Nos enganchamos mi tío y yo y estábamos jugando hasta las 6 de la mañana tranquilamente los dos. Él un adulto y yo un niño jugando al Choplifter. Una y otra vez. Este no le defiende ni Donkey Kong. O sea, etílico. O sea, no lo puede. Madre mía, tío. Oye, a mí la recreativa me parecía bastante original. O sea, el rollo ese de tener que rescatar a los soldados. El de Super estaba bien. Más o menos. Tampoco es que fuera un juego. El Super era el 3 y molaba mucho más. Esto era... Esto era una mierda. O sea, lo que viene a ser una mierda. Es que era todo el rato eso, ¿no? Tal, de un lado a otro, tal, de un lado a otro. Sí, era rescatar a los soldados, llevarlos a la base y ya está. Joder, pero qué espacio tenía el helicóptero que ha salido de ahí. Un regimiento entero. Madre mía, tenía un agujero negro dentro del helicóptero. Como siempre está de perfil, es que es un helicóptero súper ancho. Sí, sí. Ponían las botacas que salían de los asientos. Mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es el coche de los payasos que se meten ahí. Aterriza el helicóptero y hace... Es el camarote de los hermanos Mars, macho. Madre mía. Esa pasión, la verdad es que... Se ha levantado y han dicho, me cago en todo, me metas en tierra. El desarrollo es apasionante. Mira, tiene cuantos sprites en pantalla y... Qué maravilla. Es verdad, por lo menos aparecen entre cinco y seis sprites a la vez, ¿eh? Cuidado. Un despliegue técnico. Ya, sin contar con los proyectiles. Bueno, mira, mira. Ahí ha habido más. Bueno, el escro para la que se la apoya, ¿eh? Bueno, venga, dale. Siguiente, sí. No sabes meteros con mis juegos que molan, coño. Venga, el siguiente. Minas Warriors 2 para PlayStation 2. Fue el que me descubrió el Musou. Lo vi en Hobby Consolas y decía, pero tío, que te haces un combo y llevas a 100 tíos muertos. A 150, a 200, y aquello no se acaba y me flipé muchísimo. Luego el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el Samurai Warriors, todos vuelven a ser lo mismo. A mí me gustan los de Zelda, ¿eh? Es bueno. Es decirlo. Madre mía. Los peores, tío. Madre mía. Y el de Dragon, los de Dragon Quest también molan mucho. La cuestión es que este fue el primer Musou. A mí me gustó mucho el de 3DS, ¿eh? Y nada. Sí, este a mí parece... Yo lo digo así. Lo tiene todo. Lo de la niebla... Lo de la niebla es increíble. A mí mi Musou preferido sea el Musou del Jamón, tío. Madre mía. Joder. Que te ponen buenas tapas ahí. Bueno, ya está. Joder, ya estaría. Sí, sí. Sí, una mierda. Sobre todo el movimiento lateral del caballo ha sido la polla. Madre mía. Así que rota, tío. Mira como el Resident Evil, tío. Caballo, tío. Joder. A ver, siguiente. Madre mía, tío. A ver, siguiente. Este yo lo consideraría hasta bueno. Iron Man Stoars. Ay, Dios. Super Offroad. Es una maravilla, hombre. Que lo he jugado en arcade en Amstrad. Lo tuve en Super Nintendo. Y en casa de mis amigos lo jugaba en Mega Drive. Todas las versiones. A darle vueltas ahí a los ocho circuitos que tenía o los que fueran. Es una maravilla. Es igual que Super Sprint. Pero lo he jugado a terreno. Es de decir que este es un poco... Me parece flipante. Este es trampa. Es que este juego es... A ver. Este juego es bueno. Este juego es bueno. O sea, tu criterio está mal. Este juego es bueno. Martínez, tú jugabas en CPC, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas uno que sacó... Es que yo creo que era Codemasters en su día. O cómo se llamaba, ¿no? Code no sé qué. Bueno, uno que era igual, pero con BMX. Que era BMX no sé qué. Pues era lo mismo, pero con bicicleta BMX. Era muy divertido. Lo regalaban con el Amstrad, además. Ah, creí que lo sé decir con el Colacao. No, 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 no. Era tela, era tela. Y estaba bastante bien para ser Amstrad. A mí este juego me molaba, más o menos. ¿Qué quieres que te diga? Este es un poco trampa, ¿eh? Este a mí me molaba. A ver, el control es una mierda. Y la perspectiva de los coches es una cagada. Y la física era lamentable. Y encima si jugabas en recreativa era... No me acuerdo de la recreativa, sí. El problema con esto... Por horas... El problema con esto es que el volante ese que lo giras y está girando todo el rato hasta que lo paras. Y tenías que tener una precisión milimétrica para pasar cada curva. Porque si no, hacia el coche. A lo mejor daba dos vueltas y se iba hacia atrás otra vez. Y tú, no, atrás, no. Era infierno. Sí, sí, sí. Este juego está bien. Un poco trampa. Impugno este juego. Martín, indiguiente. Siguiente y cámbialo. Venga, va. Tranquilo que los próximos no los vas a impugnar. Siguiente título. Y este lo has vivido tú, Sergio. Revolte de Dreamcast. Hostia, este juego. Un Mario Kart. Un avión con coches tele dirigidos que jugaba. ¡Una Dios! Todos los días, Oscar Lera, Roberto Ajenjo y yo, sin parar. A pantalla partida en Dreamcast. En Dreamcast. Madre mía, tío. A mí me parecía un juego... Dreamcast, Dreamcast. Un juego mierda. Lo digo así de claro. Con una física horrorosa. O sea, no para ser arcade. Es que era muy malo este juego. Lo digo así de claro. Insulso como su puta madre. Sí. Malísimo. Y además recuerdo que había... Tuve una secuela. Pero que además los coches se dan la vuelta como si fueran cucarachas y luego tenías que dar un botón para que volvieran. Bueno, bueno, bueno. Claro, es que se supone que son coches a radiocontrol. Tenían que tener ese rollito, ¿no? De coches a radiocontrol que se te da la vuelta y tienes que... Es que era muy malo. Y la detección de colisiones era una auténtica ponzoña. Por no hablar que los especiales no valían para nada. O sea, es que no tenía ninguna gracia. De hecho, siempre corría solo. Como en el vídeo que estáis viendo, es que siempre corría solo. Nunca había nadie alrededor. Una puta mierda. Uf. De muchísimo cuidado. Qué maravilla. Lo compro, sí. Este es muy malo. Yo... Indefendible. No se ve una puta mierda. Es lo que hay. Muy bien. Este no le impugno. Muy bien. Siguiente. Siguiente. También es difícil de defender. Juego de Game Boy. Wizard and Wargurs 10 Portrait of Fear. Cuando yo era... Ni sabía que existía algo parecido a la Game Boy. ¿Cuál era este, tío? A saber. Yo me había un amigo que se lo había comprado en Inglaterra, creo, de importación. Y era el primer juego que veía yo en una máquina portátil que avanzaba el scroll. Tenía scroll lateral y entonces tenía ahí sus plataformillas y me parecía mágico que no fuera una maquinita LCD con las imágenes pregrabadas. Así que como solo tenía el Tetris 7... Yo creo que fue de los primeros que lanzaron, ¿no? Es que este me suena haberlo visto también como de lo primero que vi yo en una Game Boy también. Pues este es de lo primerísimo de Game Boy y el primer juego de verdad que vi yo en Game Boy. Vaya, perdón. ¿Qué suena? No puede sonar tan mal eso. El horno. Ya crea el juego, coño. Hostia, ahora... Mira la pantalla de carga que es mágica. El juego era un poco chusta, ¿eh? O sea, es que... Hombre, pero era de lo primero. Era de lo primero que se dice en Game Boy, ¿eh? No, no, es que sí, que sí. Por eso lo digo, que bien, que bien tirado. O sea, que es que le estáis poniendo como si fuera bueno y yo digo, pues esto es un poco mierda. ¿Qué quieres que os diga? O sea, es que el personaje se va de plan a veces. Que desaparece de la puta pantalla, cojones. En fin. Que aparte no se distingue una mierda. O sea, no veo una mierda. Bien, bien tirado. Es Game Boy. Correcto, sí. A ver, bueno, es que en Game Boy también había cada cosa que te la marinera. Pero bueno. Siguiente. ¿Por cuál toca ya? Es que no sé por cuál va. Pues esa mierda en el... Vamos ya por el noveno, ¿eh? Ya estoy en el top 3. Así que en el segundo puesto... Sí. Juego que también me vais a impugnar porque no es tan malo. Que es NAM 1975 de Neo Geo. Que jugó mucho en la recreativa y en la Neo Geo X Gold. Joder. Y es un clon de cabal. Es un clon de cabal. Y que el rollo con este juego era... Es muy caro para lo que es. Pero no es tan malo dentro de lo que cabe. Es que a mí cabal me gustaba mucho. Es un juego... Sí, pero es mejor cabal y el Blood Bros que este, ¿eh? Sí, igual. Aparte que está copiado. Mira los gráficos... Mola porque todos los niveles... Todos los niveles y vas como en un barco ahí, que es un barco gigante, que es una tabla de madera, ¿eh? Joder. Ese es el helicóptero Shoplifter, si os fijáis. Es el mismo Sprite, ¿eh? Joder, ya te digo. Es un clon en sí mismo. Joder. He visto... Tenía la posibilidad de meter este o el Trash Rally. Pero como del Trash Rally ya hemos hablado en otras ocasiones... Hostias ese cuidado, ¿eh? Pues... Que más... Eso, ahora se ven Sprites que estaban robados de la chaqueta metálica. Qué sinvergüenza, macho. Tiene una cosa... Este juego de Neo Geo y luego muchos que salieron así de la primera hornada, que tenía el rollo del escalado ese y las explosiones y los enemigos esos que salían de una línea así y hacían... Y se ampliaban o desaparecían así, que era como... Como la animación. El modo 7 de Super Nintendo, coño. Sí, sí, pero para todo. Es como para cuando matas a enemigos, para cuando hay una explosión, para... Como, coño, haz una puta animación en vez de un Sprite haciendo así, encogiéndose y estirándose, tío. Joder. Eso era muy cutre. Muy bien. A ver, número uno, ¿no? Venga, sí, número uno. Y el número uno es además polémico, pero bueno, he jugado a este juego fácilmente 300 horas voluntarias. Me gusta la polémica. A ver cuál es. Y encima se llevó buenas notas y demás. Pero es Call of Duty Ghosts, el modo online. Le eché todas las horas del mundo. Venía fortísimo de Black Ops 3. Y me comí esta castaña. Me he jugado la campaña dos veces, porque además fue intergeneracional. Me lo jugué en Play 3 y luego en Play 4 para notar ninguna diferencia. Eso te iba a decir, te notaba una mierda. Y es el famoso juego del perro, como podéis ver ahí, que encima la gente se reía de él y hacía memes y tal. Mira, si está conduciendo el carro blindado, el cabrón. Como para no reírse de él, no te jode. Es porque le falta saludar a la gente. Buena. Dog of Duty, tío. Mira, se va el pobre. Se ha rido, se va humillado el pobre. Que le puso humillado. No, es que este juego yo creo que es el de los peores Colos Duty. La guerra es muy perra, tío. Joder. Es el peor Colos Duty con diferencia. Y estáis viendo la campaña que no está mal. Pero el multijugador tenía unos mapas hechos con el culo, mal equilibrados, armas chetas, todo mal. Y seguramente haya sido el que más ha jugado de toda la lista. Y además será de los peores. Así que ahí tenéis mi buena mierda. A ver. ¿Qué pasó? Ok. Oye, nos dicen desde Control que en un minutito volvemos, que tiene que solucionar algo Control que no tengo ni idea. Así que hasta ahora. Hola, ya estamos por aquí. Hemos tenido que solucionar un pequeño lagazo que tenía nuestro invitado. Lo hemos solucionado tarde, mal y nunca, pero bueno, es lo que hay. A ver, que estábamos con la ponzoña a la que estábamos jugando. Ponzoña que por la razón que sea hemos tenido que jugar. Y ahora le toca la lista a Aureal, creo, ¿no? Era ese el orden, ¿no? Sí. Pero da igual, da igual. Dale tú. Que más da. Correcto. A ver, Aureal. Primero, ¿cuántos hay? Has dicho 12, ¿no? He dicho 12. Tengo dos trampitas, porque no podría ser de otra manera. Correcto. Y luego el top ten propiamente dicho. Vale. Muy bien. Así que empiezo con las trampas y la primera, que es polémica, pero lo tenía que meter. Cyberpunk 2077. Vamos ahí, a tope. Cyberpunk 2077. Martínez determinado. Primeras versiones. No sé cómo estará a estas alturas el juego. No creo que mucho mejor, pero es indignante que tuviesen que sacar esto así. No indignante. Es una estafa en todas reglas. Estafa piramidal. Estafa for un pilatélico. Cuidado. Es un engaño, infa, lo que hicieron. Y espero que no van a dar con sus huesos en la cárcel, que es lo que tenía que pasar. Pero bueno, que les caiga un buen palito. Se está bien de arriba, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. A tope, ¿eh? En el vídeo que hay una moto dada la vuelta en llamas. O sea, madre mía. Era todo maravilloso. O sea, todos los bugazos con los que sacaron y que ellos mismos los ganaron. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué guay! Cuidado. Ha hecho el salto del teletransporte. Es que es en el futuro que puedes hacer. Das un golpe a un cristal y te teletransportas seis kilómetros para atrás. Que no, era el efecto de retroceso de la pistola, ¿eh? Es que tenía una mira como con mucho zoom, ¿no? Y al apuntar apuntabas seis kilómetros. Pero, en fin. Oye, pues yo, como he dicho antes, a mí me está gustando lo que... Sí, no, sí. Pero a mí me ha gustado más la polémica. Me lo he pasado mejor que con el juego. Eso te pega bastante, cabrón. La verdad es que sí. A ver, prosigue. Sigo con la segunda trampa que, bueno, este juego lo defiendo yo mucho y lo defenderé hasta la muerte. Conan Exiles. Madre mía. Es un... Es maravilloso. Es un juego maravilloso y yo lo disfruto como, vamos, como nadie. Pero tiene cosas de mierda. Pero literalmente, lo disfruta como nadie porque es el único que lo disfruta. Sí. Tiene cosas de mierda y que... Tiene delito que después de años de haberlo lanzado, sacan expansiones de pago, lo promocionan mucho. Y tiene unos bugazos que siguen sin corregir. Pero yo le he echado esto. Lo he mirado a la hora de hacer la lista y son 324 horas las que le he dedicado. Madre mía, tío. Así está de loco. Así me queda, ¿verdad? Sí, sí. Yo siento lástima, la verdad. Y la sentirías igual aunque no jugase a esto. Pero bueno. Sí. También es verdad, sí. A ver, siguiente. Sigo ya con el top de basuras propiamente dichas. Bien, bien, bien. Empieza con uno de Mega Drive. Rollo to the Rescue. Dios. Dios mío. Madre mía. Rollo to the Rescue, tío. Ahí le tenéis el elefantito más simpático de las plataformas. Es el típico juego de Amiga. O sea, es el diseño de personaje de mierda de Amiga. Joder, si te oyeran Marcos te mataba. Sí, lo sé. Me acuerdo. Ya le dije que el setup de vista era un coñazo. Es que eso no pasa nada. Correcto. Cuando tenía la Mega Drive, pues claro, no tenía más y pasta para muchos juegos y esto me lo dejaba un colega y decía, joder, es que ¿a qué me juego ahora? No tengo nada. Y me dejaba, ¿qué tienes? Pues solo tengo esto, tío. Bueno, venga. Y le echaba horas y me sentía pues sucio diciendo, pero ¿por qué estoy jugando a esto? Pues no tengo nada mejor que hacer en mi vida. Me extraña. ¿Qué estoy haciendo con mi vida jugando a esta basuraza? Es que, cuidado. Es que, Bupsi, por ejemplo, de Super Nintendo hace, o sea, es que, no sé, es un juegazo en comparación con esta auténtica ponzoña, ¿eh? ¡Madre mía! Pues tiene buena fama el juego, no te lo pierdas. ¿En serio? Sí, 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 sí. Pero por psicópatas como tú o qué? No, no, no. Esto sale en algunas listas como de las mejores plataformas de Mega Drive. Lo cual dice mucho del asunto. Del catálogo que tiene. No, pero tampoco. Eso es falso. Pero bueno. Joder, es que es lamentable. Vaya fondos más patéticos, más estáticos. Joder. A ver, prosigue. Sigo, sigo con otra basuraza. Comentaba Lázaro en el programa pasado que no hay juegos decentes de Superman. Y tiene razón. Y por eso he tenido que meter Superman de Man of Steel. Un exclusivo de la primera Xbox. Que lo jugamos un tío de bollullos del condado. Y yo, nada más. En todo el planeta. ¡Hostia! ¡Madre mía! Yo no me acuerdo de ese título, a ver. Sí. ¡Ay, Dios! Mira qué maravilla. Y eso es la intro, que se supone que es lo bueno. Eso es lo que estaba bien. Eso es lo que estaba bien. Hombre, es verdad que el Superman de Taito, cuidado, que hemos hablado de la EGRED 2, esta mini. Superman de Taito molaba mucho. El de la recreativa. Yo se lo he defendido muchas veces, ya lo sabes. Hombre, es que es un muy buen juego. Ahí lo tiene. Mira qué maravilla. Mira la supervisión, tío. La ciudad. Ha hecho el zoom de Cyberpunk, ¿eh? Sí. Ha hecho ahí zoom 200 kilómetros. La ciudad, está claro que la reciclaron de cualquier otro juego. Vamos a hacer una ciudad realista, actual. No, venga, una ciudad del futuro. Y es que se nota muchísimo que esto lo han reciclado los assets de otro juego porque Metropolis, de repente, tiene este aspecto futurista. ¿Por qué? Porque sí. Madre mía. Y ahí tiene la carpa maravillosa. Pues yo esto, como un campeón, me la jugué y me la acabé. ¡Ole! Porque mi vida no tiene mayor sentido que dedicarle tiempo a estas mierdas. Yo he de decir que, bueno, bastante de los que he metido me los he acabado, ¿eh? Que es que, madre mía. Sí, sí, sí. Es que, ¿el haz que está, los tíos doyó mal o el haz está así de mal hecho? El haz de eso está mal. Tiene la estela esa que deja, ¿no? Es un poco... Sí, es uno de los aviones en el desfile de... Sí, totalmente, ¿eh? En las puertas aéreas del 4 de julio. Madre mía. Muy bien. Siguiente. El siguiente. En esta lista he metido juegos también que les he dedicado poco tiempo, pero para mí era demasiado. Vale. Me vale también. Era un mierdón absoluto. Y no podía faltar en mi ranking uno que os va a gustar mucho, Duke Nukem Forever. ¡Ay, Dios! Lo intenté en consola y dije, bueno, esto lo voy a jugar en PC, lo voy a poner a tope de especificaciones y ya será otra cosa. Que va a ver como Dios. Claro, ya sabéis que en muchos juegos los pones a 4K y dices, bueno, venga, tiene un pase. Pues no, no. Se seguía moviendo, lo tenía a la máxima resolución posible en el planeta y seguía haciendo un basurón que se movía fatal. Es que este juego era una basura. Esto fue... Yo esto no le he metido, o sea, hay muchos juegos que no he metido porque es que no jugué muy poco y dije, madre mía, ya está ahí. Ya está. Pues muy poco y era demasiado tiempo. Sí. Esto era Gearbox en estado puro. Vamos a hacer caja, vamos a cobrar al personal y a salir adelante con esto. Cómo le jode, ¿eh? El Gearbox a los que tienen manía les tiene una manía que te cagas. Joder. A ver, muy bien. Siguiente. ¿Cuál toca ya? ¿Sexto? Ni idea ya. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Muy bien. A ver, dale. Tenía que meter otra estafa que le dije bastante tiempo y de hecho también lo... De hecho lo terminé en las dos versiones, Devil May Cry 2. Joder. Que tenía un disco para Dante y otro para la piba, ¿no? Para la piba que era exactamente lo mismo, salvo un par de secuencias y los poderes de la tía. Pero fijaos en lo flagrante del tema que era más divertido jugar casi con la tía. O sea, porque Dante lo habían destrozado de tal modo, era un tío que no decía... Y además con la excusa de decir, vamos a hacer los escenarios más grandes. ¿Cómo? Bajando la resolución. Lo bajamos a la tía a tope. Y los enemigos... ¿Habéis pensado jefes originales? No. ¿Cuándo te vas a lanzar? Mañana. Pues se acabó lo mismo, ¿no? Mete un tanque y a correr. Tanques con ojo. Es que yo cuando vi lo de los tanques con ojo. Este lo podría haber metido perfectamente, pero... O sea, en serio tanques con ojo. Tanques con ojo, sí, sí, sí. Es que yo por suerte o por desgracia, por lo que veo, por suerte, no lo jugué nunca. Lo probé, yo creo, mínimamente y no lo jugué. Es que era la menina. Qué maravilla. La menina. El cigarro ya es gordo. Que dice... No, y es que mola porque dijeron... Oye, ¿y hacemos líneas de diálogo para Dante? No tenemos ya dinero. Pues que no hable. Que no hable. Ya estaría. Solucionado. Correcto. Y tenía mucha gracia lo de hacer dos DVDs diferentes, pero dices que el juego era exactamente igual. O sea, no había necesidad real de hacer dos DVDs. No. No para cada personaje. Da la impresión de que tenía mucho contenido. Correcto. Con los dos discos. Madre mía. La intro, tío. La intro ahí en calidad DVD. Qué malo era esto. En fin. Quítalo ya que me duele el alma de ver esto. Madre mía. Es que lo más triste es que de mis sagas favoritas, diría. De acción, claramente. A ver, siguiente. Pues si el alma te duele, ya con los últimos juegos se te va a pudrir. Madre mía. Bueno, este lo tuve que hacer para Joby y todavía tengo la herida abierta. Bip. No lo conocéis. Bendito seis por no conocerlos. Os voy a poner en contexto. Cuando Pamela Anderson estaba en el juego, tenía una serie de televisión y tuvo cuatro temporadazas, a pesar de ser un desecho, y sacaron juegos. Sacaron juegos para Advance, para PS2 y para One. Qué horror. Y esto era... Madre mía, las animaciones. Uy, uy, uy. Sí. Pues esta es la parte buena. La parte buena de disparos, porque luego tenías parte de combate que era en plan Dash Dash de Revolución. Tenías que... Pero hay una pregunta. No. O sea, ¿no se mueve la protagonista? ¿No se movía? Era escándalo. Ay, ay, ay. Es pulsar los iconos en pantalla. Era todo con Quick and Events. Y le daba... Una patada a la espinilla. No, y lo mejor de todo es que le satisabas con el bolso. Qué horror. Toma, combo de patada en la espinilla, patada en los huevos y bolsazo. Claro, salieron los tíos con pistolas y tú le das con el bolso y ya está, ya los reduces. Y encima ni siquiera le disparan y decís... No, no, vamos a dejar... Yo vengo aquí a que me des con el bolso. Sí, sí. Oye, hay que decir... En su defensa no, porque realmente es de otro juego. Pero que me ha recordado la parte de los disparos a un juego que salió en Play 1, que estaba basado en unos dibujos animados o algo así, que se llamaba Danger Girls. Sí, sí, sí. Y que tenía unas mecánicas de shooter cuando nadie había hecho nada en plan coberturas y tal. Y era bastante guay para su... Ese molaba mucho. Era muy buen juego y tenía cosas... No, hombre, pero que de repente me ha aparecido ahí un poco el tema de los disparos y me había acordado de Danger Girls. Pero porque Danger Girls era muy bueno y yo te digo que a nivel de mecánicas era un poco pionero, ¿eh? Cuidado. ¡Madre mía! No está mal, ¿eh? ¡Qué horror! Siguiente, siguiente. Pues sí, no, no. Me había el chiste del chat del bolso Bim, Bam y Lola. Eso no ha sido mío, ¿eh? Eso no ha sido mío. Es que ese es bueno, ¿eh? Cuidado. ¿Has visto? Sí. Oye, no me jodáis, ¿eh? Mis chistes tienen que ser los mejores. Bueno. No, está claro que no. Ya lo sé yo. A ver, dale. Continúo con otro que me acabé, vamos, con un torero afrontando aquí el desafío que tenía ante mí. Pues nada, me lo terminé. Land of the Dead, Rotu Fiddler's Green. ¿Qué cojones es eso? Es una adaptación, bueno, una adaptación. Que pillaron la licencia y dijeron, venga, la peli esta de Romero que sacó de Revival de su saga, de Land of the Dead, está basado tangencialmente porque es un pavo que no guarda ninguna relación con la película, es un granjero o algo así. Y es un juego de zombies de los más lamentables que he podido yo jugar. Madre mía. Atentos a la física, a las detencias de colisiones, el zombie está atizando al cuadro porque el cuadro lo ha debido ofender gravemente y pasa de ti. ¿Cómo que Saturno devorando a sus hijos? Me cago en todo. Está ahí dando golpes al cuadro, tío. Mírale el protagonista, un dechado de virtudes. El protagonista es un redneck ahí lamentable. Joder. Joder, macho. ¡Ay, que la pasa! ¡Ahí va! Ahí lo tiene. ¡Bum! Se ha tropezado el pobre zombie. Esto no funciona a la radio esta. Me caigo. Por radio, le. Ahí, me caigo. Parece que ha pisado ahí un cepo de esos, pero de caballos, tío. Madre mía. Joder, ha cortado las pernas. Me voy. Estoy harto de que me insulten, no te podcast. Me voy a la gran ciudad, como Paco Martínez. Pero mal. Hombre, al juego este le salvaban los coches y las furgonetas que eran fotorrealistas. Pero si no llegas a ser por eso... ¿Por qué crees que me gustó? ¿Por qué crees que me lo terminé? Porque era, vamos, decía que era como un documental. El Fortnite Miami de los zombies, tío. Madre mía. Ya te digo. Súperrealista. Los zombies eran súperrealistas también, tío. Muy bien. A ver, siguiente chusta. Sigo con... No sé si recordás la peli del Cuervo, que a mí me mola mucho. Tenía que haber metido ese juego. Pues sacaron una secuela, que por supuesto era una ponzoña, pero hicieron el juego, menos mal que no lo hicieron de la película buena y les dieron la secuela. Qué maravilla. Mira qué animaciones. Ay, ay, ay. Mira, mira qué baile. Que no se dan. Que están dando ocias al aire. Madre de Dios. Esta joyita la hizo Free Matter y que hicieron. Tenían un juego anterior que se llamaba Perfect Weapon y dijeron, pues lo aprovechamos. Aprovechamos los fondos renderizados y metemos una mecánica de beat emant, que como sabéis pega mucho. Me extraes a dos cosas. Claro, sobre todo cuando te pones así entre dos escenarios y vas a dar un golpe así, te metes en un plano y das el golpe y se cambia al otro. Efectivamente. Y estás cambiando así entre escenarios. Eso es una maravilla. Lo mejor de todo es que... Ay, ay. No lo escucháis, pero cada vez que acabas con un enemigo se escuchaba el granido del cuero. No. Es decir, cada vez que matabas a alguien se escuchaba... Matabas a alguien... O sea, hay veces que no sé si la gente que hace esas cosas dice, joder, puede molar esto, o que sí, vamos, vamos a meter el cuervo. O no hay huevos. O realmente, claro, lo meten en plan, lo vamos a descojonar, ya verás. O es que no entiendo... Mira de qué maravilla. Un cabezazo. Guau, qué animaciones, qué locura. Además, que variedad de golpes, ¿eh? Sí, sí. Está haciéndole un combo de todo el rato la misma patada ahí al estómago. Mira, mira, mira. Maravilloso. Ahí pegándose. Mira cómo atrofia el escenario. Que parece que está bailando un tango él solo, ¿eh? Que le vuelven intangibles. Es como cuando... Lo jodido del cuervo que a los enemigos lo vuelve gilipollas. Madre mía, tío. Madre mía. Se ponen a avanzar de lado. A mí me gusta la cometida esa que parece que está diciendo, ¿qué te meto? ¿Qué me has dicho? Cabezazo. Mira, mira, mira. Mira, mira. El cuchillo no le hace absolutamente nada al enemigo. Esto es lamentable. Vas ahí como si fuera un cuchillo de papel. Así hace... Qué horror. Muy bien. Siguiente. ¿Cuántos quedan? Desde el enero, ¿eh? Nada más. Queda atrozado. No, no, bien, bien. Qué pedazo de mierda. He dejado lo mejor para el final. Correcto. Tenía que meter otro de Juan. Mira que me gusta el personaje. El personaje está... En los cómics Spawn está maldito. Pues en los juegos le ha pasado lo mismo. Pensa sobre una maldición salvo cuando es personaje invitado a un juego de lucha. Y tenía que incluir aquí Spawn de Eternal. Atentos a las calles. Porque esa es una calle... Está en el metro y eso. Hostia, chaval. Tiene más espalda que... Presta la atención. Primero, la capa solo salía en las fases de enfrentamiento. Si no, no veías una mierda. O sea, hablamos de un personaje que es prácticamente todopoderoso. Que con chasquear los dedos mata a gente. Pues mira, tiene problemas para matar a un simple matón. A un yonki. Tiene problemas para pensarlo. Pero mola porque soy todopoderoso. Pero voy a hacer este ataque de la misma patada todo el rato. Sí, sí. Que es lo mejor que puedo hacer. ¿Cómo anda, tío? Qué maravilla. Control rotacional por lo que veo, ¿no? Sí. Si es que es un Resident Evil. Pues esto... Un Resident Evil. ¿A que sí? Las betas de esta maravilla se las pasaban a creador de Spawn, a Todd McFarlane. Y les daba el visto. Bueno, yo creo que ni las jugaba. Seguramente las ponía en el tocadiscos. Sí. A ver. Está muy bien. Está muy bien. Seguí, seguí. Ahora que dices lo del tocadiscos. Seguí lo vuestro. El juego, cuando lo ponías un reproductor de CD, tenía una pista de audio. Que era una entrevista a McFarlane de 20 minutos. ¿En serio? Que la debió escuchar él y su hijo. Nada más. Madre mía, tío. O sea, qué interés tiene eso. Pues el ego del tío. Por eso le convenció. Le engañé un poco. De hecho, te metemos aquí con esto. Juega el juego, haced lo que queráis, pero en la entrevista que salga, ¿eh? Sí, sí. Lo de las calles es una cosa, es para hacérselo picar. Madre mía. Mira las tres. Qué maravilla, tío. Mira qué maravilla todo. ¿Este te lo acabaste? ¿Con dos cojones? ¿O este no? No, este no fui capaz, tío. Mira que yo me zampo todas las mierdas que sean de cómics y de superhéroes, pero este no. No, cojones. Joder. Muy bien. Siguiente. Uf. El número dos. Este también lo jugué en el hobby y, bueno, eran desastres impaleativos. En PS2, cuando lo petó Jack and Duster, salieron unos cuantos clones. Sí. Y uno de ellos era este de The Traveler's Tale, Haven, Call of the King. Uf, uf. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que tenía el peor diseño de personajes así que había visto. Sí, está con Ratchet. Yo no sé si Control podría escuchar el vídeo. Me parece que no. Yo creo que no. No. A ver, este juego tenía alguna cosa guay como... Se está escuchando. Si pueden escuchar el doblaje... Tenía alguna cosa guay como lo de viajar en nave de un planeta a otro, que eso en la época de PlayStation 2 será como un No Man's Sky, pero hace 20 años. Espera un momento, guarda silencio porque están escuchando ahora mismo el doblaje en directo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Espera. El caso es que hicieron hacer una mezcla de géneros y les salió una basura absoluta. Pero lo peor de todo era el doblaje. Que lo hicieron en plan... No sé si habéis visto la pelista del Rey León, que Phil Collins canta él mismo las canciones en castellano. Pues es exactamente... Yo creo que los actores originales en inglés lo hicieron en castellano y hablan como Doña Croqueta. En Tarzán, perdón. Eso es, sí. Yo me equivoco de peli de Disney. Pues era el mismo rollo. Y claro, el doblaje es en plan... Uy, ando desaparecido. Pero no puedo quedarme aquí. Ella podría estar en apuntes. Ella ha vuelto. Pero no es que es una de estas. ¿Qué ha pasado aquí? Que escucha la mierda esta. Se ha sido culpa de Raven. Es una basura tan enorme... Ha explotado, tío. De ver ese horror. He escuchado a los personajes hablar... ¡Oh, hola, amigo! ¿Dónde vas ahora? ¿Te acompaño? ¡No, te voy a machar! Es que era todo ese rollo. ¡Qué maravilla! Pero es verdad que a nivel técnico era bastante loco para hacerlo en PlayStation 2. Eso es verdad. Vale que todo. Además estuviera mal. Pero eso estaba bastante bueno. Después de esto, ya Traveler, se puso a hacer los juegos de Lego y todos estos. Y menos mal. Menos mal que... Madre mía. Siguiente. Último, ¿no? El último. El top. Mega top, ¿no? El último. A ver. Este juego me lo acabé dos veces. Adiós. Uno para la revista y otro para mi página. The Quiet Man. Adiós. Esta es una cosa inenarrable. Os voy a poner antecedentes. Es un juego con imagen real y con fases jugables de beat em up. Correcto. El protagonista es sordo. Pero es un sordo con poderes. Y se supone que... Este juego lo vendieron como diciendo, sí, sí, por fin vamos a poner un protagonista que no tiene audición. Va a ser un juego muy concienciado, con un mensaje muy potente. Pues resultó ser una basura. Para hacer el juego no contaron con ni una sola persona sorda. ¿Qué calidad? Metieron a una persona que sabía el lenguaje de signos, pero lo que hicieron es algo tan ofensivo como equiparar la lengua por signos con las señales que se hacen los pandilleros. ¡Qué horror! Lo mejor de todo es que las escenas de combate han cogido el motor del cuervo este que has enseñado antes y le han puesto otro gráfico, básicamente. Es el mismo rollo. Sí, sí. Y es que además es un juego que tiene pasta metida porque las secuencias de estas de imagen real no las hacían con pantalla verde ni nada. Esto contrataron actores exteriores, interiores, locales, de todo. Es muy loco. Es donde vamos a tirar el dinero. Venga, lo lanzamos aquí. Aquí mismo. O sea, ya no solo... Es bastante mierda lo que has dicho tú. No contar con nadie sordo para hacer un juego protagonizado por un sordo y tal. Pero ya que el juego sea protagonizado por un sordo y lo llamen The Quiet Man... No, pero la ofensa no termina ahí. Resulta que se supone que un gancho del juego iba a ser que ibas a jugarlo sin sonido totalmente para meterte en la experiencia y eso. Pues no. Bueno, resulta que cuando estás jugando oyes a los personajes a hablar pero como en los juegos de rol de Supernatural los escuchos aquí como un... Dicen, pero vamos a ver, si es sordo no oye absolutamente nada. Como los demás personajes son murciélagos o algo así, que se ven así las ondas o algo de eso. Entonces me suena que salían como efectos visuales, como, o sea, que estás sordo, que no eres un murciélago. O sea, que es que no... Es una cosa muy loca. Mira, esto ya es una escena del juego, ¿no? Yo creo. Sí, sí, no. Lo mezclaban todo a lo loco. Madre mía. La historia también es inaspetible. Madre mía. Joder. Muy bien, ¿eh? Sí. Sí, sí. Muy loco. Esto lo sacó Namco, ¿no? Yo creo. No, Square. Ah, Square. Eso es. Sí, sí, sí. Había pasado porque... Engañaron bien. Madre mía, correcto. Yo creo que puso ahí Yujinaka, tío, hizo cosas para el juego. Sí. Muy bien. A ver, Lazarín, mi turno. Y he de decir que creo que no me han pisado todavía. A ver, despedimos a nuestro querido invitado. Sí, despedirme, aunque la lista de Lázaro pintaba goloso. Lo vas a perder, tío. Me lo voy a escuchar en formato podcast y voy a recordaros que de vez en cuando le digáis que ha dicho que Ninja Gaiden es como Resident Evil, lógicamente, es que es así. Para que no se le suba. Qué calidad. Venga, vale. Hasta luego, tío. Chao. Hasta luego. Chao, Martínez. Cuídate. En fin. Pues nada, pues aquí está mi lista. A ver. A ver qué os parece. He quitado esto para control. He quitado mogollón de cosas y mogollón de cosas que además que tampoco nos íbamos a reír mucho. Con lo cual he dejado la mierda buena. Muy bien, hombre. Está quejándose control por ahí de fondo. He dejado mierda buena. Entonces, casi todo. Casi todo es mierda buena. No está en un orden concreto. O sea, según se me ha ido ocurriendo. De hecho, el primero que voy a decir puede ser el top de la lista, que es Street Fighter The Movie. Hostia. Street Fighter The Movie, que era un juego... A ver, el rollo es... Era un juego de lucha como Street Fighter, pero los sprites eran un poco diferentes. Pero al final, eso era como jugar Street Fighter X, que era un poco Street Fighter, pero... Y la versión de PSX ya flipas. Bueno, yo qué sé. O sea, era malo esto, era malo. Pero mira qué maravilla. Mira, mira, mira. Es una maravilla. Mira, mira qué bien. Mira qué bien. No, la verdad... Una cosa importante hay que decir aquí. Yo lo jugué bastante, pero lo jugué bastante como la segunda versión que salió. Porque la primera recreativa era un despropósito totalmente absurdo. O sea, era una mierda. Pero es que lo hicieron como otra versión. No sé si llevaba algún algo. No era Champion Edition, pero no sé si llevaba alguna historia. Que ahí lo que hicieron básicamente es coger el Street Fighter y cambiaron los sprites. Prácticamente. Entonces ese, pues hombre, tenía su gracia. Pero lo que era la recreativa primera era una mierda. Era una mierda de escándalo. Correcto. Sí, sí. Ahí lo suscribo yo también. Efectivamente. Y había cosas peores. Igual me equivoco, pero volvieron a coger a los actores para hacer todos los sprites. Madre mía. Sí, 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 sí. Ahí estamos. Estaban ahí todos. No sé si hicieron, no sé. Te oigo regular, Sergio. Estás ahí que te cortas. Le has cogido el... La lego. La posición a Martínez, sí. Sí, totalmente. Yo creo que una de dos o cogieron a los actores para hacer el Moñas o le hicieron ahí algún montajito o algo y ya está. Pero sí que lo parece, sí que parecen ellos. O sea, a lo mejor tienen un acuerdo en plan vais a hacer la peli, pero vais a tener que poner aquí... Metieron en la segunda versión o lo que sea, una Akuma que era un tío vestido ahí pintado de violeta o algo así, ¿verdad? Sí, era horrible, es verdad, tío. Con un peluco. Tenía que haber buscado el vídeo de la Akuma este que era asqueroso, era un horror. En fin. Cogieron aquí al pobre que estaba con la iluminación. Tú venga, te vamos a pintar con tal looks. Le pintaron la cara y venga para adelante. Sí, 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 algo así era. Joder, sí, sí, era muy feo. En fin, venga, vamos a ir avanzando. A ver, ¿se me oye o no? Sí. ¿Mejor ya o no? ¿Qué? ¿Se me oye ya o no? Yo sí. Yo te oigo ahí entrecortado un poco, ¿eh? A mí me dice control, qué bien. Hay que joderse. Parecemos generación Z80, tío. Cuidado que control se caiga, ¿no? No, ya no, que José Luis ha comprado un ordenador potente. Bueno, a ver, sigue. Dale, dale. En fin, venga, vamos a seguir. A ver si os acordáis de este. Se llama Eve of Extinction. Sí, me acuerdo. Era un juego de PS2. Sí, me acuerdo, sí. Era, es que este era bastante bueno. O sea, yo siempre lo he tenido ahí. Me lo acabé y me encantó. Lo comenté en Superjuegos. Me pareció la leche. Era un poco Resident Evil también. Era un poco, este era un poco, era un poco el Ninja Gaiden de la época. El Ninja Gaiden de que es sinvergüenza. Y lo jugué hace, hombre, es un hack and slash ahí, que joder, muy guay. Lo jugué hace poco y se me cayó un ojo al suelo, tío. Era un horror. La verdad es que tenía un recuerdo demasiado bueno de lo que era esto, pero bueno. Es que eso pasa, a mí me ha pasado bastante. Hay veces que dices, joder, qué bueno era, voy a probarlo. Y ya te, se te escapa la lágrima, eh. Bueno. En fin. Mola que reciclaron el peinado de Leon en Resident 4, que era estándar en la época. Bueno, sí, 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 era la época, sí, más o menos, sí. Correcto, sí. En fin. Este le va a gustar mucho. Aquí me voy a saltar alguno, Control. Bien. No te preocupes. Entonces, este a Sergio le va a gustar mucho. A ver. Es el Mortal Kombat Mythologies Surfero. Oh. Muy bien. He estado a punto de meterle, pero he dicho, bueno, lo voy a quitar porque no le jugué tantísimo. Pero este a ti te moló. Pero tú ya reconoces que es una auténtica basura, ¿no? Ojo, es que era malo esto, tío. Qué malo. A mí me gustó mucho, tío. A mí, tío. Y a mí. A mí me pareció, pues, un plataformas... Yo qué sé. O sea, era como mezclar ahí un montón de géneros. Era un poco, pues, plataformas y dabas hostias y tal. Era bastante exigente porque tenía ciertas cosas que, hostia, tenías que ser un poco hábil. Porque tenía unas animaciones que eran auténtica basura. Básicamente. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero... El control era sobre todo lo peor para mí. Pero, o sea, los combates estaban guays. O sea, para ser un plataforma, prácticamente, era un piece of persia con combos. Era un flashback, Sergio, que te gusta mucho. Correcto. Madre mía, qué chusca. En fin. Sí, esta era una muy mala. Bueno, voy a saltar... Aquí me voy a saltar unos cuantos. Bien. Me da igual. A ver, ahora soy yo el que va con lag. No sé qué pasa. No sé si querrá control que desconectemos o que no o qué. Pero bueno. A mí me veis bien, ¿no? Voy bien. Ahora sí, ¿no? Sí. Yo sí. Yo te escucho bien. Perfectamente. Venga, perfecto. Pues, a ver. Lo siguiente. Aquí me salto unos cuantos. Me voy directamente... Bueno, me ha saltado Babsy. Me ha saltado Mario Run. Me ha saltado unos cuantos. Me voy directamente a Master of the Lamps. Hostia. Cuidado con esto. Esto lo jugué yo en Amstrad CPC. O sea, me comí muchas mierdas en CPC. Claro que en aquellos tiempos o jugabas a mierdas o te ibas a los recreativos. Y yo eres espectador. Esto lo hizo Activision. Pues, pues esto lo hizo Activision. Y tenía como dos partes. Una, tenías que volar. La banda sonora era buenísima para ser Amstrad CPC. Lo que era probar que lo que ponga por ahí en YouTube o algo. Tenía una parte que era volar. Me estoy mareando. Era como un Aladín de 15 duros. Tenías que volar con una alfombra mágica y pasar por los rombos de colores. Cada nivel. Sí, es una alfombra. Quería que era la nave muy mal hecha. Sí, que puede. Hostia puta. Es una alfombra mágica. Entonces, era un nivel que tenías que hacerlo de la alfombra, pasar por los rombos con una banda sonora muy guay. Sí. Y luego, había una especie de Buda gigante o de un ser gigante. No sé si llegamos aquí, mira. Y tenías que seguir un patrón con los gongs esos de colores. Tenías que seguir un patrón determinado. O sea, tú le das tres veces al gong o cuatro, yo no sé. Sí, tres veces y salía el espíritu este con una pipa. Y hacía como con la pipa fumaba y sacaba unas pompas de los colores que tenías que pulsar en ese orden antes de que la nota te atacaba y te mataba si llegaba y te daba, ¿sabes? Y en eso consistía. Y ahí te da una pieza de un puzle y pasabas al siguiente nivel, que era otra vez alfombra mágica, pasar por los rombos. Y he pasado muchas horas jugando a esta mierda. Es una mierda, pero yo lo he disfrutado mucho. Era una mierda bastante grande. Una mierda muy grande, sí. Correcto. Pero muy grande, ¿eh? Madre mía. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Mira, siguiendo con CPC, unas navidades, unas navidades unos reyes, me regalaron el Afterburner de CPC, que no estaba mal, para ser lo que era, y el Karnoff. O sea, ese lo elegí yo. O sea, en CPC era un poco como que tenía muchas posibilidades, pero era extremadamente difícil. Pero para ser un juego de CPC estaba muy guay. O sea, a mí lo del inventario ese, que podías elegir diferentes artilugios, ahí en tiempo real. Entonces empecé aquello, era una locura. Mira, tú fíjate, coges una escalera, coges no sé qué mierda que hay. Lo que pasa es que era extremadamente difícil. Pero mira, mira qué disparo, ¿eh? Qué bien. Uno dispara ahí, que tira... ¿Por qué dispara con las tetas, no? Efectivamente, lanza pezones voladores. Está lanzando ahí... Y además salieron unos enemigos que eran como subidos en una avestruz. Era... A ver, el original de Recreativa ya era peregrino, como usted decía a mí. Pero en Amstrad, hostia, era complicado. Era muy difícil, pero era muy loco. Esto es... Pero yo lo tengo ahí en... Pero va a cuatro frames por segundo. Va a regular, sí. ¡Uy! Sí. Madre mía. Sí, sí, mira que son demonios subidos en nubes o algo así, lo que te atacan. Bueno. ¡Ay, un astronauta! Eran como astronautas... Bueno, bueno. Qué calidad. Es un delirio. Es un delirio. Es un delirio absoluto. Pero a mí, pues, me hizo ilusión en Aquellos Reyes. Y jugué, pues, todo lo que me dejó el juego. O sea, son esqueletos subidos en avestruces esqueléticas. Carnoff es así. Ya sabes. Joder. Siguiente. Bueno, y ahora vamos con un combo también. Esto es un poco CPC también. Soldier of Light. Mi querido Sainz Lina. Lo tuve que jugar en CPC, por supuesto. Me comí una mierda importante porque tenía tres niveles de los siete que tenía la máquina. Sí. Y tenía este aspecto tan espectacular. Lo mejor de todo, o sea, tú fíjate, o sea, comparado con el Sainz Lina, tú imagínate esto. Yo jugando en casa ahí con la lagrimilla, diciendo, bueno, yo no puedo jugar a la máquina ahora mismo, pues, joda esto. Madre mía. No estaba mal, no estaba mal teniendo en cuenta que esto se lo he puesto a control. Lógicamente tú tienes un Amstrad CPC, tienes esto y dices, joder, el tío que tenga una amiga, que tenga la suerte de tener un comodero de amiga, tiene que tener una versión cojoluda. El juego tiene que ser la hostia. Pues lo hicieron regular. Joder. Lo hicieron regular porque, atentos a la versión para amiga, o sea, que es un juego del 86, que no estaba mal, pero tú fíjate la versión de amiga, que es que se parece como una castaña a la recreativa. O sea, va el tío follado ahí, venga, corriendo para adelante, salen naves, que en el primer nivel no salía una puta nave, salen las naves, salen no sé qué, mira, mira el salto. Sí, pero vamos, parece que va en una cinta de correr en vez de en Saturno, ahí andando. Es maravilloso. O sea, y esto era amiga, imagínate, imagínate. En fin. Bueno, vamos a avanzar. Venga, me voy saltando cosas también. Voy directamente porque empleé muchas horas en esta mierda. Un juego que se llama Tracers of Montezuma, que lo jugué por primera vez en PlayStation Vita, cuando salió la consola. Acabé pillándomelo en iPad y es el único puzzle, yo creo, de estos, de juntar piececitas. Madre mía, tío. Le he dedicado una cantidad de horas a esta mierda. O sea, lo típico que ya no piensas, lo que digo yo de Picross, que te sientes como inteligente, pero creo que sí, por costumbre ya. Pues esto era como todo el rato ahí. Y jugué mucho tiempo. ¿Qué haces tú jugando a esta mierda, tío? Pues eso me pregunto yo. Pero bueno, si es el único de este rollo que me ha enganchado así, pues por algo será. Había otro que salió también cuando me pillé la Surface, que era un poco así parecido, que también me gustó, pero ni me acuerdo. Que no sé ni lo que pasa. O sea, cae en pichas por lo que sé. Pues ese es el rollo. O sea, tú empiezas a jugar y es un Candy Crush. Renesí de puntos. Renesí de puntos, efectivamente. Tú empiezas a jugar y es como un Candy Crush, pero llega un momento que hay una conexión ahí mental con lo que está pasando en pantalla y empiezas y te vuelves loco y venga combo de puntos y no sé qué y te da mucha satisfacción. Apasionante. El frenesí de puntos. ¿Qué te parece? Bueno, venga. Vamos a seguir. Yo creo que ya poco me voy a saltar porque es que poco hay que saltarse. Bueno, este yo creo que lo hemos comentado alguna vez, que es el Weapon Lore. Sí. Que es un juego muy bueno. Es un juego muy bueno, pero extremadamente difícil y extremadamente complejo. Lo impugno. Este juego es bueno. Este juego es bueno, pero había que emplear mucho tiempo y era muy poco satisfactorio. Es que si metes este juego cuando bailo mío se acabáis a flipar. Hombre, pero es que este recuerdo haber empleado mucho tiempo y yo creo que me lo acabé, conseguí acabármelo. Es que hacer un misero combo era bastante complicado. O sea, la gracia del juego era un Street Fighter, pero para hacerlo golpes especiales, tenías que dejar el botón apretado, hacer el comando y soltar el botón. Sí, era imposible hacerlo. Con lo cual, el combo ya, o sea, juntar una hostia con un golpe especial o luego otra hostia. O sea, hacer un combo era hacerte unos nudos ahí en los dedos porque no había Dios que lo hiciera. Y además, o sea, no te creas tú que te dejaban ahí. Venga, te lo vamos a poner fácil para quebraste una polla. O sea, iban a muerte todos los enemigos desde el principio. Con unas trampas que te hacían de flipar. Sí, 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 sí. Era muy cabrón. Entonces, bueno, lo he metido, pues yo qué sé, porque le dediqué mucho tiempo y no es malo, por supuesto que no es malo, pero bueno, había que mencionarlo porque seguramente la mayoría de la gente que lo haya probado, ha visto ahí medio minuto, ha muerto miserablemente y ha dicho, va a jugar tu prima a esta mierda. En fin. Venga, vamos para allá. Este lo he metido porque he empleado mucho tiempo también y es muy loco. Cool Borders 2 de PlayStation. A ver que esa saga me parecía un poco... Pues aquí había, o sea, el juego era pues un juego de snowboard de aquellos tiempos que decía, bueno, pues vale. Pero había un modo, que es este que sale en el vídeo, que era Big Air, Trick, no sé qué, que era como un juego de lucha y tú tenías que, o sea, era todo una rampa constante que ibas saltando y el juego te decía el movimiento que tenías que hacer. O sea, primero te ponía flechas, ahora ya en el momento en el que está el vídeo ya directamente te ponía lo que tenías que hacer y tú ya tenías que acordarte... Sí, como era el comando. Efectivamente, y tenías que hacerlo. Pues yo recuerdo haber estado jugando a esto como tres horas seguidas. O sea, de dolerme las manos, o sea, todo el rato saltando cuestas y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Entonces, mira, a ver, si fallabas te lo pone ahí, tienes que hacerlo así. Esto es la típica mierda que es solo un chalao como yo, pues estaría disfrutando así. Yo siempre asocio esto a 1080, el juego de 64, y es que estaba año en luz de cualquier cosa que se dice. Era otra cosa. Año en luz. Pero en este momento y en este modo en particular, era un poco juego de lucha. Era como, venga, y los comandos. Pero como me voy a comprar, sí. Claro, claro, y por eso empleé mucho tiempo haciendo el imbécil, básicamente. A ver, por aquí me he saltado un par... Bueno, voy a meter Dragon, de Bruce Lee Story. Hostia, cuidado. Me iba a saltar, pero lo voy a meter. Voy a meter porque era un juego, era un poco también putada, era un juego bastante putete. No estaba mal como juego... Pero era una engañifa. A mí me encanta Bruce Lee, o sea, bueno, como todo el mundo es fan de Bruce Lee, en general. Pero es que lo de este... Claro, yo lo veía... Es que este juego me jodía porque en las revistas de la época quedaba de puta madre. Sabes, que iba muy bien. Encima, más o menos, las críticas no eran malas y tal. Y cuando le jugué, afortunadamente en el copión, dije, esto es una auténtica vergüenza. Pues a mí me... Para lo que yo esperaba, que lo sabía peor. Eso sí, a mí me gustó y tengo que decir que conseguí terminármelo una vez de forma como muy heroica. El final era un poco como en la peli, o sea, estás como dentro de un sueño, tienes que cogerlo en un chacus y cargarte al fantasma ese que había, que era como un acorazado así, como un soldado así con armadura. Y conseguí terminármelo ahí con un puntito de vida y tal. Y fue como súper épico. Y no volví a intentarlo. O sea, tienes buen recuerdo entonces del juego. Sí, efectivamente. Porque pasa eso. Claro, y fue como, hostia, me ha acabado esto, que era muy, muy difícil. Y lo tengo ahí como... Es que lo veo ahora y digo, ¿en serio se juega tan mal? O sea, es que da hostias así al aire. Qué horror. Hay que ser un infierno. A ver, me quedan... Nada, he metido dos más. Simplemente eran muchos más. Pero me voy a saltar alguno que otro. Aquí, control, he cambiado el orden. Voy a decir primero... A ver, para que lo sepan control es un normal. O sea, es bastante retarde, pero no tanto. Ya, bueno. Yo creo, ¿eh? A lo mejor le viene de puta madre, pero no sé yo, ¿eh? Por si acaso. Pobre. En fin. A ver, joder. Es que, mira, tenía puesto en la lista Hello Pac-Man. Para darte ahí con el morrete. Tenía puesto un Rushing Beat, Ghost Chaser, Densay. No sé, tenía mucha mierda. Tenía hasta el Bapsi. Estaba a punto de meter Rushing Beat, pero me parece demasiado bueno para lo que... Es que es muy bueno. La mierda que tengo por ahí, ¿eh? O sea, yo empleé muchas horas, pero es que es bueno. Es un juego bueno. En fin. Vamos a acabar con otro de CPC, que es que no te quedaba más remedio. O sea, o jugabas mierda o no jugabas, básicamente. Que es el Brave Star, que era una adaptación de una serie de dibujos animados. Madre mía. Que era como un sheriff del espacio. ¿Pero qué dispara, tío? No lo sé. No lo sé. Es como un... Mira, ha muerto. Mira la muerte, ¿eh? Ha visto, pum, a tomar por saco. El juego... A ver, el juego estaba bastante guay. Porque, joder... Estaba sensacional. Una cosa... No te jode. El que juega está... Es muy malo, ¿eh? El cabrón. Está palmando, pero tela. El rollo es... O sea, tenías un mapa en el que podías viajar a diferentes sitios. Ay, que está volando ahora. Mira, sí, tenías como una montura y era un caballo transparente, básicamente, y volabas. Tenías power-ups, podías mejorar el arma. El rollo era que tenías que ir a diferentes sitios y como coger pistas y viajar... El mapa se iba abriendo. ¿Por qué disparan los desatascadores del váter, tío? No lo sé, tío. Está disparando gladiolos o algo así. Bueno, el enemigo ese, que es como un seto de esos del desierto, pero volando. O sea, te podías haber hecho un spray. Por abajo están corriendo unos ponis. Sí, o sea, hay como perros que te zuman como bajes un poquito el rollo. Hay como unas gárgolas también que te atacan. Los setos esos voladores. La gracia del juego... Yo me lo he acabado ya innumerables veces. La gracia del juego era esa, que podías... O sea, que tenías como los power-ups, lo de volar o andar. Tenías que ir hablando con personajes. Ibas desbloqueando cosas del mapa. O sea, tenía un desarrollo en aquellos tiempos brutal. O sea, no se había hecho nada parecido. Al menos en CPC. Pero... Tú en CPC y yo en Spectrum sufrimos bastante. Hombre, claro. Entonces, lo que era bueno... Era muy bueno. Lo explotabas, efectivamente. Correcto. Bueno, y voy a terminar con uno que no es tan malo, pero sí tiene sus cositas para reírte. A ver. Que este ya lo hemos comentado alguna vez, que es el Sardión de Super Nintendo. El Sardión. Correcto. Que es un rollo ahí como robot, orgánico y no sé qué. Sí. Y tiene algún... Mira, he cogido una parte del juego muy divertida, que es un enemigo, que es como... Bueno, iba a decir que era una polla transparente, pero es como un lagarto de agua. Es como un lagarto de agua que lanza burbujas y salen atentos a los pequeños seres de agua. Mira, 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 mira. Qué maravilla. Mira qué maravilla. Es como como fueran ETs transparentes. Pero lo que mola es la animación del lente. Sí, sí. Bueno, y estos que también también están animados de la hostia. Sí, sí. Un sprite ahí que se mueve y punto. Madre mía, macho. A ver, lo peor de todo es que el juego es bastante bueno. Luego el juego es bastante bueno. Lo que pasa es que, claro, ves esto y dices... Eso de que es bueno no es, no. A mí este juego me gustaba mucho. Mucho. De esto iba esto, ¿no? Era elegir juegos que nos gustaran. Que supiéramos a ciencia cierta que era una puta mierda. Correcto. Pero que por eso no lo he impugnado. Pero este juego para mí parecía una mierda. Así es que ahora te lo digo. Pues a mí me gustaba y yo me lo he acabado ya un par de veces. Y me entran ganas de volver a jugar ahora mismo. Sí, con la pinta que tiene. Sí, sí, sí. Y ya te digo que he dejado fuera, pues es Hello Pac-Man, Fighter History, Kid Nicky, Mario Run, Babsy, Dev Jam, Vendetta, que me dijiste que no te gustó. Es un juegazo. Es una maravilla. No. Por supuesto, te había metido en la lista taekwondo. Ahí está, joder, macho. Lo estuve jugando el otro día, madre mía, tío. Es un juegazo. Taekwondo es un juegazo. Yo es que no, no, tío. Pero bueno, este es muy bueno. Y he quitado, porque yo creo que al final es muy bueno, el Evo. Acuérdate del Evo de Super Nintendo. Es que el Evo es bueno. Se lo hubiera en Pognao. Sí, sí, tiene una banda sonora espectacular. Como casi todo lo que tenía Super Nintendo en ese sentido. Pero bueno. A ver, me toca, ¿no? Adelante. Vamos allá. Por cierto, estoy haciendo cosas raras. Antes de empezar, tengo que decir, es una gilipollez. Igual que tú has metido las historias de CPC y demás, yo no he metido Spectrum. Porque de Spectrum había juegos muy buenos, muy pocos, para mi gusto, pero muy buenos. Sobre todo los que venían de recreativos. Es que lo han dicho antes por ahí en el chat. Es que había auténticas estafas de conversiones recreativas. Es gran estafas. Porque además en la caja te venía la versión o de recreativa o de Atari ST o Amiga. Sí, sí, sí. Era un clásico. Y cuando lo ponías, pero en plan así, cosas que a lo mejor estaban en blanco y negro. Pero ¿cómo puede ser tan hijo de la grandísima puta? Entonces, no he metido nada de Spectrum. ¿Por qué no? Y he metido luego un popurri. Pero bueno. A ver, empiezo. En el décimo, y he dicho, bueno, ya sabéis, me conocéis, voy a hacer un poco de daño. También lo sabéis, un poquito. Perfecto. Como por ejemplo, décimo. Lo he dicho alguna vez, Mafia 3. Me pareció una auténtica mierda de juego. Que lo he dicho en algún programa. En el que, gracias, eso sí, gracias a él, yo dejé de acabarme todos los juegos que empezaba. Porque por aquel entonces, todos los que empezaba me los acababa. No sé por qué todavía. Y con este le doy las gracias. Gracias, Mafia 3. Porque era una auténtica basura y dije, no me vuelve a pasar. Se te acabó el completismo, ¿no? Correcto. Pero es que además este juego, para que no lo sepa, yo juego de manera superurona. Es decir, mis enfrentamientos, cuando llegaba al típico lugar, al headquarters, donde había muchos malos, ¿qué hacía? Yo me quedaba en un sitio escondido en el que solo había un acceso, normalmente una puerta, y me quedaba ahí esperando a que llegaran. Les disparaba, les disparaba. Os podéis creer que estaba tan sumamente mal el juego. Que es que llegaba a apilar 30 montañas de muñecos, porque eran muñecos. De muñecos apilados uno encima de otro, porque es que era siempre el mismo patrón. El juego siempre hacía lo mismo. Te venían dos o tres, te los cargabas, llamaban a otros dos o tres, venían, te los cargabas. Otros dos o tres te los cargabas. Y decía, ves que esto es insoportable, incluso para mí. O sea, es que no hay Dios que se acabe esto. Y eran todas las misiones exactamente iguales. Así que es un juego que cumple En imágenes, de decir joder que vergüenza Y tal, pero los que lo jugamos Este era una auténtica Una auténtica mierda de juego, y lo digo así, claro Malísimo, es indefendible Número 9, otro que también Telita marinera Pero queda bien en imágenes Lazarín, Knack En especial el primero, me pareció Una auténtica mierda de juego O sea, pero una auténtica Una basura, o sea Encorsetadísima, o sea, no tenía Nada que hacer, no tenía nada de gracia, el argumento era patético A mí Knack me parece un bicho Horroroso, el diseño de los personajes es horroroso Tiene menos carisma que Ratchet todavía Todavía, con esa nariz que tiene Que parece una berenjena Aparte el concepto, el concepto dice Bueno, se hace grande, pequeño, en función de tal Pero luego estaba eso totalmente desaprovechado Yo tengo que decir que Que no juega en la vida Pero porque no me apetece tampoco O sea, es que lo veo y digo O sea, no sé Es una cosa rara Es un poco Tadeo Jones Con un robot hecho de Este juego era de Cerny, ¿verdad? De Cerny, sí, sí Sí Hostia Que se dedique El tío, como dijo Bueno, le debemos la arquitectura de PS4 Pero mira la mierda que ha hecho No, 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 venga Vamos a sacárselo, tío Tenemos que pasar por el aro Luego el 2 El 2 tenía un modo cooperativo Y todo, salían como dos robots ¿No? Algo así Era como Correcto Pues a la, venga Que vaya en coche también El robot este gigante Pon lo que quieras Madre mía Si yo no, no, no tengo ninguna intención De jugarlo A mí el 2 me parece bastante Dentro de que es una auténtica basura también Pero comparado con el 1 Vamos, es que le da mil vueltas El 1, que malo era Me lo acabé Me lo acabé Por cierto No sé si lo he dicho Mafia 3 me lo acabé Y Knack me lo acabé Y el siguiente Cuidado Este va dedicado a ti Aureal Que además me extraña que no lo hayas metido Aliens Colonial Marines Me lo acabé Con dos cojones Lo he dejado fuera porque pensaba que le ibas a meter tú Correcto Eso sí que es una engañifa Pero engañifa en toda regla O sea, me parece No tiene nada que ver de lo que se enseñó al principio Con lo que terminó siendo el juego Tenía bugs por todas partes Y yo me lo acabé por poder Lo primero Porque en esa época Creo que me lo seguía O sea, me pilló Me lo tenía que acabar por cojones Y lo segundo para hablar con ¿Sabes? Cuando se meten la gente con el juego Pero no era tan malo Sí, sí era tan malo Era una auténtica mierda Además tenía bugs por todas partes O sea, no había nada bien en el juego No había nada bueno La inteligencia artificial El alien que se quedaba aquí ¿A dónde voy? Se quedaba de frente a frente Que eso era por un fallo de código Que lo pusieron mal directamente Están poniendo en el chat Que tenía la peor IA de la historia De los videojuegos Posiblemente, sí, sí Pero es que había otras cosas Que decías Es que esto no puede ser que esté pasando Por hablar de los bugs que tenía Que era una cosa Era prácticamente injugable Ciertas zonas eran injugables Pero bueno, en fin A otra cosa Siguiente Ay, Dios mío He metido este Como podría haber metido Dark Rift, por ejemplo Pero este más sangrante Además, literalmente War Gods Que fue una especie de prueba Rarísima De ¿Cómo se llama? De Midway Para, pues eso Tenemos que hacer Salto a las 3D Mortal Kombat Vamos a hacer primero una chusta La recreativa era lamentable La versión de 64 Que prevé yo Que era Era vergonzosa Pero es que creo que Es que hasta los fatales Pero es que El diseño de personajes Era de decir Pero tío ¿Quién ha probado? ¿Quién ha probado esto? Eran ridículos O sea, el diseño de personajes Es Que Si hubieran ido a un A primero de primaria Y hubieran dicho Haz un Un personaje Para tu videojuego preferido Sale ahí Un faraón Egipcio Venga, coño Pero muy mal hecho Correcto Sí, sí, un soldado Mira, mira el terminator El terminator De Hecho con papel al bal Tío Madre mía Pero es que Pero es que encima Luego los O sea, los fatales Estaban metidos ahí Con cazador Bueno, el sistema de combate Era una auténtica vergüenza Gráficamente Era patético Y yo no vi el de PSX Pero el de PSX Tenía que ser ya Una cosa ya Pues imagínate Oye, de este No sé si Si lo hizo también La misma gente No sé si te acuerdas Uno de Nintendo 64 Que también salió en Recreativa Que se llamaba Maze De Dark Cage De Dark Cage Ese era bastante mejor que este Bastante mejor que este Pues ese era bastante mierda Era una escoria Pero ese A un amigo mío le gustaba Ojo Y a ver si puede pinchar control Otro que se llamaba Dark Rift También de Nintendo 64 En exclusiva Que engañaba al principio Un pelín por el tema Un pelín Pero a la hora de jugar Pero poco, ¿no? Pero poco Sí, era una auténtica basura Y ojo Que le jugué El World Wars Otro juego que me acabé Es que me jode Mira, mira Ahí le tienes Zenmurón Es que yo jugaba mucho estos juegos Porque a un amigo mío Le molaban mucho Los juegos de pelea La basura Con él y tal Sí Jugué también a Bueno, es que había cada cosa ¿Cómo se llamaba? El Biofreaks Ese Madre mía Madre mía, tío O sea En aquella época, tío Al oro Al fondo de este juego Cuidado Sí, sí Zenmurón Mira, mira Bueno, bueno Bueno Emotion Capture Mis huevos En fin Que era un poco Lo que dije el otro día Que estamos ahora En la época del Terror en primera persona Ahora salen 800 juegos Todos los meses Pues esto era El rollo lucha El rollo lucha Cualquier excusa Era buena Para hacer un juego De lucha uno contra uno Porque Street Fighter Lo petaba Correcto Pues venga Pues nosotros también Y nos seguimos al carro Sí, efectivamente Y luego Con el saldo de las 3D Tekken Sobre todo Lo petó Y todos tenemos que hacer Tekken Y madre mía Pero bueno A ver Vamos a cambiar de estilo Y de plataforma Totalmente Este juego He estado a punto De no meterle Porque para mí Era bueno Pero he dado Mi brazo a torcer Conmigo mismo Y me he dado cuenta De que es una basura El Fester Quest De NES Es una basura Es una basura Es una mierda De juego Otro que me ha Es que me ha acabado Todos estos Yo creo que todos Me los ha acabado Menos uno Que ahora diré Qué maravilla tío O sea Es que Es que madre mía O sea Madre mía Te coges a un personaje De la familia Adams Que no le conoce Ni Dios Que es un Bueno a ver Que tenía gracia en la peli Porque era quien era Pero Que no tiene Ni puta gracia El personaje Y haces un shooter Ahí Es como un juego De naves O sea Es un Es Pocky Pocky and Rocky mal Pero era A ver Quería meter un poco de Zelda Un poco de tal Pero ojo Que es que había fases Que te metías En cuando te metías En interiores Era fase 3D El juego se convertía Totalmente en 3D En primera persona No sé Bueno Era imposible Distinguir absolutamente nada Porque era lo que A ver Lo que Oreal llama Fotorrealismo Era todo exactamente Exactamente igual Era imposible Era Mira 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 Era imposible orientarse Y además cada vez que girabas Sonaba como la foto Sonaba chiqui 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 Todo el rato así Chiqui 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 Unos mareos Yo me cogí unos mareos Un flash continuo Tío Correcto Pero era imposible orientarse Pues no sé Es que yo estas cosas Las jugué Y me gustó En su día Esta mierda Me gustó Coño Hasta que le jugué hace poco Y dije Esto es una basura Una mierda De Sansop Como casi todo lo que hacía Sansop Mira como mola Pero tú fíjate La proporción de los árboles Está en el bosque Mira los árboles Que son del tamaño De la cabeza Del tío fétido Pero también No os estoy dando cuenta La velocidad De desplazamiento Del hijo de puta Del espectro protagonista Que es que hasta que llegabas Para cruzar un parque Tardaban media La puerta La puerta era más pequeña Que el personaje Y los árboles Correcto Tienen el tamaño De la cabeza Del personaje O sea Madre mía Pues esto lo consideré Bueno en su día Madre mía ¿En qué estabas pensando Hijo de puta No sé qué me pasaba Bueno a ver Entramos ya Quinto Hay que hacer un poco de daño Grad by the Woolies Otra pedazo de mierda Hombre tu favorito De todos los tiempos De Red Efectivamente Vamos ahí Qué basura Otro que me ha Es que Pero por qué jugabas Estas cosas Porque era de Red Y todavía estabas engañado No no Yo esto lo vi Y me pareció una vergüenza Bastante grande Pero dije No puede ser tan malo Que yo lo he hecho alguna vez Y sí Hasta el final Era malo Tenía un diseño de niveles Tan sumamente Mediocre Y anodino Mira mira Ay 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 Madre mía Pero es que esto lo hizo Raid Es que yo no daba crédito O sea yo Yo no daba crédito Esto lo hizo Raid O sea pasas de hacer Un banjo katsui A hacer esta pedazo De escoria Madre mía Yo es que si de Microsoft Les hubiera insultado Me flipaba Me flipaba el nivel Las partes esas De los pasillos En las que había cabezas A los lados Que te daban sustos Y tenías que hacer Un quick time event Para no cagarte de miedo Que me enfermaba O sea Es que no tiene ningún sentido Y encima Le ponían la etiqueta De only on Xbox Y decías Pero no lo pongas Ay gilipollas Es que es peor O sea tapando O sea hacerlo En multiplataforma O algo Madre mía macho En fin A ver siguiente Este no me lo acabé Pero porque era Imposible A loro a la mierda Silver Surfer Era Bueno de los juegos Más difíciles que había Mira que en NES Había juegos difíciles Pues este era imposible Pero era imposible Me agarran las ranas Me agarran las ranas Enganchase las farolas Tío Escupiendo ahí Con la lengua Madre mía No estará tremendo Pero ojo Tenía un diseño de niveles Tan sumamente patético Que a ver Este era el típico shooter Que a mi me enfermaba Cualquier cosa te mataba O sea un proyector te mataba Si te dabas contra una pared Te mataba Cualquier cosa te mataba Pues había A ver este juego Mezclaba Combinaba fases De shooter Con el scroll lateral Tradicional Con otras Con otras De scroll vertical Las de scroll vertical El personaje era Como más grande El sprite Pues había veces Que no entraba O sea que no entraba Por el camino Que debía llevar No entraba Te lo juro No entraba El hijo de puta De los sprite Cambiaba el estilo Como veis El sprite Era más grande Pero aquí es como libre Pues había fases Que no tenía movimiento libre O sea tenías Tenías que ir por un caminito Y no podías ir por un caminito Porque te mataba El puto caminito Era así de largo O sea es que era absurdo Es así de largo El bicho Es que es gigante Madre mía Aparte que tenían O sea un sprite Un projectile Te pasaba a un metro Y te daba O sea Te daba De una colisión Efectivamente Estaba puesta como el culo Madre mía A mí me encanta lo de Es un juego de naves y tal Pero la cabeza ahí De silversurfer Que salga Ahí Correcto Que no significa nada Y el lagarto verde Al otro lado también Como yo soy el malo Tengo que estar ahí Por un huevo Es fundamental Hemos pagado los derechos ¿No? Pues ahí hay que lucirlo Como sea El lagarto Vamos En la vida Habrá salido un lagarto En los comis de Seymour Justo antes de este nivel El enemigo ese Que estaba el lagarto Sentado así Como si te fuera a vender El periódico Estaba lanzando cosas O sea Que absurdo Tío Que horror Tremendo Este Insisto Este no me lo acabé Porque era imposible O sea yo lo intenté No podías creer Era imposible Bueno 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 Cuidado A ver Número 3 Aquí tengo que decir Que le he jugado En emulador Porque no tuve Afortunadamente No tuve la consola Hotel Mario Toma ya Este le jugué Porque dije No puede ser Un juego de Mario No puede ser tan Tan malo Porque es Mario Si lo era Si no Era una vergüenza Era una chusta Esto Porque además Es que no comprendían Pero porque han hecho esto O sea te haces Con una licencia de Mario Y haces Una especie de Bueno a ver Salvando la distancia De levator action Entre comillas Mal Ojo a la secuencia De vídeo Que tenía El juego Este Oye yo hay Yo hay algo Que O sea Es que toda la vida Me lo estaré preguntando Y jamás Sabré El motivo Pero que le lleva A Nintendo Fíjate Esto si que Ahora sin coñas Las animaciones Si lo había hecho Como un estudio polaco O algo así No no si Pero literalmente Un rollo Un estudio por ahí Checheno Que hacía dibujos animados Mi sobrino de 8 años Dibuja bastante Lo digo Bastante mejor Que esta auténtica Que esta auténtica mierda Pero yo lo que no Jamás entendí Porque este le jugué Este le jugué A posteriori O sea Nintendo También tenés tú Unos huevos Sabiendo que era una mierda Pero no me lo acabe Pero jugué Bastante Pero ya digo Que no puedo El caso es que Con lo que es Nintendo Con sus licencias Con sus personajes Para dar aprobaciones Y tal Como puedes aprobar Esta auténtica basura Pero no por calidad Sino por el diseño Pero que has hecho Con Mario y con Luigi O sea que Es una basura De diseño de personaje Yo lo que te decía Es O sea Como se tomó la decisión O sea como se pasó De Tener Como aliado a Sony Para hacer una Super Nintendo Con CD-ROM A darle tus licencias A Philips Para hacer esta mierda O sea No había un término medio No podías haber hecho Algo Normal No no Es como del top A hundirme en la mierda O sea Fue la peor decisión Que ha tomado Nintendo Pero con mucha diferencia Bueno Tendremos que esperar A ver que precio Le pone a la nueva Switch Madre mía Macho Yo Yo es que no daba crédito O sea cuando estaba jugando A Sachustano En fin Este era el 3 Sí Bueno el 2 Le tuve que Le he metido Y creo que me la acabé Más de una vez Lógicamente Rise of the Robots Joder Claro que sí ¿Qué te parece? O sea yo lo hubiera metido Si hubiera jugado Más de un minuto Es que yo jugué bastante Yo jugué bastante Hasta mañana Lo reconozco ¿Qué haces? Le he dado a hostias Salen tornillos Tío Pero yo A ver Reconozco que le jugué Porque la banda sonora Me molaba Que era la de Brian May Y tal No sé qué Que tampoco fuera tal Que era de Brian May Correcto Que utilizó los mismos efectos Para la guitarra Que utilizaba en Queen Que hizo lo mismo Sí que sí Ojo Que es que era siempre O sea El catálogo El set de movimientos De los personajes Eran tres O sea Era Tenía los mismos El mismo repertorio De movimientos Que el del VIP Ese De falta el bolso Para zumbarle con el bolso Es que madre mía Yo no sé cómo Qué horror Esta mierda Es que ya Le ha ganado Es que la mayor escufo De la historia Digo Le ha ganado No, no Se ha acabado el tiempo No me extraña Casi siempre O sea era muy difícil Cargarte los personajes Es que esa es otra Era muy difícil Cargarte los personajes En el tiempo establecido Es que es así Madre mía Me flipa que en su día Era como gráficos Eh, cuidado Gráficos pre-renderizados Qué guapo Correcto ¿Por qué no parecía bien Esa mierda? Porque a mí me gustaba Claro, tú pensabas Lo que pensabas Pero claro Luego veías esto Y decías Madre mía Pues como los de Megadrive Que cuidado El Experts Y todas esas mierdas Que salen en Megadrive Madre mía Rise of the Robo Madre mía El robo Que te decían Si comprabas el juego Yo no sé cómo podía jugar A estas cosas Es que no sé Qué pasaba Porque te marreaban Con publicidad Y te engañaban Te lo pintaban Como una maravilla Y confieso Yo aquí tenía ya el copión O sea yo no tenía Por qué jugar A esta mierda No tenía la obligación De jugar a esta utente Toma mira Kao Buah que hostia Va buena A falta de un segundo Para terminar Que yo recuerdo perfectamente La primera vez que lo jugué Porque Yo vivía Alba de Rapotar Yo vivía en Alcorcón Y había un Pues un videoclub De videojuegos Nada más Que vean en Aluche En el centro comercial Aluche Y alguien me lo comentó Y yo creo que fue El primer juego Que alquilé Porque tenía un mogollón De juegos Y además tenía Mojón de importación Y fue el primer Que alquilé Y me quería morir Luego jugué A joyas Que alquilaba En el sitio ese Pero este yo creo Que fue el primero Y vaya Vaya escoria Vaya error Yo recuerdo que aquí Le dieron además Un bombo en la prensa Nacional O sea fue Fue portada de superjuegos En su día Sí, sí Este juego era de Mirech Si no recuerdo mal No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero sea Sales Curve O yo no sé Quién lo hizo A mí me suena que era Mirech Pero no estoy muy seguro Vete tú a saber Alguna escoria de esas Pero bueno En fin Es que en lucha había cada cosa Y tengo que terminar Con uno de lucha Este Este no sé si me lo acabé o no Pero jugué muchísimo Porque no podía Dejar de reírme Lo confieso Way of the Warrior Juego Yo creo que es el peor juego De lucha de la historia Este es el de Jaguar Este es el de Jaguar Ah que maravilla Si, si, si Yo no podía dejar de reírme Con esta mierda O sea yo es que creo Creo que es el juego Que está hecho de coña Aposta así Si, tiene toda la pinta Luego creo que O sea Leyendo los reportajes Y tal No, no O sea que no se quedaron Sin dinero Tal y cual No sé qué Pero yo Yo creo que en el fondo De alguno Lo hicieron una apuesta O sea no puede ser Que hagas esta auténtica Chusta Tú fíjate El lagarto El lagarto Es el dragón de atrás Está partiendo Se está dejafonando Parece que lo que han hecho Es clavarle el estómago A la silla Ahí con un clavo O dos Tío Y está sufriendo Madre de Dios Pero es que este juego Era un sinsentido Todo O sea el diseño De personaje Era una vergüenza O sea eran sus colegas A la gente Los colegas y tal Venga Haz un diseño Este voy a hacer Este así Porque sí Luego las enigas Tengo un sombrero Y un chaleco Claro, claro El chaleco Y el palo Es como si dieras A Don Kikó En un palo Hace 15 años Con las greñas Correcto Y le das ahí Para que se vaya a pegar A la gente Por el barrio Sí, bueno Lo que hace básicamente Lo que pasa es que Ahora ya no tiene las greñas Sí Ni efectivamente Y es un poco más bajito Vamos que podría hacerlo Pero vamos que luego Jugara esto Era todo el rato así O sea lo que estáis viendo Esa Que estaba rebotando ahí Mira, mira, mira Era así todo el rato Bueno, bueno Era así todo el rato Y venga, y venga Ataca, y ataca Y la animación esa Del ataque con las dos piernas Bueno Correcto Pues este juego Era de Naughty 2 Cuidado No Cuidado ¿En serio? Sí, sí, sí Venga ya De hecho la han quitado ellos De su lógica No me extraña Joder Qué horror Tío Qué horror ¿Y esto salió solo en Jaguar O salió en más sitios? Yo solo jugué en Jaguar Ojo En emulador En emulador Porque como para tal Pero vamos Que yo no podía Dejar de reírme Yo he llegado a llorar De risa con esta Auténtica basura Normal Porque es que había Algunos fatalities No sé cómo Cuando lo llaman aquí Qué madre mía Sí, bueno Madre mía Mira, y está ahí Cantando Victoria Está enseñando ahí La tripilla El personaje Qué horror Bueno Bien, ¿no? Qué horror Y ojo Qué chocriba Que podría Insisto Podría haber metido Joder, recuerdo Por ejemplo O sea, acordí del juego Este que salió De Underworld Para PS2 Que parecía de PSX Que no O sea, vendía eso Pero vendió la de Dios Es Cristo Que era una auténtica basura Pero basura Que era de Proain Que era de sus juegos Más exitosos Que me han dado a cojones El asunto Porque era de Underworld Y ya está Yo creo que al mismo nivel Que aquel de Van Helsing ¿No? No, era peor todavía Van Helsing o algo así El de Underworld Era todavía peor Y ya es decir Madre mía Era de ese pelo Y de esa categoría Así que ahí ya estamos Pues muy bien, ¿no? Hasta aquí ya, ¿no? A mí me jode Porque seguro que tengo ahí Mierdas Pero mierdas, mierdas, mierdas Que he jugado por placer Sabiendo que eran Auténticas mierdas Pero es que no No he terminado De encontrar ahí Basuras Dentro de un año Vete tú ¿Sabes cuándo? Volveremos a hacer esto Si es que los tops estos Yo estoy convencido Que si lo volvemos a hacer Vamos a cambiarlo todo Sí, vamos a meter cosas nuevas Seguro Estoy convencido de ello Así que no hay problema Eso y porque nuestro Bueno, al menos el mío Es una basura O sea, me quedaré con dos o tres O sea, de lo top Vale, pero de la ponzoña Yo tengo ponzoña ahí en mi cabeza Para burro O sea, que no No tengo problemas En seleccionar Hacer nuevos tops Así que nada Por eso ya está aquí, ¿no? Que ya está bien No está mal Sí, hombre No está mal Y ojo Que son las Las 10 y 25 Y no la una y pico Dos y pico de la mañana Como suele ser lo habitual Serían las dos y pico Efectivamente Cuidado Parece como si fuera Marcos Directamente Control Que estás en Z80 Deseando irse a cenar El jodido Sí, tío, sí Joder, pero bueno Oye, que como siempre Un placer Gracias a David Igualmente Que está con nosotros Soportándonos Que ha aguantado mucho Sí Luego se ha buscado la excusa De que se tenía que haber hecho Estar hasta la polla Bueno, a veces ha sonado el timbre Seguro que le ha dicho Se lo ha dicho al hijo A la hija Ahí le ha mandado un mensaje Por WhatsApp Ahí le ha dicho A tal hora Da cuatro veces al timbre Abre la puerta Y dale al timbre Y ya está Seguramente Yo lo hubiera hecho De hecho Así que En el chat Nos están agradeciendo el horario Nosotros también lo agradecemos Sí, la verdad es que sí Bueno, a mí me da un poco Bueno, no me da igual Pero no me da igual Pero vamos Que si hay que hacerlo A la hora que dicta Control Que es el que manda Básicamente Pues se hace Y ya está Se hace No hay problema Así que nada Pues oye Un placer Y hasta la semana que viene ¿No? Eso es Que ya veremos Cómo lo hacemos Que la semana que viene Vienen curvas Hostia Sí, sí, sí Hay cositas Y tenemos que ver Que esto lo hemos hablado Así en petit comité Sí En petit suite Tenemos que ver Tenemos que preparar Un streaming de algo Un streaming de juguete Así a mitad de la semana Por reírnos O sea Podemos elegir Podemos elegir Un pequeño catálogo De mierdas Que esto Se nos puede dar muy bien Se nos puede dar muy divertido Y ponerlo Ponerlo en la web O en Twitter Y tal Y que la gente que nos sigue Que elija La basura Con la que podemos castigarnos Está bien tirado O sea A veces piensa Poco Pero poco y poco Muy pocas Muy pocas veces Muy bien Además un domingo A las diez y media No me lo puedes pedir O sea si sale Es porque tiene que ser muy bueno También Pero bueno El de A ver De las mierdas de chistes Que has soltado hoy A el de Capitán Flacon Capitán Flacon Capitán Flacon Concha Velascovich Ese no Ese a mí me ha gustado Joder Tiene su público Oye que nos despedimos ya Que luego nos riñe Control con razón Totalmente Que ya hemos terminado Estamos aquí regodeándonos En mira que pronto es Tío Correcto En fin Así que nada Ale La semana que viene más Pero ya verémos cuándo Y cómo Y todas esas cosas Así que ya lo Ya lo diremos Así que nada Ale Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.